Hola ¿El mejor personaje? ¿Cuál es? Es uno que sabás, ¿no? Esperá, ponía Vadappel ¿Vadappel? Sí Ojalá No me acuerdo en qué estaba lo que pasó ahora Vadappel ¿En Vadappel? ¿En Vadappel? ¿Variety? ¿Está en Vadappel? Ahí sí Vadappel Igual yo juego en normal, no sé qué acá me gusta jugar Ah, ¿no? No, Vadappel es una pija Sí, vamos a ver No le queda suscripción del online ¿En serio? Pará, vamos a hacer esto Dame un unito antes Antes de ir con esto Vamos a arrancar el bracket Y avisar que ya arrancó Esto no va a estar bracket en cada pool ¿Qué? Esto no va a estar bracket en cada pool Ah, no, pará Vamos a ver No, la verdad que ayer me cagaron Estoy de la pista, viste Yo igual me voy a comprar ayer O sea, ayer te hice una N, te imaginarás Lo tengo que dejar 4 ¿No? Está bien Lo hiciste una vez perfecto Lo hiciste una vez perfecto No Está ahí Yo tengo prueba de que lo hiciste una vez perfecto ¿Cómo? Y si está el High Score Y si está el High Score Es la última vez que lo hiciste ¿No? Obvio Pero No te guardas en el High Score Nada Te guardas en el mayor Por ende, tengo prueba de que lo hiciste una vez Estaba arrancar en cada pool independiente ¿Qué pasa, barro? No 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 os digo bien abrirlo y todos los pools tipo en Tau No, porque no me está reportando Bueno, a realidad usted me va a tener que reportar acá también, ¿no? ¡Ya! ¡Sali! ¡Ya! 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 O sea, si juegas con los botones es infinitamente más fácil, pero no tiene gracia. ¡Claro! ¡Claro! ¿Nosotros cuatro vamos a jugar todos en esta tele? ¿Cómo? ¡Ah! 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 Van a jugar todos acá mientras yo campeo. ¿Te imaginas? Yo voy a jugar mientras campeando contigo. Sí, sí. Vamos a otra, vamos a otra. Yo elijo. Ah, mira. El opening del chavo del ocho. No, ¿por qué? El opening del chavo del ocho. ¿Estás mejor que campeando, no? Arranca, mamión. Obvio que el mundo loco de take save. Vamos a jugar todos y la bajo. Yo juego acá. Yo juego acá. ¿Estás jugando vos? ¿Estás jugando mientras campeás? No, ya está marcando. Espera ahí. El cable de acuerdo. No, no. Ah Uno, dos. ¡Llegamos! No, no, no. Carajo, estás jugando. Poné en stream esto, por favor. Aquí tenés que sacar el juego que me toco un rato. Yo dije que iba a jugar esto. Bueno, ese, cuando quieras... Ya voy. Tengo que crear sala acá, ¿no? Bueno, voy a jugar con este control, ya que está acá. okesperi. No, me ecloño por ti chavo ahí. Ah, ah Ah, ah No, dale Ah There you go Dale No, do it No, do it Quasi el cable para sincronizar el... No sé si el cable para sincronizar el promo Ahí va... Estamos en vivo ya ese ¿Eh? Estamos en vivo ya ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo, no tenemos caballita de casta, no sé por qué No voy para ahí a saludar entonces ¿Hay un enchufe por ahí? No sé Ah, para enchufe el celular Yo también voy a precisar en un momento Si, igual me va fácil Estoy quedando en la sala recién Voy a arrancar yo en stream Fui a jugar todo en stream Bueno, ¿Qué torneo es este? ¿Por qué no nos contás un poco? Esto es Ultimate Smashdown Online 4 ¡Cuatro! Ahí está Estoy editando el ruge de que esto está mal Acá está faltando una stage El T para torneo Para agilizar este torneo vamos a hacer stages random Nada de baneo, stages Sí, sí, obvio que sí Las leales Promiso, voy para allá Sí, sí, pasa, pasa Vamos Bueno, a ver Entonces, este... Como vimos el mes pasado Este es el chat Este es el chat Este es el chat Este es el chat Parece que se cayó el chat, ¿no? Bueno, hay gente que nos siguió hace 19 minutos Caro Davison Muchas gracias Que es la mana de Patrick Trim Que va a jugar el torneo ¡Oh! Me vuelvo loco No sé si el chat te están dando ¿Por qué no escribimos algo en el chat para revisar? ¿Me puedo cambiar el nombre? Ya que no vas a jugar vos No, la gente se va a jugar ¿Cómo cambié el nombre? Cambié el nombre Soy Amino Sos Amino Bueno, gracias a Nico Dan por el follow Muchas gracias Nico Avisanos si están dando bien el audio Si siguen viendo el video Todo eso Nosotros estamos viendo arreglar ¿Qué anda el S? Bueno, Balta Todo tranquilo Ahora sí, tenemos el chat andando Aparte tenemos Bueno, en el Discord Ahora se están mandando automáticamente los clips Todos los clips que hacemos Se van a mandar automáticamente al Discord de clips y destacados ¡Qué nivel! Así que bueno, si están en el Discord de Smash Uruguay Ya saben Y si no están Están más que invitados Buenas Belipe Mega dice Sí, Mega Indeed Y bueno, estamos acá entonces Para el cuarto Smashdown Online ¿Cómo te ves Río? Yo creo que vos vas a ganar Río Te cuento ¿Vas a jugar en serio? Esa es la pregunta Te cuento lo que... Viste que el mes pasado jugué Hora y media de la Final Fantasy Sí, sí Al pedo Totalmente al pedo Sí Entonces dije para este torneo Dije No es la pena Dije ¿Para qué me voy a pisurar? Igual Y ahí no se anotó el Mitsu No se anotó Mitsu No se anotó Mitsu No se anotó Márol Ni Márol, exactamente Pero igual dije ¿Qué pensaron? Igual sigo fiel a mis principios de ¿De qué? No es la pena Entonces se me ocurrió algo Ya que voy a jugar todos mis partidos en stream Sí Mejor de 3, sí Ya que se voy a jugar todos mis partidos en stream Sí Quizás a la gente la agurre ver siempre lo mismo ¿Qué? Voy a darle la posibilidad a la gente del chat A ver quién me dice el personaje ¡Ah! ¡Muy bueno! ¡Vos! Esto es único Pará, con criterio No voy a jugar basoneta No voy a jugar basoneta ¿No? Ok, ok O sea, si me tiran ahí un par de opciones Vas a elegir una Voy a elegir una Bueno, ya saben entonces el chat Pueden ir tirando opciones Para lo que va a pitear Río A ver si le tiran algo jugable Ahí estamos, ahí estamos Gracias Fernando Se ve negro ¿Negro serás vos, Pato? Así que estoy esperando por el Dani Si querés andar editándome Gracias, ahora sí Ahora sí Lo voy a jugar contra uno de los nuevos de la comunidad El Dani 87 Dani 87 Para que haya subido esto un poquito Pero que no sé por qué no me responde todavía Ay, estamos mejor Bueno Dani 87 Si nos está mirando por favor que vaya entrando a la sala Ah, sabés lo que no tengo acá, Discord Que vuelva Joker Nardo, te está diciendo Felipe ¿Estás para jugar Joker, Río? Eh, hago un game de Joker juego Bueno Hago un game de Joker juego Sí Excelente Ya sabemos entonces Puede ser, eh Puede ser Ahí va esta Balta entrando Acá está Dani ¿Qué es esto? Ah, ahí Bueno, ya vamos a ir pidiendo a la gente del grupo de Río Que vaya entrando a la sala de Aminas Eh, en la sala de Aminas es donde va a jugar Río Eh... El ID de la sala es Level bajo No, es a mesa míos Es en... Sí, el bajo Ahí va Digno Digno de lo que... De lo que estamos por ver ¿Y qué? ¿Muro está out? ¿Muro está out? ¿Muro está out? Sí Sí, 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 sí Muro está out Y... Creo que Darkplay también Porque el talado se le venció la suscripción de online ¡No! ¿En serio boludo? Sí Está... Bueno... Capaz que vuelve Joker Nerd Capaz que vuelve... Algún game va a aparecer Dejame ver con quién juego primero Estuve metiendo a Taiko con el Trim recién Un muy buen juego Para los que no lo tienen 10 dólares en la tienda en este momento El Dani no me quiere responder boludo El Dani no responde Parece que le vamos a dar DQ Tengo que jugar con el Dani de arranque ¿Dani dónde está? Dani Está cagado el Dani Se cagó el Dani No está ni conectado Llegó un tema de la sala No sé qué es boludo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Hay una canción que se llama yoga ¿De quién? De Wifi, obviamente Ahí está Ahí está Si Te cuento algo curioso Para que sepan los espectadores también La canción yoga No está siempre disponible En las mismas pantallas A veces te deja elegirla Y a veces no Pará, dice me doy DQ ¿Qué le pasa? Ven a mi sala Me doy DQ Son shit shows Estos matches Hice cualquier cagada Saludos Dice el omelette Bueno, se cagó ¿Quién es el omelette? Es el nugget, boludo ¿Nugget? Dale, nugget Ya te cagás Ya fue Me voy a jugar otra cosa No, perdí el primer set y se fue Bueno, nadie quiere jugar contra mí Nadie quiere venir Nugget es cola Se fue Ya ganaste O sea Ya gané un set sin jugar Sin jugar Y estoy por ganar otro porque el Dani no aparece Sí Que venga Bu Bu ¿Te animás a ir entrando en la sala? Así podemos ver una buena partida por lo menos Vamos Yo quiero liquidar rápido mi set Cosa de dar espacio para que juegue otra gente Claro, está bien Está bien Pero si no aparecen mis rivales se complica Sí La verdad Se complica Este... Bueno, nueve viewers ya Muchas gracias a todos los que están viendo Estas no partidas Porque por ahora no van a haber partidas Hasta que venga la gente que tiene que venir Sí Lo que voy a hacer acá es... Mirá, acá ya tenemos un partido A Tipeta ganó 2-0 a Sigma Cacipeta ya ganó 2-0 Al Sigma Que el Sigma comparte Switch con el Dani Y después están Garux y Vikinga en ese grupo Yo creo que de ese pool claramente van a pasar Ahí vino Bu Cacipeta y Garux Así que voy a arrancar con Garux ¿Ponerme acá la bombita? Nadie reportó todavía así Ya hubieron reportado ¿Cómo haces para ponerlo? Ahí... Eh... Select Real Fight Ahí ¿Vas a ponerme Ligo? Obvio Bueno... Lo único que me comenté el juego de Ligo fue Joker Así que voy a jugar Joker Majer Joker Bueno... Me juega de Game 1, Joker Game 1, Joker Perfecto Esto es... Pulse 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 Pulse, Best of 3 Pulse, Best of 3 Pulse vs Rigo 0-0 Eh... No... Listo Bueno... Buenísimo Ya voy a ir poniendo la pelea Pulse, Best of 3 Pulse, Best of 3 Pulse, Best of 3 Pulse vs Rigo Digo porque reporté solo yo en el canal de Discord Tranqui, Belipe Tranqui, Belipe Que hay que reportar en Smash GG Hay que reportar en Smash GG Belipe Ya sabés A aquellos que son incapaces de reportar el... Bueno... ¿Cómo veas con Boots? Eh... No entiendo por qué siga diciendo Mitsu y Rionardo Cuando ya lo editamos Si... Si... Que raro No se preocupen Ya vamos a... Ya vamos a arreglar esto Tranquilos que eso se arregla, eh... Tranquilos que eso se arregla, eh... Bueno... Ya vemos... A... A Bug haciendo uso de los Heavys Ya se murió Ya se murió Ya se murió Ya se murió Yo quiero... Acá Bueno... Se murió Pero está... No nos vamos a quejar, ¿no? No nos vamos a quejar Ya... Un stock de ventaja Buscó el spike de vuelta ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Ya está! No sabés qué hacer Mirálo... Lo destruyó Lo destruyó mentalmente Un... Un dato curioso No sé... No sé si sabían esto Pero... Es... 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 Es canon... Joker es un yo-yo, y quizá por esto tenga una ventaja tan alta contra Ugg, que no tiene estando. Vamos a suponer que seguramente es un yo-yo. Seguramente. Hernán, no podemos actualizar los cosas de arriba. Lo cambié y no se actualizaba, entonces lo cerré y ahora no sé cómo abrirlo de arriba. Los nombres de los players, te digo. ¿Es ese? Gracias, eh. Lo vi, me encantó, me encantó. Quiero ver estos replayers, estas dos kills de vuelta. Ahí tenemos el segundo Spike, Pimba, y el tercero. Bueno, si su único está es Belipe, decíle que me belica la persona. Y ahora sé en el tercer Spike. ¿Qué te gustaría vos que uses? Pimba. Hermoso, hermoso Spike. Meganardo. ¿Por qué sigues diciendo Mitsu, boludo? Bowser te están pidiendo, ya lo cambio, ya lo cambio. Yo no voy a jugar ni Bowser, ni Ganon, ni Pokémon Trainer. Ah, no juega ni Bowser, ni Ganon, ni Pokémon Trainer. Pará, te puedo pedir yo, te puedo pedir yo. Sí, claro. Te quiero que juegues... Eh... Jugate... Giro. ¿Te animás? Sí, claro, claro. Bueno, Rigo va 1-0 versus Bug Smasher. Gironardo. No sé si... Si Belipe lo dijo después de mí, o si pensamos los dos en el mismo personaje. Lo que sería muy curioso. Este... Bien. A mí se jugaron más de 30 personas. Qué rica. Y cómo salieron? Y... El RASA empezaba un jereo, esta fue la quinta temporada. O sea, mes a mes, si vos quedaba bien el A, B, subísala... Subísala y etc. Bajas. Bajas. Bueno, en fin. Lía online. Sí. Las primeras la ganó Mitsu. Después se bajó, ganó un par pedro. Y yo el mes pasado gané con Kiro. Qué bien. Y este mes gané con... Kaboom. Kaboom en el borde. Ah... Bueno. Primera kill para... Young Link y Link. Young Link y Link. Qué rica. Young Link me encanta. Me gustaría dar más uso de Young Link de lo que se ve acá en Uruguay. Bueno, me gusta. Ah... Sí, sí, sí. Tuak. Tuak en el borde. Ah... Está bien. Buspeado, buspeado. Quiere cerrar el stock. Lo... Toca con un tilt y lo mata. Snus. Kamikaze. Obvio, pero no se puede en 40%. Ya sabemos cómo es. Un Toon Link Nardo también preguntan. De hecho... No, preguntan si hubo. Si hubo. Hubo. Hubo en la liga. Y cómo estuvo. Hubo tipo 2 games y ganaron. Bien, entonces. Excelente. Sí, me imagino. Bueno. Se está complicando. Contra... Buu Smasher en este momento. No estás cargando la B, Teire. No, no, no. Tenés que... Dejar siempre el foito cargado. Todos los braves. Muy bien, Buu. Cubriéndose ahí. Bounce. Claro que sí. Igual no está tirando mucho proyectil. Solo alguna coronita que otra. Y no te estás comiendo ninguna. Es momento de un trit, me parece. Es momento de un trit. Es momento de un trit. Sí, ¿no? Un Hatchet Man bien pegado. Uy, uy, uy. Bueno. Ay, el combito. El combito. El combito. Bien Buu. Uno a uno. Está bien. Más entretenido si vamos a tercer set. Si algo se bajó, que no responde. Y volví con el Smash y qué. Dice así que... No sé si se bajó. No sabemos si se bajó todavía. Eh... Bueno. ¿Qué tenés ganas de ir para ganarle a esto? Está complicado. Jugué a un personaje... Sí. Dentro de todo decente. Te voy a tirar una para ganarle. A ver. Mario. Mario. Complicado partido. Se puede. Sí se puede. Sí se puede. Con Mario sí se puede. Se puede, se puede. Soy malo con Mario. ¿Sí? Sí. Yo soy muy malo con Mario. O sea, algo tengo. Algo tengo. No es miro. Spikeas. Poné. Bueno. Eso es lo importante. Ay, ay, ay. Mirá. Enlárate encima. Es una mierda. Es una mierda. Sí. Esa es la peor parte. Bueno. Está bien que salga eso. Sí, obvio. Muy bien. Uso de super armor de Bug para salir de esa situación. Tiene que dejar de... ¡No! ¿Qué pasó? No. Lo mató la Ilat. Y Bug no va a dar combi. ¡Mirá esa string! Si no era... Si no era... Si no era K. Rool... Lo mataba. Ay, ay, ay. ¿Sabés que lo que no gusta de Mario? ¿Qué? No gusta de él. No está bien. Está bueno. Es un buen favorito. Lo podés encajar en buenos momentos. Bueno. ¿Se viene? ¿Se viene? No. Bueno. Buena smash. Ay, no llega. Buen backer. Todavía no va a cerrar. A ver si busca culminar ahí. Buscó la trap. Creo que con un downer lo matás, eh. Casi. Lo que pasa es que es muy pesado. Ya sería hora de que se vaya muriendo. Ahí está. Buena smash. Auto shield. Buena kill option de Mario. ¡Ay! Mirá eso. Y se lo lleva. Con upper. Y tibaguea. Vas a tener que cerrar este stock rapidito. Pero podés. Lo podés bobear. Bueno zapper. Muy buena string. Terrible. Logra salir bug. Sí, obvio. Ay, ay, ay. Ay, cómo no lo agarró. Buen forward smash. Se lo lleva bastante early. Todavía puede ganar. Esto es partido de cualquiera de los dos. Uy, uy, uy. Muy bien hecho. Ese dash attack. No lo mata, no lo mata. Muy buen tequeado. El tick de Sonic Gear, señoras y señores. Cambia los labels de abajo. Best of Five Grand Final. Ah, bueno. Perdón, eh. No, la meta. No llevo nada. GG. Gana 2-1 Bug Smasher. Anotame. ¿Cómo que no es Grand Final esto? Pará. No, no es Grand Final. Pero va. Capaz que nos cruzamos Grand Final. Capaz que se cruza en Grand Final. Capaz que sí. ¿Vos cómo la ves? ¿Cómo la ves, Hernán? Andá, andá a tomar leche, chico de puta. Jajajaja. Nadie siguió del Q1 más. Bueno, yo anoto acá entonces que Bug me gana 2-1. No, no voy a tocar nada esto. El Bug 2. 2-1. Submit. Y preciso al Dani. Pimba. Submit. Bueno, necesito que venga el Dani a mi sala. Ya. Ya. Bueno, el Joker bien, los otros dos mal, ¿no? Si, no. Pasa que es complicado con el Bug. Perdí contra un buen rival, ¿no? Si. Es complicado. No perdí con un Belipe. Claro. No perdiste con un Belipe, con un Gerix. Perdiste con Bug. Ah, no, no es que nada, no es que nada. ¿Te gusta el nuevo logo Smash Uruguay? Está buenísimo. Es absolutamente mega. ¿El diseño de Fronk? Me encanta. Fronk está muy bien para los diseños. ¿Tenemos cámara de casters? Tenemos cámara de casters. ¿Tenemos cámara de casters? Con el logo de Smash Uruguay. En breve me van a dar a jugar unos Tycon. Ah, hay que cambiar los nombres de los casters. ¿Cómo se cambian? Ah, eh, a ver. Voy a tratar de encontrarlo. Prestame. No, una pregunta. ¿Vale? ¿Tenemos alguno de Discord ahí? A ver si me respondió este señor. El Dani. ¿Vale Discord? Vamos para el lado del tema. Acá. Dejame que Diego termine y voy, dice. Eso fue 32, 34. Bueno, entonces vamos a mandar un otro partido a la sala. Sí, mandale uno. Vamos a ver que hay en otros pools. Y mandamos, ¿no? ¿Sabes que tendría que abrir una pestaña con cada pool? Para tener esto más rápido, ¿no? Sí. Sí, me parece mejor. No, por lo menos cuatro. Cuatro. Sí, ¿cuál? Son ocho. Son ocho. ¡Uh! El culo te abro ocho. Jajaja. Jajaja. Bueno, falta Dani nomás entonces. Falta Dani y se cierra mi pool. Porque Nagel se bajó. Exacto. O sea, si le dan a Dani salgo segundo en el pool. No está mal. Estás bien, estás bien. No está mal. No está mal. Bueno, hoy no tenemos a Marrol, no tenemos a Mixu, pero tenemos a... Tenemos unas buenas pools. Tenemos a Zapo, Alema, Gacipeta, toda mi club. Exacto. Toda la club. Tenemos a Trim, tenemos a Pato. ¡Opa! Tenemos la participación especial de Snix. Snix. Que es Caro Davidson, la hermana chica. Mirá, Caro Davidson. ¿Qué juega? ¿Tenés idea de qué mainea? Según Pato, mainea Ike. Ike. Sabe volver a la stage. Bien. Y tiene un Pocket Mac. ¡Opa! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pocket Mac. No la he jugado nunca. Pero está. Bueno, veremos entonces. Tenemos estreno de varios personajes. Bueno, Psycho no apareció. Pero es que Geryx me dice que no juega a un Psycho. Pero Geryx no tiene forma de Psycho. Ah, sí tiene forma de Xena. Geryx, Psycho, Zoro y Longels. Tipo un Zoro, Psycho se podría mandar que está lindo. Sí. Pulga ahora se podría mandar que está lindo. Bueno, mirá, Snix acá la tenemos. Le sacó un game a Pulga. Mirá. Mirá. ¡Opa! No cualquiera. No cualquiera. Acá vamos a poner el Pul6. Bueno, voy a sacar esto. A ver si... Tengo la sala esta persona con la autoridad. Eh... Es el 5. No, pará. Estoy acá. El Pul6 es este. Está Lucho. Está... Está el Zoro. No, pará. No, pará. El pancito. Yo por ahora estoy bien, gracias. Yo agarro. ¿Qué es esto? Cocacha. Gracias. Bueno, vamos a probar esto, Ulises. En stream. Cocacha en stream. A ver. Es como un pan Con cosas Bueno, tenemos que asignar un partido Diego está jugando Acá está perdiendo muros y yo de Q ¿Estamos de acuerdo? Che, Agustín ¿A uno de ustedes quiere jugar en stream? No, a la verdad no le gusta A uno de ustedes dos Dale, pero se meten a la sala Arran desde ahí Bien, el objetivo de este campeonato Es quedar afuera lo antes posible Así castigamos Ya va a pasar ¿Estamos aquí jugando? Sí, seguro N-World Master Sí, sí Es un ser complejo O muro El ex rey del pozo No sé si la tenés esa ¿Por qué? Acá no te hago mal Acá no te hago mal El de Coba Basica creo Sí El de Coba Basica creo Sal, el de Coba Basica Para muro Gracias Porque ¿Qué te pasa? Vamos a tomar Reset Match Reset Bien Y le ponlo Porque el pozo Pozo es un grupo conocido De la comunidad El líder era Cerdo Y dijo ¿Qué pasa si yo le saco el arma A todos me voy Y queda un nuevo rey Elegido por el poder de los dioses? ¿Y quién fue elegido? Muro Muro Pero ayer se cagó y se fue Y ahora hay otro Bueno Lo vemos al Garox Acá en el chat Gracias Garox por conectarte Decirle a Garox Si no quiere No, Garox Mejor de stream De buena pila Pero le preguntale Si no quiere Garox ¿Querés venía a jugar stream? Vení al stream Garox Dale Consigui un rival Y vení Bueno, entonces Book Ya jugó su partido Omega Bueno Omega Vamos a buscarlo Omega A ver ¿Con quién va? ¿Qué pool está? Pero si vino acá Omega va con Bueno Pato Con Sapo Con Sapo Omega con No, ahora dentro Sigma Que es Dani Sigma es Dani Así que le voy a pedir a Omega Que se retire Ok Omega, por favor Muchas gracias por venir Pero Si quiere después de este partido Que juegue Que consiga un rival Y que juegue Después de este partido Bien Entonces No, no, Garox Voy a dejar yo con el Dani ¿Cómo andan compañero Caster y Gordo Rigo? Y andamos bien, Garox Andamos bien Contra Sapo ya jugué Me tomé el palo Bien ahí, Omega Bien, bien Después conseguiste un rival Garox, Omega Y después te haces jugar Ahora, tío Estoy para jugar algo bien turbio Bien turbio Sí, lo más turístico Te digo lo que juego más o menos Sí Tipo Te juego ¿Dónde es? Te juego un game Opa Te juego un Ice Climbers ¿En serio? Quiero un Ice Climbers Quiero un Ice Climbers Te juego un Inkling ¿Cuándo vengo un Inkling? Quiero un Ice Climbers Porque es turbio Es la definición de turbio Vale, vamos a ver Un game Un game Un game No sé cómo juega este señor Bueno Pero voy a jugar yo con el Danny Danny, volvé a entrar a la sala Por favor No, no, es este Es este, Sigma Ah Creo que es O sea, comparten Switch Pero supongo que es Danny Si sos vos que estás en la sala Porque sabes que es el problema Tampoco sé de personaje que juega Así que tampoco lo puedo reconocer ¿Qué? ¿Vas a jugar vos? ¿Con el tema? Sí ¿No es Danny? ¿Qué? ¿No es Danny? ¿No es Danny? No, no, pero cuando termine van A ver si me respondí por Discord A ver Vamos, soy Danny Bueno, perfecto Vamos Danny Sale Samus Opa Sí, ¿no? Podré poner el partido Creo que no está, ¿no? Acá Listo Bueno Y ponerme los nombres ahí Ahí Danny 87 Danny 87 Yo te digo algo ¿Vos te acordás de ahí El tema de los dos tiempos están en Elite más? ¿Están en Elite? ¿Vos sabés cómo? ¿Cómo? Haciendo un solo movimiento ¿Cuál? La B común Uy, la B puta ¿Cuál? Es un combo en realidad Ok, ¿cuál es el combo? Ahí mismo Bueno, Sigma muy opresivo Muy agresivo ¡Se muere Nana! ¿Por qué? Bueno, situación complicada Ahora para Rigo Sin la Nana 0% El Danny Muy jodido lo veo Necesita tocarlo Necesita por lo menos tocarlo ¡Vamos! Listo, ya está, ya está, ya está Y ahora Es otra partida ya, ¿eh? Terrible muerta la Nana Sí, la verdad que sí Vikinga acá Cerdo acá Muchas gracias a todos los que Nos están viendo Les mandamos un saludo No quieres jugar con Rigo No la culpo Dice Vikinga Sí, estoy de acuerdo No, sos vos Sos Vikinga No mientas Sos Vikinga Todos sabemos Aminas molesto Aminas nunca te va a cambiar el nombre Uy, uy, uy Cerca, cerca Ahí te tira el cosito Mirá Ahí está Sí, sí Lo siento Lo siento acá Los aptiles no van a pegar No, no va a pegar nunca eso Bueno, volvió Nana Volvió Uy, podés cubrir eso con la B Olvidaste Se terminó el juego acá ¡Aquí esto, por favor! Bueno, bueno No Sí, obvio Forward smash Y down smash Eso es lo que tenés que estar pegando vos Eso Claro Rigo Bueno Bueno Les recordamos A la gente del chat Que pueden elegir Qué personaje va a usar Rigo Dentro de De Lo Dentro de lo que no sea Bayonet Claro Zoro Bueno, Zoro Game and Watch no juego Game and Watch no jugás Pikachu te embola Vos sabés que yo te iba a pedir un pillo ¿Qué dice ese? Todo bien Todo bien Acá estamos Muy buena Per Excelente Se puso las pilas Rigo No entra Samus es inmune a ese combo Es inmune La gente formarte O sea Dejá encajarle a Pills Porque no tiene esa hitbox Y pa Muy buenos snipes De De Icicles igual, eh Se los está comiendo todos Pero nana Hace algo Nana Quiero ir a Rigo Con DH ¿Qué es DH? Duck Hunt Duck Hunt Duck Hunt Me gusta Me gusta Vos podés Vos podés Ahí acá Le pizará Buenos up smash Shiglipov para Rigo Te piden Shiglipov me gusta No jugás Shiglipov Es hermoso No lo entiendo No lo entiendo Es Tenés que trolear Es trolear No lo entiendo Te aburre No lo entiendo y me aburre No lo entiendes y te aburre Está bien Está bien Oh la cámara lenta esa Estuvo pillo Miralo, miralo, miralo Empezó a patear el router No somos nosotros No somos nosotros Anda perfecto Estamos vivos Tira la ola Ay, ay, ay El grab No se cruza No se cruza Buen parry Lamentablemente No puede Bola 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 Cagón Te dicen acá Rigo Bola No, no, no Te va a mantener ahí No, no Se puso nervioso Se puso nervioso ¿Qué pasó? Bueno Lo agarró Lo agarró Estamos ahí Estamos ahí Mano a mano Este es el que cuenta Aurice Vamos Nana no se cubre a tiempo ¿Sabes cómo descoordinar a la Nana? Sí, ¿no ves? ¿No ves? Descoordinado Son todos descoordinados Wow, qué rica Muy bien Sí, depende de la distancia A veces hace cross-up Y a veces no Eso era para Spite Sí, eso era para Spite Fue hermoso Fue hermoso Ay, me vuelvo loco No, me vuelvo loco No No, no Igual 160% No se puede dejar La Nana Entró en pánico Bueno Buena Muy bien jugado Muy bien jugado Quiero un vivo Yoto te piden Darkhunt o Yoto Darkhunt o Yoto Y a ver A ver Tengo un voto por Darkhunt Y otro por Yoto Vale Yoto es Ken Es Ken Horrible Es Ken o Rigo Pero me gusta más Ken Va, no Puede ser Cloud También Cloud Es tremendo Yoto Cloud Sí De la espada Sí Tremendo Yoto Porque pega piña y patadita Pero Ganondorf también Ganondorf es un Yoto Dale Voy a laburar Está bien Cerdo Dejo el dejan Para Bracket Pará, pará El Ken no se hago Yo prefiero Ryu Me parece más honesto Ryu Que qué Pero quién tiene las pataditas Bueno, dale Dale, patadita Si no juego El retardo máximo ¿Cuál es el retardo máximo? Uh, retardo máximo Vamos, que Bueno, Cerdo Que no es Rigo Dale A ver, Cerdo Pique a uno Cinco segundos Si no pico Cinco Cuatro Tres Dos Bueno, está Es Ken Es que es imposible No, así Lo vas a cambiar N Pero no se hace No, como Si, así es un bien sencillo Tienes que hacer Side B into Up B Eso es todo lo que tenés que hacer No, no Yo vas a hacer Down B Diento mucho Ah, bueno Está Y te campeó con ¿Con Naduken? Si, la verdad que... Bueno, empezó, empezó, empezó ¡Ay, ay, ay! Se dio vuelta solo No, me vuelvo loco No puede con los aéreos El Dani Está siendo atomizado Vuelve hacia la pata Sí, fácil, se comió 40 ahí Buenas fotos De parte de Río ¡Ay, busca el Spike ahí! Trim, ¿tenés alguna petición de personaje Para Río? ¡Ay, combo retardado! Bueno, 11% ya Ya empezó Ya empezó ¡No, no, no! ¡No! ¡Mirá! ¡No! Así no, así no, Ulises Clippé y se lagué todo No clippé más A ver, ¿cómo haces para cancelar el focus? Porque nunca entendí cómo hace la gente eso Ni idea, ¿no? No, creo que sí A ver, pará Hasta el lucho lo hace Y mirá que probé No, pará No, yo probé ¿Cómo se hace? Dos veces la panaca para un costado ¿Dodge para un costado? No, dos veces la panaca para un costado ¿Dos veces? Ok ¿Dos? ¿Tuk-tuk? Ok ¿Vos? ¿Está roto el Río? ¿Lo tristockeará? ¿Lo tristockeará? ¿Me vuelvo loco? ¡Me vuelvo loco! ¡Ah! ¡Ah! Mirá, es un comito Tordador más Sí, sí Es sondo ¡Ah! Por fin hizo un up tilt 21 viewers A todo el mundo le gusta A todo el mundo le gusta ver los shotos Contra Bowser Bueno, bueno, bueno Lo agarró Spike ¡Ah! Volvió bien Estaba cagado Estaba cagado ¡Ay! ¡Ese focus! ¡Paaaaa! No, 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 no Una locura 2-0 2-0 2-0 Río Y mandamos al siguiente al stream Muy bien jugado, Dani ¿Eh? ¿Vos lo jugás? Dale, vení ¿Contra quién jugás? Felipe o Zeta ¿Belipe o Zeta? Bueno ¿Me notó si me animó? ¿Es el disco de ahí? Tengo el disco ¡Manden a Zeta! Zeta contra Trim En stream Esto Es stream, ¿no? El stream En stream En stream ¿E stream en stream? ¿E stream en stream? La verdad que es stream en stream ¿Esto? Todo suyo ¿Esto? Bueno Un cable De vinculación ¿Vinculación? Un cable Podés hacer la vinculación sin cable ¿Sabés, no? No, control No, pero la vinculación segura Es con cable Bueno Bueno A ver cómo sigue esto, entonces Ya terminó Este grupo Ah, no Tienen que jugar Dani y Bug En En off stream Entra a Discord Sí Entra a Discord Entra a Discord Andaba a Grupo 3 Grupo 3 Y decía que alguno venga a stream Eh, Zeta Yo lo taggeo Eh, uy ¿Qué? No Alt Q Zeta ¿Cómo se llama el Zeta? Es Alberti ¿Es Alberti? ¿Alberti? ¿Alberti está en tu pool? Sí, sí Ok Está, bueno Perfecto Alberti y Trim, entonces Al stream Vaya Alberti y Trim En stream Bueno Empezó entonces El Trim Con la mitra Contra el Pac-Man de Alberto Alberto no quiere boludear Se ve No vuela esa cosa ¿Qué onda? Ya empiezan los combos locos de Alberto Muy bien pegado Ay, para el otro lado Vuelve con Sidney Alberto lo espera Forward smash Ay, ay, ay Down throw Busca el follow-up No lo encuentra Carga B No va a conectar Cambia a Paira Bueno Side B Poké al escudo Forward throw Y busca cerrar a Alberto Con el flan No lo va a conseguir Buena pill Se come el grifo Ay, ay, ay Sigue pokeando Escudo Muy buena Buen combito 96% ¡Paa! La doña Tota La doña Tota No, no, no Mal, mal No va a hablar de esa doña Tota Por mis Sí, sí, sí Buen forward smash Compay la mataba Ay, ir a soltarlo Un poquito Antes Uh Llega No llega No Alberto La pregunta que me hago Es cómo se murió Alberto Un stock de ventaja No sé No sé cómo se murió Alberto Crazy McKenzie Dice F No sé quién es Crazy McKenzie Pero Oh, gracias por mirarnos McKenzie Cae muy bien Alberto Cubriéndose con el smash Tiene flancito Busca el combo Ay, lo busca Complicada la situación Tira hidrante Pero no sale nada Esa ve Creo que es Es jugar más con Pyra Yo creo que es jugar más con Pyra Vamos a ver Sabe, dice Sí, se ve que es un amigo del bug Up smash Uy, uy, uy Muy bien Tapándose a Alberto Le tira la llavecita Le tira el flancito Agarra el clan de vuelta No, muy bien tapado Vuelve con el Air Dodge Ay No le encaja a la B Y casi se lo lleva 172% Uuuuh Sí Era agarrarse al borde Bueno 1-0 para Alberto Bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hace Trim? ¿Cambiarás Trim? Sí A ver ¿Verdad? 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 Se ve que sí Y ahí aparece La celda morocha La celda morocha No puede cambiar No puede cambiar Efectivamente Bueno El Pac-Man De guante de cocina 3 2 1 Go ¡Vipa! Uuuuh No saluda Ya empiezan los combos Alberto 32% Sin respeto Nooo No, no, no Tauntea a Alberto Y patea al router En el proceso Muy bien Ese combo De parte de Trim ¡Ay, ay, ay! Tira otro hidrante Lo rebota perfectamente Trim Poquea un poquito escudo Y El Narius Love Que lo cubre Bueno Partida totalmente diferente En esta ocasión Alberto muy complicado Ya muere Y nada más 65% Para Trim Vamos a ver si Alberto Puede recuperarse De esta situación Poquea o escudo Vuelve a agarrar el flancito Quiere rebotarlo Y se ha veteado No muere Por la distancia Le gusta campear Al calvo ¿Qué es calvo? Lo mata con la llavecita Hacen trade ahí Uy, la nuevecita Busca follow up Bien pegado Ese API Y parejitos Parejito Parejito 42 A 48 Uf Que rica la doña Tota Ahí se me hizo El parry De Alberto Está esperando Lo está esperando Ay, llegan los whatsapp Y patea el router Alberto Oh, y esa llave La tira frame 1 Buen stun De parte de Alberto Todos sabemos Que Pac-Man Y llega por ende Bien rebotado Ay, ay, ay Spot dodge Bueno Un stock de ventaja Para Alberto Trim necesita cerrar Ya mismo este stock Busca matarlo Con app B Alberto Se está quedando Muy bien posicionado Ay, quiso parrear Llavecita Otra más y mata Uh El spot dodge Y Mirá Sale B, Alberto Ok 123 Todavía puede ganar Esta partida Trim Tiene que hacer Una Jugada Bueno Muy difícil Sí, imposible Y vamos a ver El replay De Oh, mirá lo que tenemos acá ¿Qué más tenemos? A ver Esto es lo que quería ver Yo La doña Tota Pimba Pimba Rebotadita Uh, yoga Sí Bueno 2 a 0 Para Alberto Entró Entró Condorito ¿Quién va a jugar? No sé quién es Condorito Condorito es Zeta Uh, el Zeta Contra ¿Contra quién jugaba? Contra Trim Contra Trim ¿Con Trim o con Alberto? Sí Bueno, no con Trim ¿Vale? Eh, Zeta Contra Trim Entonces Nadie va a seguir El pool de Dark Flame Fijate cuál es El pool de Dark Flame Sí, dame un segundito Que me aseguro que esto quede en pelea Y vamos a ver ese pool ¿Cuál es Dark Flame? Es... 3, 2, 1 Go Aca Apareció Aca Apareció 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 Edit Result Reset Match Reset Y automáticamente Se resetean todos, ¿no? No Ok Bueno Eh, buena ventaja Ah Una Un dato importante Eh Zeta Tiene Especiales problemas Para jugar contra Zelda Así que bueno Esto debería ser un match Bastante simple Para Eh Para Trim Probablemente en el segundo match Va a cambiar Porque va a haber Realmente fácil Que se le va a hacer este match Contra Zeta Con Zelda Hasta el punto En el que yo Cuando me cruzo con Zeta En torneos Le juego Zelda Porque realmente En el VFCB creo que fue La última match Ah En el Smash 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 Sí Si Si Exacto Y no la Alberto Tremendo player Garox A stream Contra el bien Decir a Garox Que consiga Su próximo rival No sé lo que pasa Que está compartiendo Si no la demore Ok Que no espere Para jugar partidos Para jugar el tiempo Que no le va a dar Para terminar Tal cual Tal cual Garox Ya escuchaste Juega los partidos Que puedas Y si te conseguís Un rival Después de esta Vas a stream No Pero no la traigo Uh Miralo El Zeta Jugando de atrás Hay que recordar Que Lucario Con 22% No hace nada Es Chacarita O sea Que se puede ignorar El problema Es cuando Sube A más porcentaje ¿No? ¿Eh? Sí Es Chacarita Junior Exactamente ¿Vos decís? Tiene lo suyo Y bueno Lucario Tiene lo suyo Está bien Yo juego contra Sigma Dice Garox Bueno Perfecto Claro O sea Sí En lo posible Que no esperen Si Sigma está jugando abajo Está Ya está Está bueno O sea Si Sigma termina Para el final de esta partida Juegan en stream Opa Uy Ese forward throw Muy bien Con Dorito 116% Está capeada De Laura Sí Sí Pero es la parte Graved Porque tiene una parte Que pega Y una parte Que gravea Bueno Bueno Sí Eso Mirá que Tenés que liquidar Ya mismo Porque Sí 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 Se lo lleva Me vuelvo loco Me vuelvo loco El Z 1-0 Versus Trim Con Lucario Increíble Increíble Realmente increíble Me pregunto Qué hará Trim Picará otro personaje Va a ser con lo mismo Van a ir igual Efectivamente Le está jugando Enigma Contra Enema Enigma 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 Ah ok Opa Y qué juega Ahí va 25% Pega esa patada En el Switchpot Bueno Ya Una buena ventaja Trim Dijo Bueno Me voy a poner las pilas Voy a jugar en serio No voy a dejar Que me gane Zahate O sí O capaz Acaba que sí Bueno 69% El poder de 69 Para el Z En este momento Muy buena per El Z No es bueno Para protegerse De su papel Se previsa Busca El fueguito No lo pega Se come La B De volver Bueno Se lleva Se lleva La kill Bien Worth 81% Para Trim Vamos a ver Si le puede dar Algo de porcentaje Al Z Antes de que se Lleve el stock Hay que recordar Que la partida pasada Trim tenía una buena Ventaja Y la dio vuelta Z Uy Mirá eso El Fitting to the ground 98% A ver si se Lleve el stock Es un jugador Selectivo Bowser secundario Dice Usa A Zephyroth Un torneo Por año Juega Muy bien Bueno Es bueno Saberlo Bueno Último stock De Z Dará vuelta A esta situación Es Lucario Si hay un personaje Bueno para dar vuelta Sabemos que es Lucario Campeando un poquito Como tiene que ser 73% Carga la B Lucario La tira y se mata Buen retorno Y se muere Tris toqueadito Uno a uno Bueno El duelo del queso Sonic fan Me vuelvo loco Gracias Sonic Kid Por saludar en el chat Gracias a Lucho Bueno Se viene Se viene el final Sonic Kid Claro Gracias Sonic Kid Dale No mientas ¿En serio? ¿Lo destruyó? Lo destruyó 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 Te está Viteando Bueno No entendí No entendí No entendí Sí Te lo voy a equipar Porque literal No entendí lo que pasó Le dio como 50 Fue guardiana patada Creo Pero fue como Muy preciso todo Sí Yo creo que sí Sí El fueguito No 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 Siempre que vuelve Del aire Te lo tira Ya te digo Sí Obvio Es el casteo Ahí Claro Es esa Lo destruís mentalmente Sabían que Lucario También es un yo-yo Canon Es ambas No Es un yo-yo ¿Qué hago es un yo-yo? Uh ¿El de Tekken? Mirá Nunca jugué Tekken Pero me parece Que ya era hora Que me hicieron Por un ajeno ¿No? Ah Eso es bueno Eso es importante Eso es importante Parece que va a estar Medio roto También ¿No? Tiene una transformación A los Joker ¿No? Sí Sí Le gustó mucho En este Smash A Sakurai Meter Meter Bichos que se transforman ¿No? Ah Sí A Céspiros A Joker Ahora el de Tekken Min Min Sí Bueno Paira y Mitra También Los Pokémon Trainer Hay un montón ¿No sabés que no voy a Pokémon 3 ese? No Pero un game de Solo Charizard Solo Charizard Me gusta Me gusta ¿Vos? ¿Te acordás de cuando Charizard era un personaje En el Smash 4? Sí Yo lo usaba Estaba de más ¿Vos a dobles online? Sí ¿Vos? El Down Smash Era fordísimo La Roca Sí La Roca era fordísimo Te amo ese Gracias Lucho Yo también Mirá ese Dodge Le hizo la de Condorito Sigma Garox A Stream Puede ser Sí Puede ser Después de este game Sale Ya mismo Andá Andá Aprontando Tema entrar en la sala Porque Se termina este game Y entran ustedes Está lindo Sí Está lindo Grab Uh Forward Smash Muy bien Muy bien jugado Trim Se lo lleva Bueno Último Stock De Condorito En el torneo Ya Ya se va eliminado Bueno Aunque gane Sí Me vuelvo loco Le hizo la del tío rico 55% Pá No Así no Trim Así no Ay Esquivó la Per Bueno Se lo ve concentrado Al Z Con esa bola Aura La tira ahí La rebota Uy Ese escudo Que aguantó No más No El baiteo Que le hicieron Qué rica Qué rica Y quiero ver Quiero ver eso de vuelta Cómo se lo lleva Up B Y Pa la casa Gana 2-1 Trim Contra Z Y entran Ya El ascensor Dice Mitsu Le encajó el ascensor Y bueno Garux Contra Garux Contra quien sea Garigma Garigma Brian ¿Qué pool estás? Trim Perfecto 2-1 ganaste ¿No? 2-1 Ok Y perdió 2-0 con Alberto Eso creo que ya está recortado Trim Ahí Ahí va está Zajate A la derecha Y a Zajate No le hago a todos los personajes No nos importan Pero bien Le sacó un game a Trim Con Zelda No es poca cosa No es poca cosa El set es de los jugadores más nuevos a la comunidad Y viene progresando Así que falta Trim Contra Joe Biden En este set ¿Quién es Joe Biden? Joe Biden es Felipe Este Y ahora cómo están los otros pools Potus Jajaja Que tarado Jajaja Jajaja En este falta Dani contra Buk En mi pool Acá faltan todos los partidos de Lonchers Que se ve que no apareció Se ve que apareció Que él se lo pedía Bien 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 Y este Psyko apareció Y le ganó a Zoro Y le ganó a Eriks ¿Psyko le ganó a Zoro? ¿Psyko es mejor que Zoro? No, son parejos Están ahí Están ahí Creo que offline Es mejor Psyko ¿Vos decís? Sí, porque hace los combitos que eso Sí Sí, sí, sí Aparte Shokern Para mí es un portaje online Es mucho peor Es verdad Y aparte solo está jugando Fox Que lo iré levantando Pero para mí todavía no está al nivel de subida Bueno Garox Sigma Ahí viene Bien No, no está al nivel del mismo Vamos por acá Esto es Garox Que va a venir con su lag habitual Uno espera Sí, sí Conta Sigma Link Player Sigma en el campeonato pasado Ganó todo su pool Le ganó a Garox Le ganó a Fronk Y ganó al Robo, creo Opa Estuvo ricas wins Bueno, en este pool No hay ni un partido reportado Qué bueno Vamos arriba Acá están jugando Fraps con Lucho Enigma Ya jugó un par Perdió con Enema y con Lucho Y bueno, dale Garox Cuando quieras Metete a la sala Ya está O sea, sí Garox Ponete a Ready Sí, por favor Acaba de ganar contra Erics El Ongels Fui full a Mongo Ah, porque el hijo está jugando Con el Mie era Mongo Ah Hay un Mie a Mongo Hay un Mie a Mongo Sí Sí ¿Qué es, Gunner? No lo usa nada mal No, Broller Dale, Garox La puta va Siempre demorando Sigma acabo de terminar Con Diego Bueno, ahí estamos Sigma contra Garox ¿Qué esperás para temarcha? Sigma contra Garox Y que gane Garox Espero yo ¿No? Es matonga Yo espero que tenga Una victoria limpia Tranquila Yo creo que Yo creo que le gana Sigma Parejo, pero le gana Sigma ¿Gana Sigma? Yo creo que sí Y bueno Garox juega caída peor Puede ser Sí En Sigma juega caída mejor Yo creo que Garox tendría que jugar El Roller, ¿no? Sí, pero peor un gaming campeón Sí, sin duda Se caga También Sí Muchos uptilts con la mitra de Garox Les gusta mucho hacer ese uptilt Que no conecta nunca ¿Ustedes uptilt con 0? Yo tampoco Yo tampoco ¿Videos? Sí, no Exactamente Sí, el segundo mejor link de la teja Sí Buen Side-B Garox abusando de los Bs Bueno, la verdad es una conexión estable Sí Sí Sí, tal cual ¿Vos sabés que es a B? No sé por qué a la gente le gusta usarla Porque no conecta nunca No, pero yo creo que es impariciable Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Bien Bien Gira Ay, cambió a Pyra Side-B Para explotar esa bomba No A mí me gusta más Mitra Pero Pyra está buena para cerrar Me aburre, no sé No sé por qué es Pyra Vos, está de más Mitra Tiene tremendos tipo mini combitos Que podés hacer Sí, no sé Hay que tirar ahí, botador Claro Es apretar Muy buen uptilt Lo estaba esperando Y se lleva el primer stock Va a cambiar a Mitra de vuelta Me imagino Es lo que debería hacer Capaz que no lo cambia Sí, capaz que sí No pega ni... Por poquito Por poquito Sí, sí Sí Sí, eso fue impresionante Ay, cargando la B Buen salto Lamentablemente Sigma lo vio venir Hay que recordar que los ataques de Pyra Detonan la bomba Buen movimiento Sí, yo creo que ambos están jugando bastante bien Pero en este momento Sigma logró sacar buena ventaja Y yo creo que no es momento para cambiar a Pyra Por eso mismo Por eso mismo Igual que tanto más pesada Es más pesada Es apenita Pero creo que ahí le va a pasar lo así Bueno, busca los aéreos El Marrow Spin Ay, mirá cómo sube Es un picarón No, está... Exacto Yo creo que igual Es lo más inteligente Porque el Goomerang te salva El Goomerang te salva El Goomerang te salva Sí Es grave Hay Goomerang en cancha Todo el tiempo Uy, cambió Pyra Un poquito tarde ese cambio Ay, ay, ay Yo creo que es momento De terminar con Api Ay, lo buscó Pero un poco mal Cambiar, cambiar, cambiar No, era B Era B No tenía salto Entró en pánico Entró en pánico Sí Se viene La famosa Inking Yo creo que es momento De sacar Inking Sí La Inking del S En el momento del día Voy a jugar Inking Me está gustando Está de más Inking Me pidieron Dark Hunt ¿Qué más debo? Dark Hunt Dark Hunt Y Young Link te pedí yo Young Link Estuve jugando todo el mes Young Link Pero es joven Sí Ahora, un show que esté complicado Como Young Link dentro de todo Es un bueno Está No te guía bien Pero está Rescatable Igual Acá hay alguien en la sala Generando lag El Condorito Y tiene que ver el stream Así que lo voy a echar Condorito, buen viaje Condorito, ¿quién era? Condorito es el Z El Z Maldito Condorito Mirá el stream Z Claro Sorete 25 viewers Igual bien Cada vez más Cada vez más Cada vez más Pero bueno Esperemos para el mes que viene Hay ilusiones ¿Vos estás vacunado ya? Yo tengo la primera Y a fin de junio Me doy la segunda Excelente Excelente Así que tal La semana que viene O la otra Ya estoy Ya está Bien Yo me doy la segunda Ahora el jueves Bien Y esperemos para julio Capaz en una de esas Volver a los presenciales Bien Qué bueno Depende obviamente Que bajen los casos Si lo vamos a hacer todo Con pase verde ¿No? O sea No está confirmado todavía Pero le diría Esa es mi idea O soy uno de los que voto Obvio estamos Estamos en eso No doy una opinión más Pero para mí Tiene que ser solo vacunado O test negativo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Ahí está el enigma Test de 48 horas También se puede Apoyar el plan Cóndor farmacológico Dice Pietro Calas Pietro Calas es el enigma Que está con Garos Ah Qué bien Enigma Qué bien Me dijo el Gab Que tiene unos amigos Que se llama No me acuerdo Tiró el tag Pero no los vea Con el chat Que parece que es un loco Que le vendí un amigo De Joker Oh el amigo Joker Presencia Gracias Hacemos el sponsor De Compenato Ah si Es una plataforma De psicólogos Si Claro El sponsor Bien metido el chivo Obvio Ahí está Este Peter Max Es el amigo Soy yo Gracias Peter Le preguntamos Hoy Peter Contame Qué jugar Del amigo Si Habla un poquito Peter Le preguntamos Si ya está En el grupo Si juega online Para sumarse Para la banda Para el próximo turné Para jugar de rodiga Sabes que al Garok Yo le quise enseñar algo Pero el tipo no aprende Y es que Primero que nada Que no tire roller Todo el tiempo Segundo Que cuando tiene tiempo muerto Tiene que recargar Y tercero Que el power throw pinta Eso Que el power throw pinta Loco Pero es mejor pintar Es mejor pintar Y sobre todo Si el otro ya está pintado Porque lo que haces Es mantener la pinta Por más tiempo Bueno Le mandamos saludos A Peter Mas Que parece Según el llegado Que tiene una banda De player Hace mucho Que no se sumo Una nueva banda Una nueva crew Necesitamos crew nueva La verdad Si esto fue un PC Me pasaron así Pero no estoy metiendo A poco Si ya tenés Switch Ya tenés Smash Ya estás pa empezar Vení un buen online Con los pibes El Sigma está cagando A palos al Garox Si pero acá no va a volver No acá Oh si Lo intentó Le faltó el TEC Le faltó el TEC Pero estuvo cerca Igual buena ventaja Esa es una alta Esquieta Mirá Ve lo que te digo 22% le digo con ese combo Una pintadita Potencialmente Que además de Para mí Además de hacerte el upper Que es un bito Le dejás allá arriba Le dejás de que está Eso es una situación complicada Eso no sirve Eso no sirve Pasa que él no sabe Parece que no sabe Que tiene que cancelar El roller con salto Aparte Y ahora está sin tinta No aprovechó Mirá de donde saca el roller Él tiene que caer Haciendo el roller Tenés que caer Haciendo roller Caer No avanzar Toda la pantalla pintando Porque eso es lo que te deja Sin tinta Es como si No te da una persona Determinada Si Como Como es Iguana Como hacía Iguana Claro Lo empujó No Ahora Y esto Mirá que a mí Me costó un set Enteo Claro Que si le puse el roller Le metí un poco más Pero yo no tenía ni puta idea Yo jugué con un partido OCC Me quedaban en un jugo Hasta que se le acabe el roller Me pegaba tres veces con el roller Obvio Estaban las torres No pensabas acá Le pudo Claro Claro Si no no Es que eso sí Bueno Bueno Hasby Se lo lleva Se lo lleva Uy Igual No tiene No tiene Tinta No tiene tinta Tiene que llevar Llegarlo al borde Hacerle back throw En el borde Cargá tinta Cargá 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 Full Full tinta De vuelta ¿Ves? El tipo no está cargando ahí En el tiempo muerto Ahí está muerto Sí, ahí se lo lleva Cargá tinta No está cargando tinta Y eso es lo que tiene que optimizar Y eso es lo que tiene que optimizar Garo Yo tampoco El drop y jump Sí, eso Eso Tal cual Ese tipo de cosas Está, pero igual Si las hubiera usado más No estaría en esta situación Que está Con el smash estamos ready Me quedo un reto Espectando por acá Dale Vale, Peter Quedate que hasta las ocho o nueve vamos a estar Sí, obvio Tenemos cuarenta y treinta y diez personas en este campeonato O más Segundo de este juego Pero más o menos Y después de este torneo Se hace torneo de Del tamborcito Me dicen, eh Me dicen por la cucaracha ¿Tiene el tamborcito? Sí ¿Tú tienes el nuevo Mario Parque? Tiene un montón de juegos de los viejos, ¿no? Que es la gracia Tiene el juego de los viejos Tiene seis de la vieja Creo que es lo que hacía falta Tiene lo mejor de Mario Party Que es Chance Time ¿Qué es eso? Chance Time es ese botón Es el lugar que vos caes Sí Para ver, porque Hace no tanto jugamos a Mario Party con A mí no me gustó el Mario Party No, el de Switch estaba bueno El de Switch Este no me gustó A mí me gustó El que odiaba era el de Wii U Pero este tiene No, también Iban todos en el mismo carril Eran malos Eran malos Horrible Eran malos Pero El El All Stars O Superstar este Que anunciaron Para mí tiene tremenda pinta El Chance Time Es un spot en el que caes Que es tipo uno por mapa Que aparece tipo tres, tres bloques Uno es Un personaje Otro personaje Y Un tipo Un coso que es lo que le da Un personaje al otro Entonces Tengo tipo Waluigi le da No sé Tres estrellas A tal Sí, me acuerdo Me acuerdo Y así fue jugando Mario Party Así fue jugando A ver si como son tres meses No No sé si estaba Mitsu, Alberti Nema Sí, todos Dream Este Estaban jugando tipo dos por el coso Y eso venía Cuando estaba jugando con Pato Sí Ah, éramos dos Es un personaje Sí Veníamos pariendo lejos Sí Últimos dos turnos Sí, salió de eso Tras estrellas Siguiente Tras estrellas No Y está, se terminó Y se terminó por clase No, qué increíble Qué increíble El mensaje de Mario Party Es que no importa lo que hagas todo el partido Obvio Ese es el problema del Mario Party Creo yo Tenemos que mandar otro set Bueno, qué estás para mandar No sé si lo estás reportando Pero voy a remontar yo acá Sigma ha ganado cero Cómoda victoria Cómodo, cómodo Yo dije que Sigma le ganaba Qué animal Pensé que le ganaba más cerrado Sí, no pensé que iba a ser tanto Bien A ver qué más tenemos para mandar Belipe, vos ya jugaste Queremos ver el Among on Stream Sí, Belipe Un Among on Stream Queremos ver el Among on Stream Una Among on Stream Agarrate a tu próximo rival Y traelo Esto no sé si jugaron Danny Book Estamos igual Y 20 O sea, a las 4 terminan los PULS Haya terminado o no A las 4 terminan Acá ya vemos Falta un game Set Falta un set Falta un set Muy bien Dark Flame Falta un 2 Un set Pero no está Tenía problemas Con la renovación Del stream No sé qué mierda Este es el PULS Que viene más lento O sea, pobreano Pato No sé si no está reportando Si no están jugando Esto Bueno Con este set Y quedaba otro Este estaba lindo Cuando va a andar Stream Lucho de Niema Lucho de Niema Sí, habría estado lindo Bueno, Trim Trim y Belipe ¡Brian! No, no, que le grite, ¿no? Creo que ese es lo mejorcito Trim Trim con Trim, Belipe Yo creo que va a ser un buen match ¿Vos jugáles en stream a Belipe? Belipe, metete en nuestra sala Ah, ¿lo viste por acá? Dale Después de termine Zapo Vamos, dice Después de que termine Zapo ¿Por qué? Zapo con quien está jugando Está jugando con alguien ¿Vos compartís switch o Belipe? Capaz que Belipe está compartiendo switch No, no Pero No, no, Belipe Vení acá Vení acá Que Trim juega acá En esta Me dijo Trim No, dale Metete ahora Belipe que Trim está acá Ah, está viendo Trim Dale, Belipe Vení acá Metete, metete Bueno, te tenés P, Trim Pa, miralo Se sacó la remera Chau Miralo El Trim re cuadrado Otra vez no No, no, no Gracias Gracias Trim Por esta demostración Bueno Ahí entró Belipe Obviamente X videos Loco Está bien Está bien Si vos querés apoyar A una industria amateur De gente que hace Lo que quiere hacer Y gana dinero por ello ¿No? Dite a poco Yo creo que Claro Exacto No, no, no Bañadito de Twitch Pero Frank Vos te vas bañadito Me parece Este match Espera, espera Me parece que no me puso el nombre Está, está, lo cambiamos No, no Si te vas por Zelda No, no Yo no lo jugué a este Ah, bueno A ver Ahí tenés a la Ah, no Mirá lo que es Es una aberración Cambié los nombres Cambié los nombres Bueno Aminas Belipe Es lo que tenemos En este momento Aminas Belipe Trim Belipe Eh Yo pensé que era una Among Us de verdad No No, es una aberración No, es para el último DLC No, es para el último Vos sabés que yo predije Y tengo una apuesta al respecto Que va a haber un DLC sorpresa De poner el último Yo también Yo también Te digo eso Como a Luigi Yo también te digo eso Si Vos Yo me tengo fe Vos Si, si Si, si Tengo la ilusión Claro Yo sé que Walvici no va a ser el sexo No Exacto Va a ser el alguien Y cuando termine el trigger Va a ser tipo Walvici Es por otro tipo Si, si Si Pasa Si, si Si, si Para mí van a meter a Walvici ¿Qué hay que elegir? Ya, obviamente el DLC anterior Se han hecho posta Para hacer una bomba ¿Vos aquí? Para que la gente quede llamada Y aparezca igual Y sigue tipo Puede ser Si, puede ser El Among Go El Among Go Parece un Red Ranger Dicen acá Vos, si La verdad que el Among Go Se la viene jugando No está mal No está mal Si, también juega con el Mi de Juego Baila Hay un Mi de Si, obviamente Hay Obviamente De trampa Si Si De trampa hay millones De hecho Cuando juego No Pero cuando juego 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 El S El S El S Es bueno Es Es buenísimo Bueno Basado Dice Crazy Mackenzie Si, yo Cuando uso Miss El Brawler Uso a Mr. Satan Swordy Uso a Nice Que tiene La cojerita Y el trocito No lo vi No lo vi No lo vi No lo vi Nada, nada No lo vi Ponete de este lado Por lo menos Es un compilato Si, lo tengo en estéreo No puedo Bueno Bueno, las espusas de Brian Ah, no No te joder No te joder No te joder No empezaron a gritar con Bautista Como a Luis Y me ponen a 5.000 No escucho a la mierda Si no te gusta Puedes ir a jugar de abajo Y te conectás al acero La agarrá Se puede Ah, yo puedo Bueno Es lo que tiene Te coacheamos Pero también te automizamos Es verdad ¿Qué coacheamos? Dice el caso ¿Qué es eso? Bueno, ahora te coacheamos un poquito Te coacheamos Te coacheamos Cambia Paira de Ranked De entrada No tauntes No tauntes Sí, anda y pegale Come on, Mitra Baila Baila No, Mitra me gusta Para empezar, eh Ya es momento de Paira Bueno Empiezan Empiezan Los follow guapa aéreos Ay, ay, ay Miralo al Amonggo Pero aparte No se tendría que llamar Impostor En vez de Amonggo Es el Amonggo Ah, pega arriba Eso No sabía Mirá que viaje La de Captain Falcon Sí, obvio que sí Obvio que sí Bueno Muy buena esa vez Muy buena esa vez Se escucha la música de Pokémon de fondo Esos combitos de Amonggo Están muy ricos La verdad Excelente grab Busca Buen follow up Bien pegado Ese nerd Corta todo, eh ¿El Amonggo? Sí O es el buen nerd Exacto Es el buen nerd Es el buen nerd Muy buen forward smash Cambia a Paira Es el momento Le gusta bajar con esa patada Para mí es el momento Va a ser a P Llevárselo con a P O Un Vaker Tiene Super Armor El Super Armor Desconocido Nadie sabía Nadie sabía Solo Amonggo Sabía que tenía Super Armor Y lo usó muy bien A su favor Increíble Super Armor Dicen acá Hilda for Smash Gracias Hilda No sabemos quién sos El Mitsu El Mitsu ¿Quién sos Hilda? No soy Mitsu Para mí soy Psycho Ooooo Sí, sí, sí Muy buen forward smash Es Psycho Dice acá No me gusta Porque por Los cagás Otrompados Al otro Sí, yo que sé Es peor Es peor en todos los sentidos Otra vez El Super Armor Otra vez El Super Armor Vamos a Esos Super Armor Porque la verdad Te vamos a quitar Esa, ¿no? Sí Acá fue la B De la muerte Y acá vienen Los Super Armor Este Este fue impresionante ¿Vos Condorito Estás en la sala? ¿No lo echamos? Echamos a Condorito Sí ¿Quién es? El Zeta ¿Jugás contra Belipe? Bueno Perfecto Bien quedado Entonces Bueno Zeta contra Belipe Entonces Ganó 2 a 0 Belipe Contra Trim ¿No lo hicimos? No venga más Obvio Venga otro Nosotros dos Allá Tranquilo Para el pool Igual estábamos bien Vos lo terminaste, ¿no? Ya le gané a Zeta 2-0 Dice Belipe Amongo Para, para Amongo Ganaste Ganaste tu Tu pool No, salió no al Zeta Entonces el Zeta No tiene que jugar Entonces Que venga Muro ¿Estás seguro que es que te hicimos en caído? ¿Contra Muro? Mirá que estamos bien de tiempo Nos queda media horita Y No, digo por si querés jugar de otro Switch Y conectando a la sala Claro No, no ¿Cómo de acá? Porque está zapo allá Ok Entonces este pool ya terminó Lo ganó Belipe Segundo Alberti Tercero el Zeta Y Brian quedó Último Porque el Zeta Le ganó al Berti Acá está No Es increíble Es realmente increíble Te fuiste a DQ ¿No te contaron? ¿Quién? ¿Vos? ¿Te fuiste a DQ? ¿A quién? ¿A vos? ¿Te dimos DQ? ¿A mí? Sí ¿Por qué? Y porque no estabas Para jugar ¿A mí? ¿Rigo? Uh, pará que tengo un cupón de 100 pesos Bien Dale Usar mi cupón Pimba Este ya terminó A ver ¿Virá muro? Está muro Bueno, Brian salió último ¿En serio? Sí Zeta le ganó al Berti El Berti le ganó Belipe Y a Como ustedes dos acá Sí, va A ver ¿Está conectado? Ah, no El Berti le ganó solo a Brian Perdió los otros dos O sea, el Zeta Ganó uno y perdió dos A ver Brian gano uno y perdió dos A ver si ganó uno y perdió dos Uy, seguro se fue Bueno 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 Que pulce Tú, Zornan ¿Qué puliste, Zornan? ¿Qué puliste, Zornan? Enema le ganó 2-1 Siete ¿Seguro? 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 ¿A quién? ¿A muro? Bueno, tenemos a muro Bueno Ojalá la compaselo Se viene el primer lácteo El primer lácteo Sí Y acá estamos Castel Sish No sé, mirá la belleza Ahí está No, 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 no A ver Uh, Castel Sish Ya se murió ¿Ya se murió? ¿Qué? ¿Qué es esto? Está suicidando Porque no le gustó Castel Sish No, es un cagón 1-0 Jajaja Yo lo puse en la sala Y yo quiera jugarlo Está bien Pero queda demostrado Que es un cagón Que es un cagón ¿Está? Así que vamos a ponerle 5-0 5-0 5-0 5-0 Enema y yo ya terminábamos Bien, caros No demoraste No puedo jugar Buenas caras Esto es 3-6-7-6 Es acá, ¿no? A las 5-0 está ¿No? Cuba del norte 3-6-7-6 Porque me voy a pegar hamburguesa Sí, a veces le vengan todos Los 25 viewers pueden estar viviendo Jajaja Demuestre Bueno Enigma y yo ya terminamos Dice Garos Bien, bien Bien Garos Increíble en otras huevos de bracket Tenemos miedo ahorita de ver O sea, si ya terminaste bracket ¿Ya terminaste punt? Jajaja Si ya terminaste de... Jajaja 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 Esperamos a las 4-0 A las 4-0 no vamos a ver la que sea Bueno... Creo que llegamos Si ya terminaste a tomar tu café Si, si, ya vamos a ver No, ven En el conjunto de estampo ¿Sabes? De estampo Que ya había un centro Si, es bueno tiempo para... Muro es cola Perdió contra Soniquid en el Ditto Con su main O sea, ta Literal Creo que no puede ser peor que eso Es como que Soniquid te juega un Ditto al 10 y te gane Y me gane, claro O sea, ta No, ya está Ya está No necesitamos... Yo estoy... Estás jugando para Tramuro Me estás jugando Porque sos cola, boludo Me estás jodiendo Jajaja 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 ¿En serio lo jugás melee? Que joder se le sigue Bueno hombre, ese viene siendo campeonato Para el mes que viene vamos a tener... Para el mes que viene vamos a tener... Para el mes que está ahí abajo ¿Cómo se va a tu link? A mí no sé ¿Qué es eso? Ahí está, está bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es ese campeonato? No lo vi porque lamentablemente no estaba en Montevideo Y me hubiera gustado participar porque tengo una amiba Una amiba muy entrenada Tengo... Tengo... ¿Vos sabés que yo me acuerdo? Yo tengo mucha... Como por ejemplo los partidos que son campeonatos Si A ver Pará, pará Porque necesito que el chat me ayude a decidir algo 2-6-0 ¿Debería pedirme Burger Comunes O Burger Pollo Crispy? No... ¿Sabés lo que pasa? Yo creo que es un lugar que no se lo conocen mucho Burger Comunes ¿Pedir pollo? Es... Es jugado, ¿no? Es jugado, eh Tenés que saber que el pollo es bueno Común, me dicen acá Pollo... Nunca me dice Casipeta Está bien, gracias, gente Gracias Gracias a Vikinga también Gracias a Vikinga Gracias a Vikinga Gracias a Vikinga Común, dice Garox Andás a ver de dónde sacan ese pollo Está, perfecto Gracias Está todo dicho Y la carne de perro Obvio La carne de perro es lo más rico que hay Es casi tan rica como la de humano El pollo de McDonald's es paloma, dicen acá Pará, justo para mí el pollo de McDonald's no es malo No, no es malo No, no es malo De hecho, hay un poco suplante Es nadie, boludo Ay, como Rocón Juele No, no puedo ahora Vamos a dejar que juegue Ah, es muro Juele Arteada Arteada Le preguntamos la esquina a Hernán mientras juega Tranquilo Tranquilo, lo disto peor es limpio, boludo O sea, lo disto peor es el muro y el dos Por eso viene el pintaje suyo para abajo O sea, lo podés estar y cercherle Jajaja O sea, después él te entra aquí Lo estás diciendo Jajaja ¿Qué les pasa? Es joa, boludo Termino de hacer el pedido y me dice que no hacen pedido hasta acá O sea... O sea... Pero ya está la dirección, por... Me están cagando acá, boludo que rica el ongel eh bueno la uva es una igual que la uva si exactamente me acabo de escribir mas igual osea nosotros si como y a rio se le escucha demasiado bajo yo te explico yo te explico yo te explico yo te explico lo que pasa que rio esta a la derecha porque hernand se sento aca en el medio para poder jugar porque le tiene cero respeto a muro eso es lo que esta sucediendo en realidad yo no hablo mas te voy acercalo acercalo ahi me escuchan bien juampi estas logueado de la cuenta de masterwai no se quien es quien estas logueado de masterwai se puso a su coso y se va hacia ahi para que para mi ese es o juampi como fueron no veo otra persona que entra al switch bueno todo esto muro stock de ventaja ojo va para poner el 6-1 me vuelvo loco si gana muro y es baby si es Juan Pablo seguro seguro soy yo dejada de logueate boludo ah sa lo que pasa que el tarabo no tiene cuenta de twitch no no soy yo ya esta cagado pero va ganando 6-0 porque va a estar cagado 6-0 es la verdad tirale cosas tirale cosas se cagas se cagas y le tiras boomerang miras que divertido el limpio y el muro eh es muy divertido tirale vos tirale cosas si si te gana la persona que perdió contra sonido sos cola suprema del desierto estas perdiendo contra el segundo sa según mi mejor pikachu seguramente no sean el segundo no osea no ni en pedo por eso por eso por eso en serio es el mejor pikachu en la comunidad que no hay pikachu exacto imaginate ser así de triste ahora lo que me sorprende es que no esta teniendo lag es verdad parece que no no hay lag no hay lag como siempre se lo digo un poquito si por la duda hay que decir en jack uuuh hay pancho va olvidate como se te llama este es un asco este es un asco este es un asco este es un asco Episodio Laura no lo encuentro Zukunft censur Tight mira ese bombоб� ahí el dronzado no sigan haciendo es un embole muro por favor lo mismo que hace tirarlo así como bajé Es que te caiga el cubo y el fin de ataque De nada Se fue conchadito Si sos encogido Esto finalizó 7-0 Facilito Yo te reporto Tranquilo Hernán ganaste el pool, ganaste todos los sets Que jugador Impresionante Bueno a mi me escuchan bien supongo Estamos acá con el S Disfrutando del último Smashdown Online 4 Está faltando Diego contra Muro en este pool No lo queremos ver en stream eso Así que vamos a echar a Muro Dale Entonces si vamos a tener que verlo Si prefería ver un partido mejor Ver a Muro de nuevo Diego me divertía verlo Pero a Muro no Exacto Omega no apareció No apareció Omega Vamos a ver que falta completar Falta que jueguen Danny Book Están hace 5 horas y no jugaron Capaz que jugaron Creo que juega a Yoshi Opa Pará que salió un Brawler No mirá que salió otro Mongo Bueno esto es Diego El tercero de los Sigmas Vamos Castle Siege Carajo Muro Ya tira para abajo de nuevo A ver A ver si le juega A ver A ver si le juega Ah mirá A este si le juega Dice Ah A este le gano Ah se tira para abajo Es un cabón igual Es un cabón igual Su ciudad de Castle Siege Es igual a perder 6 games Que hijo de puta Garca de mierda Me gusta esta regla de Castle Siege El que quiere jugar juega Y el que no demuestra que es un cabón Es una buena regla Es una buena regla Si Es simple Cagón Cobarde le dicen en el chat Pa hay pila de cosas que no se lo que son Vos se dicen pedir comida Yogur Poner uno de todo No yogur no Tomate Todo ¿Todo? 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 ¿Un pancho? Es un No Esto es un yaguarma Ah boludo Voy a pedir un yaguarma ¿De pollo con zanahoria? Dale Salsa de tomate al curry No Tomate no ¿Quién es Luffy? ¿Luffy es switchy? Mostaza y miel Luffy ¿Qué es? Identificate Baba Ganush Baba Ganush Boludo ¿Te sojan? Se duro en un pancho Si Fronk Lo que escuchaste Baba Ganush Vos pedilo Pero tengo que poner hummus Lo que pasa No puedo no poner la hummus Ah bueno Si no hay hummus Pedí aparte hummus Pedí un tarrito hummus Para un tarrito Baba Ganush Baba Ganush Baba Ganush Bueno Bueno estamos acá entonces con Diego Vamos a ponerle cero Así que vamos a pijar Y Muro que está jugando con un Mike Si no me equivoco Es el de traje ¿Vos imaginas a Muro Si no te lo tenías en este trabajo? Si Bueno ahí lo tenés A ver Buenísimo el beat Bueno está Suchi en el chat Yo le pregunto a Suchi Que mierda no se anotó Si no Se cagó Pelea de inválido Dicen por acá No para boludo El Diego es alto player El Diego es un venezolano Tenemos muchos venezolanos en la comunidad Se fue el instar Si nos está viendo Le vamos a mandar un saludo Al instar Que se volvió para sus pagos Pedimos un baluarte Aca en la comunidad Pero bueno Se fue instar Se fue Spawn También A vivir a Corea Se fue Spawn Estamos exportando talento Si no? Si claro Y bueno el Sigma Es uno de los talentos importados El Sigma Y los dos Bolívares Diego y Dani Bolívares Bolívares Los dos Bolívares O como quieras decirlo Se murió Muro Bueno yo me voy a quedar Vanusha Guarda Bien Gozate ¿Le pusiste Baganush o no? Le puse Baganush Le puse Baganush Le puse Skum Tienes primera dos Y bien Bueno ahí buen confirma Vamos a guardar El Córdoba farmacológico Yuichi Al Mundo le está vacunando En el torneo Si Al Mundo Si está bien El Julio 7 Me dan la segunda Gracias Lufi Gente para los presenciales Vacuna obligatoria No entras Si no No entras No entras No te dejamos entrar No te dejamos entrar Bueno Uruguay va a ser una zona Free COVID Exactamente Va a ser un lugar seguro Si Para que pongan Venir a disfrutar Para que puedan venir a disfrutar En familia Exacto O no Si quieren suponerse Van a poder Porque vas en una zona Libre de COVID Correcto Podemos hacer hostias Con cacipeta ¿Por qué? Mentira Vale sin vacuna Pero con hisopado El día antes Si O sea Si 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 malo, igual podes participar en el torneo si, pero bueno, estos locos son te repito, son 3 venezolanos que viven juntos en Twitch Sigma y si estan recién incorporando la comunidad, pero ven levantando niveles son los locos que fueron al último torneo presencial, tuvieron la desgracia de jugar con Binsu y ese equipo de Gentusa pero bueno, y ahora están jugando todos los meses la LIA online Opa, pero mira que lindo combito es el smash al aire es el desaniquid yo decidí con mi familia no vacunarme pero porque con tu familia haces una decisión personal no es el que te laven la cabeza vos podes tomar la decisión que quieras, pero sin vacuna y sin negativo no entras este smash al aire solo va con la mano bueno mira, confío, downfrow up B downfrow up B, lo vamos a tipear está 1-0 arriba eso no fue muy pimba de tu parte salado Salle es main Luigi dicen acá quien? Salle bueno, ganó 0 muro? no, 1-0 ah, ya actualizaste, bien tapate con la tapa de tu tío si tenes frío vos, tenes un lugar para enchufar soliares? me probó porque tengo un familiar que es cardiólogo y me recomendó está bien, qué sé yo doubt qué crees que te diría? el familiar no sabe nada no sabe que los cardiólogos son especialistas en vacunas sí, sí inmunología tampoco soy médico para saberlo pero me parece que te están cagando bueno, por lo menos me dijo eso y no me dijo que tiene miedo de que le enchufen un 5G sí claro, por lo menos no es de eso por lo menos fue una excusa un poquito más válida pero tal que podés esperar de una persona que siente atracción por los animales, no? bueno, por lo menos te digo para Game 2 1-0 el muro consumí de gala y podés jugarlo no tiene salto este pero igual parejito, parejito tiene que aprenderle el DI a ese combito que le hace ah, no tiene salto se mató eso es algo que te pasa bastante no quiero que arme estéril pero yo te voy a preguntar algo, Geri no, andá a lavarte el aborto, Geri qué te importa que arte estéril si igual no la vas a poner nunca no? dios ya está sos militante del doctor Buena Geri, luchando contra el cartel leptocorporac socrático del Big Pharma claro que sí es complicado esa palabra jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Geri si, Geri si no jugaste todo tu pool agarra a tu próximo rival y traelo a la sala que después este Z jugas y si no te ponemos en bracket no, se murió solo muro se murió muro y una ventaja leve para el sigma que se había asustado a la primera stock pool 2, ya terminaste Geri si no terminaste, jugaste tu próximo Z acá a los antivacunas no los ponen en stream mentira los ponemos igual los ponemos online obviamente online los reponemos en stream nos encanta claro no me vas a contagiar de allá exacto Ditto Baylet con Nugget esta pidiendo Geri no, Nugget se dio de Q es un muerto Nugget si, se cagó Nugget un otro partido para que demuestren un personaje mágico se cagó que grupo eras vos? quien? bueno, ultimo stock omega no jugó? si bueno, muro lo tiene bastante controlado parece si si, eso que se suscribió una vida en 40 si pero bueno, quien te dice que lo saca off stage? ah, pero esta ahi no, buen backer que buen backer esta vivo a verte opa lo pescó lo pescó y se lleva la win muro se lleva la win 2-0 muro se fue omega si, se tuvo que ir pero jugó los Zets o no? jugó conmigo y después se fue y el resto de Q es cola ok, es cola es cola entonces vamos a ver le salió una cosa bueno, salió laburo el hombre prioridades esta bien o laburo, lo que sea le haya salido una hernia no porque le salió una hernia uno nunca sabe bueno, entonces el pool ganó sapo que perdí un Zed con quien perdiste? con mango segundo salió pato tercero mango y cuarto de omega mango está pasado boli que juega mango? que te jugó? con flauta ah bueno, no queremos ver a más a muro en stream estamos de acuerdo, no? no, muro andate ya de mi sala no quiero que vuelvas bueno, entonces este pool a ver, vamos a ver como estamos me falta Danny Book todavía que no sé si jugaron si, me ganó 2-0 ok, ya reporto ¿qué estás diciendo? cambiando de arras para el otro vamos a hacer un update de cómo viene el campeonato ¿en serio? bueno, cómo viene el campeonato? vamos a hacer un update de cómo viene el campeonato y creo que todos, o casi todos los pools ya cerraron ya, básicamente estamos a empezar Brake básicamente, sí, estamos a eso de la Brake pool 1 lo ganó Book, salí yo segundo tercero el Danny, cuarto Nagger que se dio DQ que jugó un Zed y después se dio DQ es muerto pool 2 lo ganó el Oncels que ganó todos los Zed y todos los games le ganó a Zoro y a Psycho segundo Psycho, tercero Zoro, cuarto Gerix qué viaje sí, literal a ver con qué personaje jugó el Oncels Game on War, Game on War, Game on Watch Game on Watch, está y Psycho el Game 2 le jugó con Joker, mirá mirá, y Zoro con Wolf no, creo que es Mewtwo, Fox y Mewtwo Fox y Mewtwo para mí ah, es Mewtwo, ok ah igual pool 3 lo ganó Joe Biden segundo Alberti, tercero Zeta, cuarto Trim increíble Joe Biden es Belipe Belipe bueno Darkflame que en 5 el Danny no cuenta eso es verdad Darkflame que ya le damos DQ este pool ya terminó que lo ganó ahora le pregunta a Darkflame si está pagamos un poquito el pool ese me imagino que no va a ganar este es de pool 5, ganó Zapo segundo Pato, tercero Mango cuarto Omega ahí vino Gerix si pero te digo atento me dice Psycho que pasa entran Knight a la sala por Ditto baile con Gerix por contenido no queremos eso no sé si... si te diste DQ no tenés... no, si se dio DQ no eh si te diste DQ no tenés stream si se dio DQ no eh no tenés stream no hay nadie contigo me parece no, Gerix le vamos a poner en bracket pero no, no, no Gerix en bracket bueno daré un DQ porque no puedo renovar la suscripción del online a tiempo es en serio? es en serio vos me hacen quemar ah ya está ahí le están dando el DQ gracias no sé quién lo está haciendo pero gracias entonces ese pool ganó Pulga que ganó todos los Eds ¿estás mostrando la pantalla? porque creo que podés mostrar no? eh no sé pero no importa ahí está yo soy Garox en Discord ahí va bien espera a ver todo lo contrario que quería hacer rompiste todo te rompiendo todo bueno nos están escuchando ahí se escucha gente ahí están viendo esto se supone que están viendo eso se supone bueno ahí alguien nos está haciendo el DQ así que bueno tenemos una win para para Caro Davison que le ganó Darfren por DQ bien pero le sacó un Gemapulga y le sacó un Gemapulga no es poca cosa no es poca cosa así que cuando me confirme en esto le finalizo el pool el pool 5 le ganó Zapo ya lo dijimos el pool 6 lo ganó Enema y después Lucho segundo Lucho tercero Fraps cuarto Enigma pool 7 acá falta un ah no este es el que no reportamos Muro Diego que ganó 2-0 Muro si bien pool 7 lo ganó Hernán pool 7 lo ganó Hernán cómodo perdió un game no sé con quién con Diego con Diego con Diego parece un game mirá lo ganó bien segundo Vasija tercero Muro cuarto Diego y el último pool lo ganó Cacipeta y después Sigma Sigma Garox y Vikinga venga bueno sí que estamos para empezar bracket ¿no? estamos para empezar bracket para que me confirmen lo de Ark Flame donde está Ark Flame acá está pronto dejadme confirmar que finalicé acá no sé si es Ark Flame acá terminado 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 este no acá estamos en hora cuatro minutitos de sobra de más así que todas estas cosas ya no me sirven pasamos a la fase de bracket a ver que toca que no me toque contar quien se dio de Q no sean malo quiero jugar y ponemos hay un partido que se ha jugado porque ah ok Dark Flame ya se ha seguido de Q ¿quién más se ha seguido de Q? Omega ¿no? no está Omega con Hernán estás en segunda ronda te felicito todo está saliendo bien que más ah ok tengo que start el bracket arrancamos el bracket para que voy a mandar un mensaje ok al grupo de anuncios que ya se puede pero la puta madre te parió opa quedo bien claro ahora la puedo traer acá y entrar con el sillón para jugar claro ¿por qué se trancó esto? a ver si me deja reportar ahora bien Hernán entonces la segunda ronda bueno yo juego con tal Z si gano con el Onchels si gano con Hernán o Fraps o Sigma Sigma Fraps ¿con quién juega Gerix? que lo queríamos mandar al stream Gerix con el Pulga con Pulga bueno que venga Pulga si Pulga al stream se pierde Gerix esto se partió F y E F y E losers mandalo dos veces a Gerix si 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 juega ahí entra el Pulga bueno perfecto nos están escuchando bueno vamos a volver a al chat a Casters ahí que nos están escuchando Nugget Pulga y Gerix lo importante acá es que vamos a no 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 amigo no no te pongas ese nombre ¿qué pasó? no podemos ni hablar boludo no podemos ni pronunciar el nombre del pibe no sé quién es pero bueno buena papada vamos a cambiar el nombre cambiá 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 el nombre o lo ganeamos the one cambien esos nombres claro bueno vamos a tener el Pulga contra Gerix después esto voy a jugar yo con el Z que tengo que jugar en partido y esto ya es bracket estamos pronto cuando quieran bueno empieza lo que está yo quiero que Gerix juegue con Violet con 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 incineror no con Violet está desactivado lo de auto disqualify en smash gg ¿por qué dicen? ¿por qué? ¿sabes por qué? no ¿sabes por qué? hay omelette se llama no me acuerdo omelette 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 ahí contra Joe Biden ya está puesto el vídeo ya está puesto perfecto bueno Pulga con su backhand contra Gerix game 1 esto es bracket ronda 1 me gusta el backhand de Pulga ya he dicho varias veces incluso que me gusta más que Chimis me gustaría algo más y creo que tiene esto bajo control sobre todo porque él ya se suicidó ¿no? en los primeros 30 segundos de partida así que bueno ahí está me dijo él que el otro día estuvo jugando con Violet y le fue bastante bien por eso lo está pillando pero para mí su mejor personaje es ingeniero y si obvio si es un como se dice un furro él si a los furros le va bien jugando con furros ¿no? si claro sacan su puente y justamente contra furros aparte son débiles o sea Gerix debe estar teniendo tremendo dilema moral por pegarle a un perro cuando él en realidad lo que querría es tener relaciones íntimas con el perro jugar con él jugar con sus genitales no se comió el damnini guardame eso se fue achadito guardame la hacha de Gerix que cae a piñas que cae a piñas al perro dicen acá hablando de genitales de perros ya bueno porque a escudo igual se lo ve bastante cómodo al pulga tirando la latita para arriba el Gerix está tirando downbees a la nada para ver si pegan no va a pegar eso Gerix o sea dejá de tirar downbees en el aire es mejor tirar flechas cuando estás cayendo que downbees ya te digo que esto es el ruido de metal soy yo te molesta eso ver y pega las castañuelas son son las castañuelas bueno la verdad que pulga muy bien con esos bien bien pero la kill del Zed por ahora la viene haciendo como nos estoy acostumbrado Gerix Gerix siempre te regala te regala alguna obra de arte siempre pasa que yo siento que la gente se confía un poco es la verdad pasa que puede ser pero para mi tiene ese no se como decirlo ese imprevisto no se si es imprevisto la palabra pero te saca más que ahí el factor sorpresa el factor sorpresa miralo agachado agachado que lo parió que grande bien estaría bueno después revisar cuáles son los otros partidos de bracket ahora después lo vamos a ver después de ahora vamos a ir viendo después de este game vamos a revisar el bracket que hombre pulga es Augusto está más el Duck Hunt que el Ness de pulga a mi me gusta el Duck Hunt pero creo que es un Ness es pasa que yo te digo lo que pasa yo te digo lo que pasa yo te digo lo que pasa TITAN tira muchas más muchas más que con la GATITA si esta lindo es divertido es divertido exactamente que ni juega el Zeta yo le voy apuntando al chat tenemos 41 con la Zeta tenemos 41 viewers y como juegues en el stream miralo 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 no 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 titan coloso de roda me dejó mal que hace ese enigma que pasa pimba un 0 pulga le pido a la gente del stream que te diga que jugar yo estoy jugando personajes que la gente me pida que juegue así que bueno dígame que juego game 1 contra el Zeta chau listo tírenme como siempre no voy a jugar Ganon no voy a jugar Bowser no voy a jugar Pokemon Trainer si puedo jugar Charizard y no voy a jugar Bajoneta claro claro con criterio no voy a jugar Bajoneta no voy a jugar Bajoneta ni en pedo ni en pedo bueno también voy a dar una condición si si llego a game 10 de Grand Finals 10 10 no vamos a cambiarla si estoy 2-0 arriba desde Winners en Grand Finals que no va a pasar juego 6 en Bajoneta ok solo en ese coso Olimar juego Olimar un Olimar juego Inkling juego bien Inkling juego si Inkling no bueno Gerich sacó y sin error bueno Max se instala y ya se cargó bueno vamos vamos Gerich acá es donde lo veas su ingeniero es espectacular es una obra de arte yo tengo ganas de jugarle a Ditto yo le juego el torneo offline no yo le juego el torneo Cano le juego el ingeniero y Ditto Steve que rica Olimar pero que personaje es de mía la que me eligen Olimar tiene un juego Digno a mi amigo Mayran a quien le mando un abrazo bueno este un Olimar juego ah ni encuesta en Twitch tenes para hacer no que se hace yo la hago yo la creo la creas ahora si a la rápida vuelve Gerich a la rápida yo te creo una eh dale dale tira personajes tira tipo 5 opciones y que voten ¿sabes? dale se murió vos haces cosas mientras si si yo estoy casteando acá que tenemos locura nos raidearon muchas gracias por el raid gracias a Balbax no se que se hizo pero bien Mati de nuevo básicamente nos fijaron un montón de viewers por eso tenemos en 41 que lindo por favor el monje macos me gusta el monje macos buenisimo me encantó ya tengo que jugar así que si querés lo hagas para el game 2 ya vas a jugar si pero no se como hacer un coso bueno me quité que sabía boludo no dejame ver si está el monje Garox ya le pido al 7 que está entrando a la sala esto fue 2-0 lo anotaran ellos ahora tenemos los partidos repasamos Bug contra Trim está lindo ya están jugando Bug, Trim Psycho contra Snix la hermana de Pato y Trim Batipeta, Enigma Vasija Capito Pulga, Eriks que ya jugaron Alberti contra el Dani Zappo, Diego ¿Zappo, Diego no jugaron ya en Pulse? no o si no se creo que si no, 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 no he jugado Pulse no, no creo Legolas contra Garox Onces que ya pasó por ganarle por decuva a Darklane yo juego ahora con el Z Río con Z pa Sigma con Fraps ahora con Zoro Enema vikinga y Pato 1 bueno entonces Little Mac Inkling o Olimar esas 3 opciones Little Mac Inkling u Olimar voten dale vamos voten el primero que tenga 3 votos 1 por Little Mac 2 por Inkling 3 por Olimar vamos Macos ya mismo Little Mac ahí tenemos 1 3 votos para Little Mac listo mirá que Mac Listo Little Mac primero primero en llegar a 3 votos bajó un poquito pero si nada que está bajó, si la sol nos está jugando en contra no, no, me sigue dando me sigue dando en el mío de los ojos ahí va la cueva ahora sí me escribís acá los nombres Z contra mí por favor Z Z el que hay Z muy campeadito lo bobo acá la cagué y Río si bueno Z contra Río vamos vamos arriba no como como DQ ver y te iba a poner en stream contra el no no te cagás Gery te vamos a poner en DQ un partidazo oh dejáte de mosquitos no, vale para bueno Laila no me gusta pero no importa bueno Laila mira que mi Mac va a buscar off stage que rica si, contra Lucario no sé si, contra Lucario no sé si te rindirá a buscar off stage Pat te está haciendo el cross uno y otro ¿sabés como le ganás al Z? tirando counter oh, que mentira o leyendo su counter también bien nice va al medio de él uuuh medio no otro problema de Z es que siempre vuelve para el medio de la pantalla con el lápiz nunca se cuelga el bol ay, como no es un pandillazo bueno aquí hay la bolita uy, uy, uy él es Potosh muy mal counter de Z aquí nos roto aquí nos roto power nos tiran a Tracer uuuh cayó no 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 me vuelvo loco tauntea el Z 22 39 ya supongo que no llegó que hijo de puta una batuta una batuta supongo que no llegó se ganó si estaba ahí bueno a ver como se las arregla el Z para salir de esta situación tirando todos los stickers tiran tiran más tiran más uy, uy, uy llegás ay, llegás no llegó nooo creo que con side video una llegada no, pero no tenía más boludo porque me la había cortado pero te pegaron si, pero si ves no lo recupil es una bota es una bota si puede entrar si puede entrar todavía tomatelo rápido ay, estamos 83 uy, el pescador que no conecta es counter me parece el viene corriendo a pegarte uuuh, pensé que me había cagado boludo ah, ese counter estuvo cerca 24% a 0 el ongles están tirando ahí unos emote de de Overwatch tenés una Thick Mei ahí tirame una Thick Mei si tenés, Felipe como odio la Pi de Lucario eh, acá te dicen tenés que apagar el cerebro Río para jugar bien con Little Mac llega, no? ahí llega uy, mirá la que te está haciendo no, me se cortó la punch mirá se caga, te ha cagado el Zeta voy a matar voy a matarlo rápido porque si no si 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 mirá leídito leídito buena no más no más no más bueno, 1-0 Río con Little Mac bueno, ahora que cambiamos? eh... y para mí puede ir un... me gusta... eh... me gusta... estoy jugando algunos que juego un poquito Dark Pit, Inkling, solo Charizard, Paira, Zephyroth eh... Dark Pit o Narbo puede ser, eh uh, llegó mi comida gracias salú el mono, el mono púrpura me gusta Pichu bueno, vamos a ver este... tenemos 33 personas estoy esperando la opinión cuando llegó el... el shawarma al ese y papas Bylet fue... comés papitas, Río por favor no, no, paso, paso gracias no, si compaques no quiero cambiar todos los... todos los... todos los... todos los... todos los... todos los... todos los games Wolf todos los games vas a cambiar? si, si, si capaz que uno repite, fue... pero el mismo set es un poco... no, un mini en pedo ambicioso cambiar todos los... todos los games, no? si, petasti, puede ser... cércitos K. Rool K. Rool me gusta K. Rool es tremendo personal K. Rool me gusta eh... Ike me gusta la horda de... eh... Ken ya jugué, Fronk Falco Falco no quiero la horda de acá, la Rosalina Rosalina Pichu vi dos personas me dijeron Pichu ¿dónde es para Pichu? ¿te parece bien Pichu? si, me gusta Pichu Pichu ¿como lo queres? ¿con la bandanita o con los... cosas de agua? ¿está bien? esta ¿está ¿está bien? mmmm es de la oreja esta mierda es Kano ni se ve es el original ese no no es un Pichu de evento que dieron en cuarta generación no me gusta no ponen los lentes son mucho mas faciles me gusta esto me gusta esto me gusta esto vamos Río Sabes de Pichu. Escuché un par de Rosalinas, pero... Es la pre-última. Ponele. Con criterio, dije, ¿no? Rosalinas. Hay personajes castigos. Personajes que hasta que tenéis calcita en la sala. Personajes que ni en pedo juego. Que me re embolan. Pikachu me re embola. GiliPaz me re embola. Pichy Daisy juego. Sheik me embola bastante. ¿Qué es eso? Guayo me embola. Me re embola. Pina de plan me gusta. Pina de plan me gusta. Pina de plan me gusta. Quince veces tengo que decir a este tipo que no tengo que jugar Ganon. Vamos a dejar de ir respondiendo, ¿no? Ignoralo. Bien, perfecto. Vamos, Pichu. Y si perdemos, vamos a sacar algo un poquito mejor. Y pon... Johnny. Ponele. Puede cambiar él si quiere. Mira esta papa, tío. ¿Y qué? No estoy bien. Pero mostras el stream, boludo. No, ahora te la comí. Ahí va, él puede cambiar el personaje. Está bien, tiene razón. No, pero encontré una más larga todavía. Bueno, mostras era la gente. Mira esta papa. Baila en el pico. Ya que hemos salto ahí. Este poco, papa. Bueno, vamos a la pelea. Estamos ganando a cero. No sé si lo anotaste. Bien, bien. Hay que switchear. Switcheo. Aprieteamos. Y arrancamos. Pichu es otro personaje que no me gusta el Neutral Beast. No lo uso. De los ataques más aburridos el juego. Viste como Muro solo usas eso con Pikachu. No, yo no lo hago. Muy bueno. Es que no sé por qué. O sea, entiendo que es efectivo, ¿no? Pero... Pero no sé. Me embola. Es como el Neutral Beast de Mario. Tampoco me divierte. El único costo para mí era aéreo. Pero la puta. Lo había leído. Lo había leído el rol. Y no sé cómo me rompí el escudo. Estoy muerto. Acá. Ah, y hasta ahí. Sé recuperarme. Hasta ahí. Está rica la comida. Está tremendo. La mejor parte de Shawarma es el Shogurt. El Shogurt rindió. No era un Pancho al final con Shogurt. No, eso ya es mucho. No saben los grupos. Soy una croma. Ay, ya. Yo soy una persona que le rompe mucho el escudo. Yo uso demasiado el escudo. A mí me pasó. Toda la gente que hace... Que juega con personajes como Biler. Que tiene herramientas buenas para el Shigblade. Eh, me rompe el escudo fácil. Tipo Nugget, Front, cuando juegan Biler. Me rompe el escudo 20 veces. Sapo. Con Shogurt todo el tiempo en el Dombi. Joder. Madre. Me escribió. Qué carajo. Porque rodea el borde todo el tiempo ahí salió. Que carajo. Estoy despreciado. No sé qué carajo. Tengo 30. Tengo un sople y un muero. ¿Me ha hecho un tío? No Ah, no Si hubiera soldado un vídeo, iría a morir, ¿no? Si, tampoco Si Gracias por el coach Bueno, estamos en segunda ronda, muchacho Ah, no, ¿qué es esto? No, 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 problemas mayores Problemas mayores No sé por qué le está dando de Q por tiempo a la gente Me acabo de dar cuenta No sé por qué Entonces le dio de Q a pila de gente en round 1 Tengo que resetearlo Bueno Habrá que volver a reportar los maestres Pará, pero ¿cómo va a sacar? ¿Eh? Si, ¿lo qué? No, pero ¿dónde va? Yo termino esto Este... Gané 2-0, ¿no? Ganaste 2-0 No, pero hay un problemita Porque no sé por qué Automáticamente Le dio de Q a todo el mundo No sé por qué Porque Esto no tiene que estar acá No, no, no Tipo, no quiero que le dé Q a la gente por tiempo No, no hay de Q timer Pará ¿Sabes cómo puedo hacer acá? Anotar los resultados Ya están 2-0 Psycho 2-0 yo 2-0 sigma Está, esos son los 3 que están Psycho Va, va, va Psycho Psycho Le está dando de Q a todo Boludo, no sé por qué Este está anotado Este está anotado No sé por qué Pero voy a tener que arsetear los partidos Porque hay un timer de Q No sé por qué No sé qué onda La verdad que Es más sesión line No lo he dominado muy bien No, voy a tener que arsetear Otro de los match ¿Todo jugó un drive, entonces? Juegas con Dani, sí Lo sé Pulga le ganó a Geryx Y sí lo vimos Le ganó 2-0 ¿Por qué este partido? No sé por qué ¿Te juego en el stream o no te juego en el stream? ¿Alguien se está quejando en los grupos o algo? ¿Tení más a fijarse? Sí, estoy ¿Todo jugando? ¿Te saquen para stream? Eh, no Bien Pasame un trozo de la sala ¿El qué? De la sala de Mila Por lo tanto De la sala de Run ¿Vas a jugar abajo o acá? No, juego acá Dale, dame un segundito No sé qué carajo Onda con esto ¡Bum! ¿Dart frame? Sí ¿Estamos viendo de arreglar porque salió de Q? ¿Es pública? ¿Esta sale o no? ¿Es pública? ¿Te ha ido de Q? No, no, no es pública ¿Con quién juegas? Con Carlos ¿Y caro o no te tiene con qué switch juega? Con la suya Ah, tiene su switch caro Sí Ah, pero que te agregue Bueno Yo lo largué pero nunca puse de Q timer No No lo largué O sea, largué la ronda Largué el bracket El bracket Sí No sé por qué le ponen media hora para jugar Pero sabes que vamos a poner infinito tiempo y listo La duración de round no puede ser más grande que seis meses Me dice Seis meses de set Seis meses de set ¡Echo a tu lucha! ¡Mithra! Vale, se quedaron todos que 900 minutos para jugar al set les da, ¿no? ¿Qué? 900 minutos por set les da, ¿no? Está, en losers no hay Vení ¡900 minutos! ¡15 horas! Espero que le dé En losers no hay problema Y lo otro que tengo que evitar es poner a Antopocho con los teleditos Está, ahí está arreglado, ahí está arreglado ¿Con quién juegas? Ah, con Carlos me dijiste Padiste con Buk y vas con Carlos en losers Sí, después Zoro, Zoro, Horacio ¿Dónde están? ¿Qué? Ya le reseteé ¿Ganó suelo 2-0? Sí Está, está anotado Ya está Amina-Sigma voy yo Amina-Sigma ¿Viste? Voy a cambiar de esa vida Te iba a presentar algo ¿Te gusta el chocolate? No Tengo chocolate con churros, pero ¡Wow! ¡Qué rico! Sí No sabés lo que... ¡Sí! No, hay gente que no le gusta churros ¿Vas a cuartelín? Sí ¿Por torneo? Sí Mirá con quién está jugando Con él está Con su hermanita ¡Noooo! Está haciendo la de... La de... Se fue manipuladita Es la de Abel caible ¿Estás haciendo? El torneo se fue completamente manipuladita ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Mmmmmmmmmmm ¡Peligroso! Yo voy a hacer la de Bobbett, ¿sí? Queremos aprovechar este momento para agradecerle a nuestros sponsors Sí, te escuchan. Los sponsors, Blue Deltas Blue Deltas, claramente Después tenemos a... ¿Qué otros sponsors tenemos? Ya ya tenemos menos Más Uruguay A La Chakra A Mito A Firelines Ese es un verdadero sponsor Pero en serio, Firelines es una empresa que hace El X Un jugador de... ¿Qué carajo juega? Lucas, ¿no? Un Watch y Lucas Vamos a decir que juega Lucas y le cae mejor a la gente Que hace, tipo, tallados en madera, ¿no? De diseños... Piro grabado Piro grabado se llaman, ahí va Tipo, te da una tablita ahí con el dibujo de tu personaje Puede ser tipo cuadros, hace tablas para pescar Hace, tipo, agendas o cuadernitos, ¿no? Sí, todo eso Y de hecho hubo unos regalos en ciertos campeonatos, unos sorteos Y regalos para los campeones El cuadro de Waluigi haciendo dados Ahí va Sí, sí, sí Pero le quedan muy buenos No tenemos ahora para mostrar Pero síganlo en Instagram ¿Cómo teniste? ¿Te lo guardas? Fire.lines Fire.lines En Instagram Y ahí tienen sus productos Y le pueden pedir precios y todo al X Que es un valor Es un valor Es un valor, el X Mmmmm Bueno, después todo voy con el On Shelf Me imagino igual que este Mim le estás teniendo piedad a Tornal No, pero vos sabes volver a la stage, caro ¿Sabes igual? No, no sabes Ya sabes, igual piedad Bueno Zeta, ¿qué jugamos el partido...? ¿Con Zeta? No, no, Zeta, perdón Eh... Ese Me limé Me limé porque el futuro estaba aquí viendo La Zeta ¿Vamos a clipear eso? Me limé porque el futuro estaba aquí viendo la Zeta ¿Qué jugamos el juego con...? Está el concreto, acá le mandamos un saludo Saludo Tenemos acá un duelo de hermanos Tenemos a Caro, pero impresionante Dale, dale Pero Caro, Ana... No, me vuelvo loco Me vuelvo totalmente loco Yo creo que tenés que cambiar a Paira Dale Caro, abajo B Abajo B, Caro La vi ahí está Nooooo Le hizo la diabélica ahí ¿Le hizo la qué? ¿Le hizo la qué? ¿Le hizo la qué? Bueno señores, no es casualidad que le hayas sacado un game para la Ato está mal, boludo No es casualidad que le hayas sacado un game a... A pulga Ahora le sacó uno a su hermano mayor A su propio hermano La alumna superando al maestro Se ve que nunca leyó Martín Fierro, cada vez Si, 1-0 1-0 para... ¿Qué te parece? Esto es iluso round 1 Me parece una locura Me parece que me voy a volver crazy Y me parece que tengo una hojilla muy chica para toda la cantidad de marihuana que hemos jugado Muy bien, muy bien No, no... Enigma ya solucionamos a él Le había dado de Cuba a mucha gente, pero ya lo solucionamos Si, lo Enigma, todo está bien Todo está bien Garox juega con... Ah no, al de Garox no lo... Al de Garox justo no lo ha arreglado Al de Garox no lo ha arreglado Pero ya lo arreglamos Enigma, decíle a Garox que ya está arreglado Y ya puede reportar Está jugando con Lucho Está perdiendo de nuevo Garox con Lucho La he pasada perdió Yo te digo que Garox juega caída peor Vamos, Karo Bueno, Karo 1-0 señores O Karo va ganando 1-0 Karo va ganando 1-0 Se mató con una ping Que Trim se vaya del torneo instantáneamente es mi sueño Si Así puede jugar al... Al coso conmigo del campo Yo creo que... No, pero a ese vos tenés que castear conmigo Lo casteamos jugando al campo Vine para esto, boludo Lo está, gracias, Frank Yo estoy en la grava Te digo, vos participás Tienes que perder De qué? La unión del jugual de La Paz? Eh... no ¿No? No, no, no Esperá vos, se me sacaste el volumen Te respondo No toqué nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Ya terminó la jugada No toqué este botón, si querés Ya terminó la jugada No, no, no Toqué el de... Toqué el de clip Sacamos el volumen No sé que toqué Gente, la gente escucha el volumen Pusiste el replay No me das cuenta que era mismo Soy un tarado Bueno, acá Hacemos lo que podemos No, no Dos stocks a uno Arriba Trim Casi te roba Casi, casi Ahí tuviste el score Ahí está, tranquilos Snicks Ganando 1 a 0 Caro Yo con Caro una vez Voy a Moldas Fuimos compañeros impostores Fuimos compañeros impostores Dos rondas seguidas Le dimos de comer a todos A todos Sí, sí, sí Gracias, Vikinga La verdad que es nuestra especialidad el manejo del stream Tiene repeat y todo Qué producción Lástima que las tiramos sin querer Lástima que no sabemos cuándo tirarlo Qué pulga eso Ya sé qué pulga Obviamente Pero bueno, tenemos 26 viewers En un momento tenemos 41 Sé que la gente se aburrió Tenemos al Tato Oh, le mandamos saludos al Tato Gran Main Random ¿El Tato? El Tato, boludo Ah, es como el hermano del... ¿Cómo era? Es tipo de los tatitos cuando crecen El Tato El hermano del... ¿Cómo era? Ah, el hermano del... El hermano del... El hermano del tita El hermano del tita El hermano del tita El hermano del tita Ex Main Random Ahora baila la planta Es verdad Ah, peor El mejor Main Random Que la planta Joder le dio online Que la liga online finaliza mañana A las 6 o 5 En unos videos arranca Ohhhh Todo cerca Qué sorete Que yo le ganaste a tu hermana ¡Basura! No, 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 no No, no, no No, no, no Me dejan solo Qué lindo eso Nada Yo tengo, yo tengo Tengo... No sé dónde No sé dónde Pero tengo... Mira que está ahí En el bolsillo chico Debería dar fuego En el bolsillo de más ¿Este? Ese Debería dar fuego Si no está capaz Está dentro de la caja de cucho Bueno, agarro la caja de cucho Se trae eso ahí primero No 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 Bueno, game 3 Caro contra Trim Vamos a asfixiarlos acá Que están mal los nombres Esto es ronda uno de losers El que pierde se va para afuera El sorete de Trim eliminará a su hermano No se anima, ¿no? A ver, la verdad que estuvo parejo los dos games. Muy parejo. Caro tiene Fundamental. Mirá. Está bien. Last Smash. Bueno, otra propuesta de las que se pueden llegar a hacer en Smash Uruguay. La gente sabe acá que lo que la gente pide nosotros le damos, ¿no? Si piden torneo de doble, le damos doble. Si piden crubate, le damos crubate. Si piden esta mierda, le damos esta mierda, ¿no? Si quieren a Brian bailando sin remera, lo hacemos también. Ahora, otra de las propuestas que tenemos es Campeonato Junior. Para menores de 2 o 13, sus hermanitos chicos, sus hijos, sus primitos, 15, bueno, pero que no compitan en realidad, ¿no? Tipo mango y muro no pueden. Pero para sus hermanitos, primos, hijos, los que tienen novias menores, o novios, pueden traerlos a jugar para hacer un campeonato de niños. Tiene que haber quórum, obviamente, ¿no? Si son 5 personas, no lo hacemos. Si son 8, capaz que es así. ¿Cómo es para mí? ¿A Saiby, boludo? Está impresionante. Aprendido de Brian, aprieta solo a B. ¿Viste que me aprieta a B? Ah, nego, me das espondo. Dale Saiby, dale Saiby. No, no, vive, Saiby, 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 Caro. Muy bien. ¿Vos? ¿Sabes, boludo, al de? ¿Vos? Está rota. Pegué. Pegué. Bueno, Caro con casi unas top... 198. Y ahí se lo va a llevar. Se lo va a llevar. ¿Por qué le pudo? Vamos, Caro. Vamos, Caro. ¡Ahí! ¡Boom! ¿Vos? ¿Tiene el time? ¡Boom! ¿Está ahí, boludo? Ahí, el foresight. Sí, es un asco. Impresionante, Caro. Mierda. Un astock entera de ventaja para Caro. No, Lucho, ya arreglé el smash. Es que ya pueden reportar. Reporten, no sean inútiles. Mentira, re había un problema. Los minutos fuimos nosotros. Pero ya está arreglado, ahora pueden reportar. ¡Oh! Leyendo todos los rolls, todos los techs. Esto es impresionante. No, 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 no. No, no, llega, 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 llega. Ay, pudo. Bueno, a ver si la trae Brian. Está una stock entera abajo. Se puede caer afuera del torneo. Caro con el dash attack. Yo me vuelvo loco. Yo me vuelvo loco. Mirá, usa el no tech. Es un sorete. Es un sorete. Joder, más. ¡Jagón! ¡Qué diapelos fotos! No, no, lo hice, boludo. Back throw. Pike. Y ahora es un... Cut, shatter, cut, deback and ready, ¿no? Cut, deback and ready. A ver. Upper. No, up B. Ojo que se viene Brian. No, no, no. No, la quiere dejar ganar a su hermana. El up B. Un up B eso puede matar, ¿eh? Con un diario bueno. Un backer. Un backer re entregado. Cada vez le gana. Sí. Ahora ahí. ¡Ay, se vi! ¡No! ¡Ay, me lo vi! Up pro. ¡Ay, él! Vamos, Caro. Es un buen golpe, Caro. Ya está en 102. ¡El up B! ¡El down pro! ¡El foo, Bartí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, me loco! ¡Ay, caro! ¡No, me loco! ¡Mira más! Up pro. No tech. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Caro! ¡Me lo daste! ¡No, como! ¡Muy bien, Caro! ¡Aplausos para Caro! ¿Qué te sientes, Brian? Haber sido superado por tu hermana. Me estoy burzoso todo en las B que aprendas. ¡Apreta solo el B! ¡Apreta solo el B! ¡Como debería ser! Caro acaba de eliminar a Brian. ¡Se vuelve a loco! ¡Dos, uno! ¡Cómo me lo perdí, boludo! Está en el stream, tranquilo. Lo vas a poder ver en YouTube. Desmai Uruguay. Anote el resultado. André mal bien. Gracias, señor. No, gracias a ti. Aprovecho. No, gracias a vos. Bueno, y ahora continuamos con el torneo. Bueno. Tecame, tecame. Esto es tu spot. Esto es tu spot. Ah, bueno, dale. Va para ahí. Sí, porque ahí se puede jugar, exactamente. Bueno, he vuelto después de comer y todo. Bueno, a Caro le vamos a pedir que se retire la sala. Caro, por favor, retirate victoriosa. Yo pensé que Caro tenía un switch aparte. Pero no, Caro tiene su switch. Ah. Mirá, ahí está. Claro. Genial, claro. Qué bien. O sea, ¿qué tiene comprado el Smash? Bueno, yo tengo que jugar con... Yo tengo que jugar. Tenemos a Enema contra Muro. Muro le ganó a Pato, mirá. Y este torneo no tiene sentido ya. Amina contra Sigma, es un rico partido. Little Link. Yo tengo que jugar con el Onces. Garox y Lucho ya terminaron. Me dijeron que no pudieron reportar. A ver cómo se dice. Le ganó 2-1 a Garox, Lucho. Mirá. Lucho le ganó a Garox. Me reportan por el chat del stream. Es una falta de respeto. Sí, esto es una falta de respeto. ¿Y qué reportamiento hay que estar? 3-1, mandale. Garox vuelve a perder con Lucho. ¿Vos cómo terminaste? ¿Vos cómo seguiste? 2-0. ¿A quién? Bueno, vos podrías jugar con Lucho en stream. Como quieran. Pero jugar del coso abajo. O está jugando alguien. 2-0 Diego. Ahora está jugando Hernán. 2-0, ¿está? Está bueno, pero después... Después Hernán juega con Lucho en stream. Siempre juega allá abajo no más. Así no te necesitamos en la vida. Sapo Lucho. Alberti está jugando con Dani. Gerix no se dio de Q, ¿no? Porque Gerix contra Alberti o Dani lo quiero ver. Dijo que Gerix se dio a dar de Q. Que se tenía que ir. ¿Alguien me puede confirmar en el chat si Gerix se fue? Creo que sí. Creo que sí, ¿eh? Ahí obviamente le estamos despidiendo. Están las bambalinas. Pero para mí que se fue. Bueno, yo me pregunto a la gente que quiere que juegue contra el Onche. ¿Contra el Onche? Sí. Ya, Lucho, ya te reporté. Ganaste 2-1. Quiero ver algo que no haya visto. Tipo un... No, no jugás. Daisy. Puede ser Daisy. Me gusta Daisy. A mí me gusta Pilar. Me gusta Daisy. Bayoneta. Todos piden Bayoneta. Bayoneta no juego. Ya di la condición para jugar Bayoneta. Tengo que estar desde Winners en Grand Finals ganando 2-0. Es verdad, es verdad. Esa es la condición de Bayoneta. Que no va a pasar eso. ¿La última vez pasó? No, no iba a 2-0. No ibas a 2-0. Ah, ibas tipo 2-1. Iba a 2-0 en el reset. Es verdad. Mono puede ser, ¿eh? Monito me gusta un poco menos. ¿Cuál monito? Monito supongo que es Daisy. Mono es mono. Puede ser. Mono es mono. Me gusta el mono. Soy horrible, pero me gusta. Yo soy horrible también con el mono. Es complicado usarlo, lo que pasa. Necesitaría que el Onches venga a la sala. Sí, el Onches. Si no venís a la sala, te vas de Q, amigo. Yo sí llego a Grands con Río. No es Game 10. Tenés que llegar vos desde Losers y yo estar 2-0 arriba. Es verdad. O sea, vos venís de Losers y dejás que él te gane los primeros dos games. El tercer game es Gajonet. Y la voy a perder y después voy a cambiar a otra cosa. Y ahí, claro, vas a jugar para ganarla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, sí, estaba haciendo un poco de tiempo para conseguir un juego. ¿Qué pasó? A ver. Tenés que jugar con Sigma. Yo con Sigma. Estoy esperando que termine Dani y Soha. Ah, ok. Ok. Yo estoy esperando a Lonses, que no me aparece. Estoy acá en Matreik y no veo gola. Estamos los dos hablando de la misma cosa, por eso. ¿Qué? Si no me responden es muy difícil, ¿eh? Sí. De nuevo, no sé si está músico, pero me sacan la de Shoda, boludo. Está bueno. Claro, ¿cómo vas a sacar la de Shoda? Igual estoy para cambiar la tela. Sí. Estoy para cambiar la tela. ¿Tienes un Megalovania? Estoy para... Ay, Megalovania. Un churro. Ay, sí. ¿Sabes qué pasa? ¿Me he ido a Megalovania? ¿Cómo está? Nos demonetizan los videos, boludo. Toda la plata que ganamos. ¿Por? Cada GME de Alogania no te deja... ¿En serio? Los videos de YouTube. No sé por qué. Caset que hay ponen un GME de Alogania. ¿Flora el Fury? No sé qué es eso. Es la última canción que salió. Es del Cuphead. Un GME de Alogania es fácil de detectar, ¿no? Bueno, te puse y fue de Fiesta. Sabelo. ¿Esto es una Zamba? Sí, ¿no? Bueno, estamos esperando por el Launcher para que venga a jugar stream. Si no, después vamos a tener a... ¿Quién carajo es lo que venía? Sapo contra Lucho. Sapo contra Lucho. ¿Me pasás el...? Si no, jueguen ahora, Agostín. Ah, bajo el Hernán. Eso, el chocolate. ¿No querés? Está bueno. Si no estás jugando... Ahí está el Launcher, dale. Viene el Launcher. Bueno, eh... Mono. Bueno. ¿Vos qué me dijiste? Yo te dije... No me acuerdo qué te dije. ¿Qué te lo dije? No, gracias. ¿Chocolatito? No, bueno. Tomá... Bueno, Banjo. Mono. Ahí más me pidió uno por acá arriba. Vos me pediste Daisy. Dale. ¿Vos me pediste Daisy? Daisy pedí. ¿Qué más queremos? Dale. ¿Con Dorito es Legolas? Con Dorito es Zeta. Legolas es Legolas. Tenemos el Mono, tenemos Daisy y tenemos Banjo como opciones. Ken, ya jugué. Río, Ken de vuelta o no. Ya jugué Ken. Ya jugué Ken. ¿Quién estuvimos? El Capitán, sí. Me gusta. Guarda Didi. Bueno, tengo varias opciones. Primero de esos que tenga dos votos. Lo pongo. O sea, tenemos a Didi, al Mono, al Capitán, a Banjo y a Daisy. Daisy y uno más. Ahora es la uno, creo. ¿Vos cómo está este tema? Es el propio. Daisy jugué allá con la de Milan. El aimback que uso yo. Brian. Daisy, Didi, Banjo, el Mono. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál monito? ¿Cuál Capitán? Guay, Guay Capitán. Capitán. Bueno. Un poco alto, Domen, ¿no? Bueno, el once no llegó todavía, así que... El once que se dio segundo en el torneo de amigos con un Capitán Falc. ¿Mirá? Nombrado El Pillo. ¿El Pillo? ¿Quién ganó? Pongo la paz. Ah, tiene paz. La verdad que la creo, ¿no? ¿Quién ganó este torneo? 27. Bueno, yo lo sé. La ganó Gab con un Mii con una historia particular. Una historia de vida difícil. A ver. El Mii. ¿Qué era? Era un Mii de Ken. Ken. Ken pronunciado. Su padre era Blasam. Blasam lo apostó y lo perdió. No. Con Mitsu. Mitsu lo entrenó y lo vendió. Gab lo compró y lo sacó a un pie. Me vuelvo loco. Y hay una parte más que es Gab en realidad no estuvo en todo el campeonato con el amigo. Estaba el hermano poniendo, bro. Ah, no. Es excelente. Gab llegó para Grand Final. El hijo pro, digo. Un Mii entrenado por cuatro personas distintas. Es excelente. No, igual seguramente el Mitsu lo reseteó, lo entrenó y Gab no lo había tocado. Dicen que era Mitsu 2019. Era Mitsu, claro. Era Mitsu. Sí. Bueno, vamos a reír. No, Mii Man Watch. Qué paja. ¿Quién agarra este juego y le sigue mañar Game Man Watch? El X lo hace, pero yo siento que es porque es gente que no tiene principios y que quiere ganar de forma injusta. Pero juega a Bowser. Exacto, exacto. Con el capitán soy bastante mal. Había taunteado mal. Es el taunte ese pariente. Bueno, ahí nos caguieron. ¿Qué pasó? Los tags. Dale, gracias, Front. Gracias, eh. La próxima te vamos a admin a vos, así los podés cambiar. Esto es Rigo. Versus. Longens. Listo. Ay, ay, ay. 120%. La tiene complicada este Game Boy. No sé, también. No sé. Cuando me quedé más. No puedo ir a... No puedo ir a... No puedo ir a... No puedo ir a regardear porque te pegan en la piel. Y mierda ese. Y te cagas. Sí. Igual lo estás cagando, trompados, eh. ¿Qué estás? ¿Querés encajar un rollazo en el piso? No, no sé. No sé. No sé si nada. Es un tipo de golpe. Es a Perth ahí. Es a Perth. Es a Perth. Sí. Sí, es tipo... Es a lo Mario. Le empezás a encajar a Perth. Ahí va. Está bien. Esa es el move. Lo agarrar. ¿No? Obvio. Mitsui me la hacía esa. Sí, es horrible. Es horrible porque no puede salir. Es como Garnetor. Pero más liga no. Sí, claro. Ah, para mí. No, le copió. Le copió a Gano. Le copió a Gano, claramente. ¿No? No es de la otra forma. Aparte se nota que es una copia porque no tiene ni la espada, ¿no? No, claro. Claro, boludo. Si hubiese copiado bien, si hubiese copiado bien, tenía espada. Claro. El peor. Aparte no existe Capitán Falcon. ¿De qué juego es? No existe, boludo. ¿No es de Zelda? ¿Cómo? ¿Cómo? Me vuelvo loco. No, ¿qué hice? Como Zelda, ¿no? Como el tipito verde. Sí, Zelda. El de capucha verde, sí. ¿No digo Falcon? ¿Qué? Mitsui no entro y no entiende nada. ¿Sabes de qué está muriendo, Falcon? Bienvenido. ¿Me suicidé o sé cómo? Tipo, morí solo. Dejá de hablar y jugá, mongolico. Por favor. Lo venía ganando hasta que me suicidé, boludo. Sí, bueno, sí, ¿no? No tengo ni idea de con ningún polo. Te tiro un truquito. Ahora, si me... Uh. Hacele cross-up tirándole Down B y el tipo pierde. Oh. Pero este... Eso es up smash. Es downer up smash. Downer up smash, ¿sí que funciona? Funciona con el 70% de los personajes. No, por favor. Ay, la... Coaching, dice Mitsui. No es coaching, estoy casteando. ¿Vos cómo castearías si tuvieras al player al lado, Mitsui? ¡Oh! El rellillazo de la muerte. Te limpió un backer, boludo. Pero vos, creepialo que fue que me gustó. Cambio de personaje real. Lo gasto tenía el capitán. Salió bien, salió bien, salió bien. Venga, no sé cómo se sucede, fue rarísimo. Rigo, te voy a hacer una propuesta en vivo. A ver, dale. ¿Cómo te has pensado, Matonka? ¿Qué me dan? Nada. Ser parte de la misma cruz que Mitsui y Láser. Paso. No, la verdad, no, estoy diciendo personaje, no quiero que me toque bayoneta. Pero Mitsui, puedes elegir el personaje que huyo, no puedes elegir bayoneta, obviamente. Usa... Fiona. ¿A quién? Es la última Alex de Koso. Esa. No, pero si juego, esto es juego zombie. No, Fiona. Yo quiero que juegues Fiona, te estoy pidiendo. Bueno, Fiona, tenemos una opción. Wifi Trainer, si me ponés la música de NHL, sí. Wifi Trainer... No se hace nada. Vos, está de más Wifi Trainer. No se hace nada. Es bufiante. Vos, ¿cómo queda hacer eso? Wifi Trainer, el tema de NFL, ¿puedes ser? Eh, Midnight. Es horrible. Sabes que le di chances, pero... Sí. ¿Wifi Trainer o no? Sí. ¿Sabe más Wifi Trainer? El hombre de camiseta roja, me imagino. Te refiero a Steve, igual. ¿Para cuáles fueron las opciones que vimos el otro día? ¿Qué vimos el partido pasado? El partido pasado, perdón. Bansho, Daisy, Bansho, Daisy, El Mono, Didi y Olimar. Bueno, Steve, tenemos voto por Steve. No, chau. La Alex, la Alex. Es la peor skin de todas. Es Fiona, quiero que la use. No sé quién es. O sea, Andrew Sardis usa Serena Williams. ¿Quién es Serena Williams? Serena Williams, Guga Courten, un escocés. Son tenistas, boludos. No sé, no sé. Están vestidos de tenis. Ese es PewDiePie, boludo. ¿Cómo que no sabés quién es PewDiePie? ¿Me estás jodiendo? Dale, Wifi. Dale, ahí pedimos Wifi. Bueno, dale. Vamos a Wifi. La loca vos de mierda. ¿Qué le pasa al Mitsu? Verde. El marihuana. ¿Lo vas a cagar a palo? Boludo. No haces un nada. Te quedás en el borde tirando pelotitas. Y el tipo se va a matar. Te juro. Ah, es tipo, me colgo el borde, bajo, salgo. ¿Tirás pelotita? Sí. Dale. Primero te gufías. ¿Y este hijo de puta que no tantea? Gufiate. No, no, no. Dale, Deku. Dale, Deku. Dale, Deku. Es un hijo de puta. Pero eso es digno de una persona de la uva. Persona sin principios. Tengo que majear el Api, ¿no? Sí. El Api se majea así. Le voy a darme el control. Ah, me tengo gufiar. Estás, ganaste. Ah, pegale. Está, eso. Sé que estuvo backfro, mirá. Sí, APR con BACON. Me volvió, leo. Ay, 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 si le hacías eso. Ahí saltás para el costado y tirás pelotita antes de entrar. Ah, la pelotita, boludo. Claro. Eso, es esa. Yo también. Y sí, eso acordate que si la tirás full... Claro, tú, a ti. Pará. Es eso. Eso tira lo full que te cura. Vale, anda para tu casa. Va, pita. Bueno. ¿Cómo están las bolitas? Sí, las bolitas son lo mejor, boludo. ¡El buen campeo! Y si le pegás aparte la palmada de la bolita, spikea. Ah, es verdad. Espera, no manimos el stage con este dicho porque no se iba a volver. Es un toque, boludo. Vuelve muy fácil. No se iba a volver, boludo. Pelotita, down B, neutral B. Pelotita, sí, tal cual. Es eso mismo. Es eso mismo. Up B, saltás, pelotita. ¡No! Está. Acordate que si esperás un poco más para pegarle a la pelotita, cambia el ángulo. Eso mismo. Es un bicho de... Es hermoso, boludo. Tags. Es la criatura más hermosa que... Que tuvo nacimiento en el Smash. ¿Gango? No, Wi-Fi Trainer. ¡Camina así! ¡No! Decía que me pasaba por arriba. Lo hizo, lo hizo. Decía que me pasaba por arriba. Va. Va, vale. Miriamarito. Ah, boludo, boludo. Fiarme, boludo. Sí, es eso. Y después, podés matar con el... Con el down Tilt. Es bueno para matar. Ah, podés spikear con el Ferd también, ¿viste? ¿El Ferd spikea? Con la... Sí, pegás con la patita. Todos spikean, estoy dicho. Sí, tiene muchos spikes. Está de más, estoy dicho. Está cagando de risa el Minzu. No se hace nada. Vas bien, vas bien, vas bien. No te curas. No te curas. Tranquilo, tenemos para afuera. Esa, es eso, es eso. Tirale cada tanto a la bolita recta. La bolita recta. Y no estás graveando. Pasa que tienes poco rando, pero los Ferd están buenos. No hay spikear con el arquita. Uy, no, no curas más. Es esa, claro. Sí. Otro. Fútbol. Eso. Claro, boludo, es esa. Fútbol. Pimba, que vos pegar. Andate. Pelotita. Es esa misma. Es esa misma. Ya está, ya está. Esa. Escuchame, salís del mapa y te busqueás ahora. No, suelo acá. No. No me puedo, es online. No, boludo. Ah, es online, es verdad. Por favor. Hola, el snipe. Ah. Un zombie, un zombie lo que hago. No. No. Sabía mucho más lento que pensaba. Sí, sí. Basta, Winfield, que personaje es mío. No. Te iba a dar a vos el punto. Una, una, una. Vos, está, ah, una, una. Vos, está de más la Winfield. Cambio de personaje, saca esta mierda. Bueno. No me tauntió, es un cagón. Nada, se cagó, se cagó mal. Se cagó mal. Cagón. El lunch es el mejor de la uva. Puede ser. Sí, sí. Yo creo que sí. Sí, se caga. La uva se caga. ¿Qué piquemos? Daisy. Me gusta. El down viva después del down viva después del down. Sí. Ridículo. No sé. Bancho. Robin. Bancho me gusta. Mitsudo, vale, gordo. ¿Qué querés? Little Mac, ya jugué Little Mac. Ya jugué Sclimbers. Ya jugué Hero, jugué Mario. Bancho es buena. Bancho. Bancho me gusta. Me duro un poco, pero. Sí. Oh, Hulk y Hawkeye. ¿Qué? Mirá, ponés a quien de Bancho. Donkey, ahí tengo dos donkeys. Donkey. Duelo de pesado, dale. Vamos con el mono, vamos con el mono. Me gusta. Vamos con el mono. Mono púrpura. ¿Por qué el púrpura? Es el mono púrpura. Ahí tenés el mono, Hulk. Bueno. No se sonó nada. Yo tampoco. Podés secuestrar gente, eso que bueno. Pero me gusta este down. No, el down viva en el aire es bueno. Es tan terrible. Es tremendo, Spike. Sí, es el down viva en el aire. Una piña. Listo. Ganaste. ¡Noooo! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! No, 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 no. Ay, ay. Ganaste. Ganaste. No lo das más. ¡Qué horror, boludo! Igual le ganás. Es down viva ahí. Cuando estás volviendo... Solo far, solo far. Todo far. Bueno, también. Es ese. El cazador. ¿Y llegué a un río acomodo? Están diciendo acá. No, no, no. Si venías de más al costadito, te agarraba. B. ¡Noooo! Nooo, horrible, no lo llevo igual No lo llevo igual No lo llevo igual Pensé que no le daba, pensé que ni iba a marchiar Yo también 160 Ay, ay, ay No, no, horrible Sos joda, boludo Me estás jodiendo No, no, no No, no, no Una es casualidad, dos Ya es otra cosa Vos, osea, sabés que vas a aparecer En tipo Get Smash después de eso Es a Minas igual es Es verdad, es a Minas Es a Minas Que horror Ahí, da un B El cauchadito El cauchadito Bueno, se viene el comeback La cadena de upper de Mario Ay, no El... Tu Side B en el piso Mata Rarely también Estos sonidos Tiene una buena piña, ¿está mi acuerdo? Si Uuuuuuuu 1, 1, 1, no 2, 1, 2, 1 2, 1, Río Que rica Si fue por allá Mejor Bueno Sos un muerto Ongel Que rica Que rica Era una piña Era una piña Ahora, no pensé que se bancaba eso Yo tampoco Van a jugar Sapo No puedo ni hacer un downbeat tranquilo No taunteaste, muerte Comió por no tauntear Fue un lindo partido Lindo man No Que mandamos ahora Dejame reportar Van a venir Lucho y Sapo Lucho y Sapo Esto sigue siendo winner round 2 ¿Con quién perdí? ¿Con qué personaje? Falcón Y después jugué Wifi Wifi Train Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca La podrías haber ganado esa Si, si, jugué mal Pasa que... Me dente un cierre otra vez arranque ¿Qué es esa? Bueno, con el mono también casi Si Bueno El campeonato va avanzando Saiko Están win las cuartas ya Y ganó Bug 2-0 Va a jugar otra ganador de Cacipeta y Mango ¿Quién decidió a Ana Cacipeta y Mango? Dice que... Dice que... Dice que... Dice que... Dice que... Y a jugar Sapo con Lucho Y a jugar Sapo con Lucho Ah, a mí no me llamo Sapo ¿Por favor? Porque me llamo esa mierda Va a jugar Sapo con Lucho ¿Qué? ¿Vienen acá? Eh... Sapo de abajo Estamos bien del tiempo, ¿no? Si... Son casi las 5 ¿A quién le ganaste 2-0, perdón? La Sigma... Abajo es mío, boludo ¿En serio? Si Que rica ¿Son los juegos de abajo? Si, si... Pero más tarde, más tarde Bastante más tarde ¿En serio? Acabo de jugar Sigma Bolín, boludo Vos ganaste a un Tito Link, boludo ¿Eh? Si, pero me cagó palo, boludo Último, último a todo, último a todo Si Y no sé dónde No sé cuál boom era en el mío Vos ganás así Sos un hijo de puta, eh La bomba Para Nael se dio DQ Ahí me avisaron, así en el chat Que Nael se dio DQ No lo anoté Omega también se dio DQ Si, la bomba te termina re cagando, eh Eh, no sé si Gerick se dio DQ Ahora hay que avisarle a Lucho que tiene que venir No sé si está enterado ¿Cómo querés vos? Igual falta, igual falta un ratito Si Pero como quieras vos Que van a embutigarte, miento Eh, además son tres ese bracket Y bueno, loco manejaste, Mitsu Jajajaja Estaba envuelto de mal el bracket Pero ya fue, ya fue Ya fue Cuando ponés bracket Gerick se dio DQ Si Ah, querés tenés el link Copiado en el número Ahí No, pues estoy visto admin Pará Voy a Whatsapp Acá Ese es el Sí Igual no es este Creo que solo tenés que cambiar un número, eh Es este, es este Copi link Vas ahí al otro, no? Al, al de la S Esto Comand 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 Ahora si ponen bracket, si no pueden pegar. Tira bracket ahora, Mitsu. Ah, todo se dirá, perdón. Ya está, ahora sigue. Bueno, van a jugar Zapo con Lucho, esto es Winners Run 2. Tirate un bracket a ver si están dando. Ahí va, ahí tiro. A ver, no se lo tiran directamente, no se lo dan. Ahí si lo van a tirar. Ahí tenés, Mitsu, ve nada. Lo arreglamos. Escribiste mal bracket, Mitsu. Bueno, Zapo. ¿Para quién lo funciona esto? ¡Sí, señor! Castel Sige. Bronco, mayor a el bot. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, el Lucho contra Zapo en Castel Sige. Bien. O sea, para la gente que se tiró en Castel Sige, le hago la muro, están dando más cagones que Lucho. Salado, salado. Hay que ser más cagón que Lucho. Salado. ¿Qué pensás de esta pantalla para Yoshi? Yo pienso que es la mejor pantalla para eso. ¿Sí? Es la mejor pantalla para todas las personas. Buen. Ah. También la mejor pantalla para Ryu. Sí. No sé. Pero mira lo que... Aún no me gusta hacer así, ¿no? No me gusta hacer así. Mirá lo que es. Por los ángulos. Cuando juegas NES es horrible. Ah, la pantalla es preciosa y la música es preciosa. Es impresionante. Pero no podés jugar NES en Castel Sige. ¿Cómo no podés jugar NES? Te ponés en el High Ground. Te ponés en el High Ground. Te ponés en el High Ground. Si te ponés en el High Ground. Pero lo que te ponés en el High Ground es controlar el High Ground. Obvio, por eso. También en el One State y tirás Pick y Fire y no se pueden hacer nada. A uno podés agacharse, por favor. Sí. No, no me gusta. No me gusta. El ángulo te recaga. Dale. ¡Wow! Buen up smash. Igual Lucho se está defendiendo bastante bien, ¿eh? Ese escudo se está por romper. ¡Ay! ¡El escudo es tapo! ¡Pah! Se lo lleva con Down B. ¡Qué rica! No sé por qué no le dejó el comando. No, no tengo ni idea, la verdad. El Clip anda. ¿Qué es lo que importa? Tiralo de vuelta. Capaz es por el cooldown. Dale. ¡Ahí está! ¡Ahí anda! ¡Coco que no anda! ¡Vos te ignora, Minsu! Dale, sos cola, Minsu. Bueno, estamos acá. 2-1. Bueno, bastante parejo. Sapo jugando con Shumen. El torneo pasado lo jugó todo Mar. Sí. ¿Y cómo le fue? No, le fue un salido noveno por ahí. No, no jugó ni siquiera toco estos posos. Pero dijo que tenía que hacer adelgazar a Shoshi. Hace mucho, no jugaba. Estaba muy sedentario. Entiendo. Pensando que en algún momento, esperemos no tan lejano, van a volver los potenciales. En algún momento, sí. Le mató acá con Shoshi color Barney, ¿no? Sí. Sí, el Yoshi Barney. El Yoshi de Uba. Por favor. ¿Qué le juzgo a Arnán? No, ahora pregunto. ¿Arnán? ¿Arnán le puedo jugar a Arnán? Sí. ¿Arnano? Me gusta. Me gusta. Y el Link está muy bueno aparte contra el Link porque le explotan las bombas. Entonces vos controlas cuando revienta. Es una ventaja para el lucho, ¿no? Sí. Pequeña ventaja para el lucho, pero ventaja. ¡Uy! Lo tocó con... ¡Bien! ¡Muy buena mash! Mínima ventaja. Y muy bien medido por parte de Zapo. En el momento que tocó la plataforma y soltó el escudo, lo agarró. ¡Ay! Lo quiso bloquear. Bien pokeado. No hay panes, pero panesas con un app más. Sí. Desde ahí aparte va a llegar. Sí, el lucho se llega. Pero bueno, estamos acá. ¿Cómo estás pasando? La tarde ya tenemos tres horitas de stream. ¡Bárbaro! Estamos bien. Estamos acá por Ciudad Altos. Winners, lo que sería octavo de final. O sea, dos partidos en el top 8 por Winners. Para la bajante de Losers. El top 8 va en el top stream, como siempre. Y va a ser todo mejor de tres, a excepción de Winners, Losers y Grand Finals. Bien. Eso es lo único. Ya, sí, obvio. Las finales son lo único que es a estos 5. Correcto. Como normalmente lo hacemos. Normalmente lo hacemos. ¿Quién crees que van al próximo? Eh... Yo te tenía a vos como muy buen candidato. El tema es que vos no vas a jugar mains, ¿no? Bueno, porque vos me venís con el mono y... ¡Obvio! Es meme. No sexy cuando llegues a jugar contra, por ejemplo. Casi peta. Si te juega un main. Me parece que vas a tener que sacar algo más serio que el mono. No, no, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Divertirse. Obvio. Pa. ¿No lo mató? De pedo. Pero lo tiene ahí. Lo tiene ahí. Lo tiene muy bien cubierto. Tendría que esticiarlo. Sí. Es que los sapos necesitan hacerle algo. Eso tienen que hacerle. ¡Ay! ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! No, 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 no. Ahora. Flojito el malleo. Yo no puedo creerlo. Flojito el malleo. Y más para esa situación. Flojito el malleo. Sí. Sí. Pero eso... Robadito. Es horrible todo este video. Eso es lo que... Todo este video. Sí, Mitsu. Estamos perdiendo viewers, imaginate. ¿Puedo embatearlo a Mitsu? Sí, puedes. Push. No, push. Es push. Sí. Y ahí elegís el tiempo. Le diste un segundo. Pero le borraste todos los mensajes. No. Sin querer. Perdieron 11 viewers. Just saying. Sí, obvio. Perdimos pila de viewers. Está bien. Los viewers que no quieren ver el Castle Siege. ¡Que no vuelvan! El problema no es el Castle Siege. Este... La puta madre. No te pueden chillar así. No, fue horrible. No te pueden chillar así. Fue horrible. No? La verdad... 70%. Fue muy patético. Este... O sea... Eso es lo que tiene Lucho para mí. Técnicamente no me parece malo. Pero hace siempre lo indio de los chiciazos. 10 veces con lo mismo. Y lo volvés a iniciar. Pasa que Lucho juega muy bot. Es muy haifa en ese sentido. ¡Opa! ¡Qué bien! Entonces es lo que yo digo. Lucho a uno nuevo le puede ganar. A una persona ya sabe jugar a uno nuevo le puede ganar a uno. No es lo mismo. Claro. No es lo que es así. Lucho es toda hora después para que se toque. ¡Ojo! No, igual... Lucho gana buenos machos, boludo. Viste que... Cualquiera puede perder en cualquier situación, boludo. No, el gordo Mitsu es un hijo de puta. Dale, Mitsu. ¡Ah! ¡Qué rica! Muy bien, sapo. Llevándose esa kill. Bueno... ¡Ay, ay, ay! Ese Aguken totalmente sidoso. ¡No! Lo hechicé algo en... Ah, estaba en cero. Estaba en cero. Pudo salir bien. ¿Qué hice ahora? Nada, Mitsu. Nada. ¡Pah! Parrió el primero, pero no el resto. ¡Ah! Hay que ser... Hay que ser vivo. En la viña del señor. No todo es pan y vino, viste. ¡Ah! Ahí está. Mirá. Ve lo que te decía. Yoryuken. Parry into Yoryuken. ¡Opa! ¡Opa! ¡Pero qué es lindo el Shader! Me encanta. Esto... Es como una partida preescolar. Es Lucho spameando a Hadouken. Pero a cara de pato. Y el sapo shaleándolo para arriba. Es todo el match. Eso es todo el match. ¡Ay! Si le pegó en el último pit ahí, lo mataba. Sí. El último huele para arriba. Vos, Lucho, literal, solo viene tirando a Hadouken. ¿Sí? ¿Qué hace? Y Tais, a Sumaki cuando estás para matar. Yo no puedo... Vos es patético esto. Gracias, sapo. Muchas gracias. Acabo de ver un comentario del grupo WhatsApp. Buena táctica solo Hadouken. De un paraguayo que dice que Lucho se llega al torneo. ¿Que Lucho se llega al torneo? ¡Ni en pedo! Es una persona que claramente no ve mucho más. Andá, paraguayo. Dale, arrancá. No, mentira. No, no, no. Es el concreto. Un valor, un valor. Ah, ¿es el concreto? Un valor. Que arranque, sí. Bueno. 16%. No me parece patético. A mí me parece extra patético. ¿En la táctica solo Hadouken? Sí. Pero también hace Dauntil Tatsumaki, boludo. Pero no. Eso lo hace solo cuando el otro tiene 130%. No, boludo. Hace todo el tiempo. Es lo único que hace. Me está jodiendo. Hace, hace. ¿Hadouken? Hadouken. Hadouken saltito con Nerf. Sí. Dauntil Tatsumaki. Ahí lo que hace todo el tiempo. Dauntil Tatsumaki. Dauntil Tatsumaki. Es verdad. Es un hijo de puta, Lucho. No deberíamos dejarlo jugar. No, está bien, está bien. Aquí está. Sí, obvio. Si comes esa, boludo. Ya, Hadouken. Nerf. Baja. Ay, ay, ay. El Hadouken. Nerf, Dauntil Tatsumaki. Si le pega el Dauntil Tatsumaki. Nerf. Bo, pero yo siento que Zapo le podría estar campeando un poquito. No sé, esa mierda mira que tranca la ola. Él no está tirando huevos, boludo. No necesito ir a chisear de nuevo. Lo está esperando, boludo. Ay, era ahí, era ahí, era ahí. No, no lo puede chisear de nuevo igual, ¿no? Sí puede. No, ya, no sé. Lo está viendo. Lo está esperando. Le va a pokear el escudo desde lejos. Eso es lo que tiene que hacer. Está midiéndose. Feo. Sí. A ver, ahí está. Es super complicada. Ahí. 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 Mota. Qué sentar Sumachi, mata. Estamos 1 a 1. ¡Aoh! Él está Sumachi. Después de esto... Después de esto. ¿Qué viene? Muro le ganó 2-0 a Caro Después de Caro eliminó a Trim Después todavía que manda algo de Luzas Quizás Bueno, Enema está en quarters Va a jugar con Zoro, que le ganó a Belipe Enema jugando a Bowser Jr Le ganó a Vikinga y a Muro Enema está jugando a Bowser Jr Juega a Bowser Jr y Fox está jugando más que nada Mirá que recá Fox sí lo siento más en Ema, pero a Bowser Jr No, no hay nada que ver con lo que juega él Después tú podrías jugar a Pulga y Alberti en stream Si no empezaron, Pulga y Alberti Vayan a stream después de esto Sí, Pulga y Alberti Si están ahí, Vikinga Si estás ahí, decirle a Pulga Que viene después de stream a Alberti Bueno Tirate unos Hadouken ahí, Lucho Ah, ya jugaron Dale Lucho, tirate unos Hadouken Mirá, ahí empezó a hacer lo que yo te dije Después va a marcar a mandar Luzas Es en el momento que Lucho tira el Hadouken Zapo tiene que tirar un huevo por arriba Al Hadouken y le gana el trade todas las veces Bueno, el que gana esto va contra Alberti Alberti le ganó a Pulga Alberti le ganó a Pulga Si gana, el que gana va contra mí Así que le tiene que haber ganado a Pulga Qué viaje, bien, bien Alberto ¿Sabes por qué yo creo que Alberti ha mejorado tanto? Es uno de los pocos players Que tiene un main Y juega ese main Y eso toma dedicación Porque realmente es un embole Es un embole Jugar solo un personaje todas las veces Y es lo mismo que hace, por ejemplo, Robo Robo hace exactamente lo mismo El tipo solo juega su main Y por eso Terminás mejorando abundante Que conste que yo le gané a Alberti Dice el Zeta O sea que el Zeta por transitiva Oh, Gilles Bray Estábamos durmiendo Estamos durmiendo Así que yo le gané a todos los demás Gracias Zeta Gracias Zeta, te invito a que te pases por mi canal de Twitch Y te suscribas Te mando un beso Oh ¡Hechiseo! No, 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 no Esto ya es una falta de respeto Por favor si lo hechiseaba de vuelta ahí ¿Qué le hizo? Bajó y le hizo el downer Y le cortó el saltito Y después no llegó Ah, mirá Lo tocó Lo tocó cuando... Bueno, una es propietera ventaja Ya la tiene Sapo ya la tiene No debería complicarse bien, ¿no? Pero... Mirá Ahora empieza Empieza con los combitos casuales Ah, ¿yo voy a poner Spike? Casi Fue un buen intento Forward Va a buscar Spike de vuelta No Bien Lucho Como volvió a la pantalla Bastante seguro Ah, es verdad que tiene super armor Esa estupidez ahora El doble salto del Yoshi Es re mongólico Es de 64 No, no Toda la vida tuvo Capaz de 64 No, no sé Pero de... Para mí tipo Melé no tenía Para mí Melé no tenía Para mí tuvo siempre Capaz que es de... Siempre tuvo ese calarse Gracias Siempre tuvo No sé calarse Siempre tuvo Sí, boludo En Melé tenía En 64 tenía Así Un sapo Y juego a Yoshi Un sapo Un sapo Un sapo juega a Yoshi Y de 64 Ya de 64 Claro Siempre juego a Yoshi Es dependiendo del knockback Del ataque Y el porcentaje de Yoshi Pero siempre tuvo Ah, mirá Buen pique Buen pique Claro, no es No es full No es daño Claro, no aguanta todo Aguanta hasta cierto Grado de knockback Digamos O sea, si Yoshi tiene 999 Y lo tocas a Bellita Y lo matas Está obvio Canceló Qué rica Bimba Nos vimos Bien jugado Bien jugado Y vamos a ver Eso es lo que te digo Más de una vez Le hizo el downer Es multisita Y vuelve a comerlo Mirá Ahí vemos el chiseo Del primer match Ahí va Después tenemos también Este Este es el que yo te digo Creo Esto es Game 2 Esto es Game 2 Que lo gana Lucho Bueno Ese Está linda Pero ¿Dónde está? Creo que es acá Esta, sí Mirá En cero estaba En cero Ah, fue con un 3 extraño No sé ¿Vos por qué Condorito Sigue en esta sala? Condorito Condorito Y vos también Haceme el favor Chao Dale, chao Todo para afuera Perfecto Jeje Sapo Me queseaste la segunda stock Jijiji Gracias Lucho Bueno, Alberto y Sapo Van a jugar Pero más adelante Más adelante Ahora tenemos Solo en Ema Losers Y solo en Ema Sí, ¿sabes lo que pasa? Que quienes pierdan estos partidos Sí Quienes ganan van a semifinales Que van a jugar dentro de horas Y quienes pierdan Caen acá Claro Y nos falta un rato Hay que mandar algo Esto es de acá Pulga y Fraps Jugaron en el campeonato pasado En stream Bonelo Sí, me gusta De vuelta Pulga Estás ahí Entonces Snicks Se fue eliminada Por Muro Sí ¿Con qué jugó? 2-1 No, Sapo Contra quién Pulga dice que está 2-0 Pulga dice que está Dale Agitarle al Fraps Y vayan La revancha Agitarle al Fraps La vez pasada lo destruyó En el Dito No en el Dito Lo destruyó Lo destruyó en el Dito Sí, en el Dito Nes contra Don Pico Sí Está, lo destruyó en el Dito En ese Dito Lo destruyó en ese Dito Pero es un lindo partido Son locos Son amigos aparte, ¿no? Claro Que conocen Son colegas Van de jerga Van de jerga, sí Habría que manejando luz O dice Trump Tiene razón Gran charla, Pato Entonces, a ver Winner's quarter Ya están definidos Winner's quarter Ya están definidos Sí, pero más adelante No, falta un partido Saiko contra Cassi Peta Alberti contra Zappo Amina contra mí Y Suero contra Enema Esos son los cuatro partidos de quarters Pero hay que ¿Sabes lo que pasa? Que los que ganamos Los que ganan estos partidos Van a semis Y están una hora para jugar Y los que pierden Caen a Carse No, hace el uso Hace el uso Vamos a mandar pulga con Fraps Oh, Lucho Z Es un partido para mandar Lucho Z Lucho Z Es un partido para mandar Y la gente lo está pidiendo Los dos de la SMB Los dos de la SMB aparte Ahora vamos con el Lord Ahora vamos con el Lord El Lord Y los enche, los enche Está bien Voy a recrear la sala Pulga Anda a jugar off stream Los enche a los dos Aparte Yo los enche a los dos Y estaban ahí Bueno, vamos a ir contando Un poco el Lord Entonces La idea es que Cuando Z empezó Recién En su carrera Entró en la comunidad El mayor Uruguay El tema elegimos Z ¿Tema? Poneme 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 Gracias Floral Fury Bueno El Lord Si, estamos dando el Lord Entonces El Z cuando recién empezó su carrera Fue reclutado por la SMB ¿Por qué? ¿Por qué? Para, para Break Pulga Si, jugaba off stream Viene en Z Y Lucho en el stream Exacto Disculpa Pero gracias igual Ah, Pulga Fraps Off stream Bueno, Frank Tenés un video de Pulga Fraps Del campeonato pasado Andá y mirálo Andá y mirálo Y bueno Fue reclutado por la SMB Pero el Z dice Que alguien Andá a saber quién Puede o puede no haber sido Alguien de la SMB Pero alguien Lo convenció De que para jugar En Smash Uruguay Tenías que ser parte De una crew Y esa es la única razón Aparentemente Porque la que él Se unió a una crew Y después de enterarse de esto Él se fue de SMB Y ahora no tiene crew Según tengo entendido No sé Creo que hubo alguna cosita De por medio Pero bueno Eso es el lore Uh, vos decís que hubo algo No, no, no La verdad es que no estoy al tanto Tensión sexual No, puede ser La verdad es que no estoy al tanto Sé que, sé que No sé por qué Sé que se putean En el grupo Claro ¿Qué pasó y por qué? ¿Quién odia a quién? No lo sé ¿Quién odia a quién? No sé, no, no sé No sé, no sé Algunos del chat Capaz que sabés Vos Los del chat Que sepan el Deep Lord De Zeta Y Lucho A todos estos Garox Está trancando el bracket Como siempre ¿Es en serio? Sí No, Garox ¿En serio? Vos, Garox Bañalo del torneo Y que sea Caster Que no se jugaron Son los dos del Garox O sea, Garox y Lucho Que sea Caster fijo, Garox Porque siempre tranca los torneos ¿Qué crees que digas? Hubo problemas de amor Dice Nave Sí, para mí va por ahí la mano Es más Hay un screenshot De mi Topia De Pato Si no me equivoco Que prueba esto, ¿no? Tenemos pruebas Verídicas Sí Para Garox No sé si está viendo O enigma Cuando termine este set Garox Dicen que está jugando Con Diego Si no veo ninguno De los sets reportados Le doy DQL2 Porque mirá Mirá Todos los Luchos 1 Ya se jugó menos Los dos partidos De las consolas de Garox No, Ulises No No me rompan las pelotas ¿Bug se fue? ¿Bug se tuvo que ir? Está, salimos DQ Pasó Pato Qué suerte Ah, pero yo voy a empezar A jugar esos torneos La mitad de la gente Era DQ Claro, boludo Iban para el ranking, ¿no? Sí Pero sabés que las victorias Por DQ Es para el ranking online, ¿no? Sí, sí, ya sé Eso es lo que más me quema La victoria por DQ no te suma Eso me molesta pila Porque yo sé que voy a perder Contra alguien que no me conviene perder Y me doy DQ ¿Entendés? Podés abusar de ese sistema ¿Sabes lo que pasa? Que si jugás contra alguien Que sabés que vas a perder Se supone que sabe mucho mejor que vos Y se supone que perder con eso Y no te roba No, pero capaz al revés Capaz que, por ejemplo Yo pasé a alguien Y estoy dos rankings arriba Entonces estoy cagado Tipo Marrol Ahora que está Claro Entonces no le juego Está ranking mal Exacto Entonces no le juego No le juego Bueno, está Se supone que si no jugás por gusto En un torneo canon Sí, obvio Te damos alguna pensación Sí, estoy de acuerdo Bueno, atrás ¿Estás Lucho jugando con Link? Sí, Lucho Me acabo de dar cuenta de eso ¿De cuándo Lucho jugó a Link? Se murió aparte Le está ganando el Z Le está ganando a Lucho ¿De cuándo jugó a Link? Jugó pila de Link Fue uno de sus primeros Fue uno de sus primeros main Sos muerto, boludo No, pero sí Link fue Si no me equivoco Era su primer main Lo vi jugar a Young Link Pero Link no Nunca en mi vida Lo vi jugar a Link Lo vi jugar mil personajes Pero nunca a Link Antes de agarrar a Young Link Él jugaba a Link Yo creo que Ya lo que pasa Link le enseñó a jugar a Link Dicen acá ¿Sabes lo que pasa? Que Estaba con este personaje Para cuando pierda Tener la excusa Sí Es lo que está haciendo Sí Bueno Estaba jugando a Link Y en 158 Este bicho te toca Con un backer Y morir Te toca ¡Uaaaa! Zeta Ese downer Ese downer Sí se lo enseñó Link Vos Zeta Sos cola Sos cola máximo No Link se había anotado El torneo Y ayer dijo Que tiene un compromiso Es un Messi Por eso no puede jugar Pasa que hay que acordarse Es un pelotudo Pasa que hay que acordarse Que Link es SMB también Link es SMB Entonces El impostor El impostor ¿Por qué el impostor? Larga historia No Contá el lore El lore De por qué Link es un impostor Es un impostor Claro No importa No importa Buen parry Me encantan los Los counter al aire Que tira Zeta Son lo mejor Son lo mejor Yo creo que tiene que bajar Con otro counter ahora Otro ¿No? Por las dudas Y cuando los tiene que tirar No los tira Que es tipo Cuando viene un boom Me encanta hacia él Por ejemplo Momento que podés tirar counter Pero no Ah Ahí Cuando tenés una espada Te va hacia vos No se muere nada mal El Link de No Lucho No 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 anda mal Buen Y ventaja Dijo el culo Te abrocho Si lo dijo 20% Le dio a esa pelotita Bueno Oh Y 40% 140% 140% Para el Zeta No se Puedes todo abierto Puedes cerrar igual Zeta Subí contereando ahí Y te lo coges al Lucho Ya te aviso El Buscapié Te comiste amigo No Garo me manda Ah Dijo Andale a Bart Y luego a Bart Juego más rápido Vale Dice que ya había nadie Aquí pueden ver El bracket del torneo Gracias Gracias Zayfabot No Kruger Kruger ¿Por qué Kruger? Kruger ¿Se le puede cambiar el nombre? Es el canal de Hernán Antes de hacer Zayfabot ¿Es en serio Hernán? Pero murió Murió Zayfabot ¿Murió Zayfabot? Zayfabot No, no Se migró Migró Pará Podemos tener Una F en el chat Por Zayfabot Que murió ¿Quién pasa? Kruger 3-2 Si sos un garg Cali Ese pato De canter Tiene la policía Brudo J no F Bueno ¿Quién se llevaste? Yo creo que Puede ser de condorito Yo tengo ganas No, pero para tirar Canter Loco No invocó uno todavía Yo quiero que El Zayfabot Llegué bien lejos Porque yo le gano Consistentemente Al Zayfabot Entonces mientras Más puntos Puedes farmear Mejor Ni Ampedo Le gano consistentemente Al Ucho Capaz que le gano Pero consistentemente No Ahora Al Zayfabot Le gano consistentemente Con Link Capaz No sé No le he jugado Te digo Lo que pasa es que Viste que yo juego mucho Ness Y Ness Tiene problemas Con los forres Entonces Link Es un personaje Que no me gusta jugar Oh Se fue Snapeadito Esto recién fue el primer match Sí Claro Garox Agiliza Tu braque La puta Que te parió Te gané a vos Garox No reportó Ok Vazisca Por lo menos Se ha perdido su amigo Vazisca le ganó A Belipe Como siempre Lo tiene de nieto En el duelo De la uva Siempre le gana Y Garox ¿Cuánto le ganaste a Diego? Ya lo noto acá Decime Claro Garox Dejá el chat Y anda a jugar Garox Garox juega con el Ongels Ahí en Luzer Vamos a tener Muro Vazisca Sigma con Dani Ongels contra Garox Esto creo que estamos viendo Pulga Fraps Mango Hora Y ya está Pato En cierta ronda Opa Cuando termine toda esta ronda Largamos quarter Si les parece Después de este Largamos quarter No sé bien Quiero jugar primero Vamos Saludan Castel Sige De vuelta A ver si se quedan Si se quedan con Castel Sige Parece que se van a quedar Bien Bien Como para responder Otra pantalla Que Otro personaje Digo que Voy voy Bueno Después Entonces Vamos a hacer Que vaya Zappo Con Alberti Pero juegas allá Garox Ongels En stream Puede ser No Garox Juga to game No Garox No juegas en stream Juga to game Juga to game Si querés jugar En stream Mínimo Llega a quarter Finals Si Llega a top 8 Si llegas a top 8 O una ronda antes No loco Pero no le voy a dar A la persona Que demora En jugar N Viene No perdiste derecho De stream Ya está Top 8 Si por eso Te llega a top 8 Si una ronda antes Capaz que le podemos poner Bueno Tiene top O Tiene no que es uno A todo esto ¿Cómo? Ah lo ganó el lucho Con una bomba Ya está cansadito Bien Después esto va a ir Alberti con Zappo Winner quarters Y después vamos a ir A Minas y yo Y que los otros Winner quarters Y jueguen Los stream Chau No si ponías Bueno Bueno Cuando termino Son dos Vemos 420 Tiene el poder Uh Lo perdió Bueno Lucho Buena ventaja En esta No está metiendo Ni medio No está encarando No 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 Los Los Canter Que encaja El Z Son Ofensivos Son visualmente Agresivos Pero Mirá Como tira La pelota Ni la calcula Y se mueve El otro perro Boludo Esto es lamentable Yo no puedo creer Pongan otro partido Boludo Yo no puedo creer Y lo clipea Claro Bien parreado Bien parreado Tenemos 24 personas Viendo esta poronga Marróle un poroto Salado Vos los recovery De esta gente Es Posta que nos dejan Envergüenza Si viene una persona De otro país Y ve clips Uruguayos Y ve esto Nos dejan Envergüenza Boludo El Lucario Volviendo a la mitad De la pantalla Mirá eso Mirá como vuelve Anormal Opa Opa No tuvo rica No tuvo rica Opa No tuvo rica Es como el pastorcito mentiroso No es lo que lleva Haciendo el gitmash Dice Si Si Literalmente Literalmente Tenés la infama Garok Es como el pastorcito mentiroso Pa Le encajaron La del pastorcito Garok sigue en el chat Y no está jugando No 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 te podés comer eso Le cagó una imagen Una hora y media Boludo Esta partida es Lo mayor meme Que hay ¿Viste cuando le smashas Dejas de vibrar Porque si eso lo quedaste al mango Ya estaba en esa posición Igual cayó Boludo Yo no puedo creer Yo no puedo creer Realmente Por favor que gane el Lucho Porque no queremos otro 20 Yo quiero que gane el Z Yo quiero que gane el Z Si Si Quiero Ahora ya quiero Si En Lylat Es lo que falta No No Casi 7 No Si sale O Wario Ware O Wario Ware Bueno a ver Pero tira mal las pelotas Boludo Me quema No tiene que agarrar pelotas Oh por fin Por fin Guardalo Las tira en cualquier momento Boludo Pero apretaba botones Buah la piel Uh Que hace sentir Para abajo Yo no puedo creer Lo tiene ahí Lo tiene ahí Lo tiene ahí Ah esa bola era buena Esa bola buena Sí Ah ese canter Es el conter El canter Ahí lo cagaron Ahí lo cagaron Ahí lo cagaron Lo cagó el juego Y ahí se cagó el solo Son una verga Boludo Mirá lo que es esto Es un Sebi O un Bakker Vos no pueden más No pueden más Boludo Ahí está Qué nivel este Lucario Por favor Es el S todo estresado Sí O el push Me deja mal Garox Andá a jugar La puta madre Garox Sí Báñalo 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 el shot Báñalo Tirale un timeout al Garox ¿Cómo lo tirás? Tirame ahí Garox Y push Arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Estaría bueno Que nos pudiera ver El stream Dejen de putear Dale La dejamos ahí No le subimos más nada Es esta Es la que faltaba Ahora sí Bueno La bombita ¿Quién se llega a Game 3? El que pierda afuera Yo diría que En esta pantalla Debería tener ventaja El Lucario Porque puede predecir Mucho mejor ¿Hacia dónde van las bombas? El Garox Me está puteando Por Whatsapp No, no, no Me está puteando Decirle que en vez de putear Por Whatsapp Se vaya a jugarlo Sí, sí Está esperando Dale Entonces bueno Si está esperando Por quien está esperando Es por el Onshell Así que dale Onshell Dale Báñame al Onshell Báñado Báñado a todo el mundo ¿Vos están parejitos? Algo importante es que a SMB No le gusta Lylat No juegan Lylat Nunca Si jugás contra un SMB en torneo No le ganes Lylat Es que a nadie le gusta Lylat Está bueno Pero nunca te la van a piquear Eso sí Yo ganeo Lylat en los torneos Pero cuando juego con SMB no Yo también Porque es gastar un ban al pedo Porque nunca la van a elegir Es un buen punto No, pero tenés que ser perro Para comerte esto Viste que a Lucho le da Al Seta Luna le gusta mucho a Lylat Porque le erra al gordo Es verdad Yo le erra al gordo Dos veces que a Lylat Una con Mac Y otra con Mario Con Mario es complicado No seas malo Me recagaba el juego Best stage dice Es malísima Es muy mala Hay pantallas Mucho más legales Buena ventaja Ojo Lo mató Lo mató Lo mató Tendría que haber hecho un recovery Pero es un perro Sí, sí Unerdo de mierda Unas toqueteras para el Seta Saluda encima Dale que vas perdiendo Te va a ganar el Seta Lucho ¿Qué taunteás? Me estás jodiendo 18% Lento, lento partido Sí, lento Pero está bien O sea Con Dorito Quiere jugar Desde la ventaja No quiere regalarla Es un partido digno De Luzer Ram 2 De un torneo online Sí, obvio Uruguayo Uruguayo, tal cual No podemos pedir mucho más Uh, bien A ver Casi lo caga la uva Bueno, buenísimo Buenísimo De la ventaja El Seta lo tiene re agarrado El Seta lo tiene re agarrado El Seta lo tiene re agarrado Entonces le saca 5 por golpe Pero es que justamente No necesito ¿Por qué Seta? Está bien Está bien Quis sacó 15% Va sumando Saca más buenas toques De ventaja Dale, Seta Tirate un counter ahora Sería una poponeta Si pierdes el game Me encantaría Que perdié Seta, ¿no? No, mentira Quiero quedarme Seta Dale, agarralo Claro, boludo Ricos combos Dicen Sí, buenísimo Dos más Dos más Dos más Búbos Songe Qué sorete Pero mirá Vos El Lucho Tipo Está 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 Full No No todos Claramente Mitsu Esto es demostración De que no todo el mundo Mejor Está Pero bueno Esa frase es plagiada A Lucho A Lucho Claro Bueno, Pulga le ganó a Frapp 2-1 Bueno, hizo más pelea La vez pasada lo destruyó Ahora por lo menos Le sacó un game Así que Seta Ah, bien Seta jugaría con Pulga Bueno, Alberti Alberti Zapo Alberti Zapo Opa Alberti se viene con todo Este torneo Winners Quarters Ya tenemos ahí En Luces Round 3 A Muro Vasija Sigma esperando por 11 Cigarox A Seta y Pulga A Mango Y Perdón A Capito 22 Y a Pato Capito 22 Bo, no entiendo por qué Si se llama Capito 22 Le podemos robar el nombre Señor Mango, ¿no? Porque se llama Capito 22 O sea, vos sí que vos Te podés poner el tag Señor Mango Si quiero Porque es mucho mejor tag Que Capito 22 Para mí también O sea, se lo podemos robar Patrolearlo Para que tenga que quedarse ¿Qué hace Pato acá? Es Alberti Ah, es Alberto Ah, es Alberti, ok No, no Eh, cliqueame el condorito ahí Sí Chao, y no vuelvas No vuelvas, Zeta, dale Andate Andate de torneo No te queremos ver más en todo el día Bien Alberti ya está acá El fan de Alberto Lo que sí le vamos a decir a A Zoro Enema Estos partidos Los mandamos al stream ¿O no? Psycho, Pedro Zoro, Enema Son lindos matches No, Psycho Psycho, Pedro Para mí que sí Son lindos matches No sé si nos da el tiempo Son tremendos matches Porque acá estos ya van a estar jugando Pero estos ni me importa ver la mayoría Pero estos ya se van jugando Y van derivando en estos Claro Estos van contra los perdedores de acá Por eso Para mí hay que mostrar Si jugamos todos estos cuatro Esto van a tener que esperar un ratito No, estos ya pueden ir jugando ¿No? Sí No, todavía después esperan ¿Qué hora estamos? ¿Querían salir acá? Mami no da el tiempo para todos Como prefieres O sea, yo tengo que jugar Si hay que elegir Si hay que elegir No, este yo tengo que jugar Yo tengo que jugar acá Sí, no tenemos otra Y bueno Dejamos Zoro, Enema afuera Si podemos Papá Dale No sé Si la querés hacer más corta Que el primero y el último No, tenías que jugar estos dos No los vemos Por eso Estos dos son los únicos que vemos Sí, dale Psycho y Psycho y Cacipeta Y Zoro y Enema Que juegan off-trip Bueno Empieza Hay que cambiar los tiles Hay que cambiar los tiles Acá tenemos a Sapo Sapo Contra Alberto Alberto Esto es unos cuartos ¿Quién gana acá? Sapo Alberto Te debería ganar Sapo Debería Pero Alberto Está muy Muy manija Últimamente Muy manija Muchos proyectiles Sí, campeada Debería formar Está perfecto Está buenísimo Lo que hace Me gusta Me gusta Me gusta Es creativo Es emocionante Mirá eso Mirá lo que le acaba De hacer a Sapo Sapo igual No se queda atrás Están muy parejos Le va a tirar El cosito Y lo va a ver Con la Pagman Que tira mierdas Todo el día Y Sí Bueno Es por Más mata Mata y mata Mata mismo Sí Rico top 8 Se viene Bueno Aper Si lo llevan Mata Solo 1% Ah es verdad Salió el aire De vuelta Qué raro Hay pantallas Legales que me parece Que no pusieron Porque están saliendo Demasiado A ver Ha salido Calle Ha salido Town Ha salido Mashfield Final salió Battle Salió Final salió Sí Muro Con para partida La verdad Ok No vi Small Battle No sé si lo pusimos No vi Yoshi's Story Tampoco Yoshi's Story No está creo Después está chequeando Para mí habría que chequear Sí Nada Debería estar Supongo ¿No? Como supone Sí Pedro Tengo que jugar con Psycho Off stream Tampoco hay mucho apuro Puedes jugar después De ser Pero Pueden Cuando puedan Sí Y Zoro Y Enema Lo mismo Zoro Enema También Off stream Joder El Albert Especial Lo hitéo por Discord Bien ahí Igual Sin apuro Pueden jugar cuando yo arranque M6 con Armand Que va a ser más aburrido Que este Capaz No sé El plan Pacman Para mí Es más aburrido Pacman Tiene sus cosas Están buenas Una vez Dos veces Está bueno Pero el tema Es que ya lo conocemos Lo ¿Sabes lo que pasa? Para mí tiene tipo De 5 minutos de game Tiene tipo 15 segundos Que están buenos ¿Entendés? Que te tira Ahí una frutita Y cosas Que la tiró bien Claro Que lindo Pero después el resto El resto es Garrafa Lo mismo La daña Tota Sí La daña Tota está bueno Pero son esos 15 segundos Buenos por día Claro Tal cual No O sea En este game Todavía no tuvimos Ni un segundo Tuvimos uno Eso estuvo bastante bien Eso estuvo ahí Tiró una llave Yo que sé Tampoco fue muy loco Buena Ahí el Alberti Especial Sí, obvio Eeeh 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 Lo hacía más largo Cual Cual es El Alberti Especial Es salir del borde Con el Galaga Que es el que girá Gilarlo Errarlo Y errar todos los polos Me gusta Y hacer 0% Me gusta Esa es el Alberti Especial Es buena Pero está dejando sus principios Parece Sí, parece que sí Bueno, buena ventaja Alberti Bueno, flancito Tirando cosa y cosa Ese Vakar va a matar Más uno Bien ahí Bueno Buena ventaja para Alberti Igual A ver si Opa Ah Otra cosa es que difícil Ah Uuu Mirá que rica Uno de los fuertes de Sosis Es el Elthgard Y con Pac-Man es complicado Es sí Es prácticamente imposible Muy bien Esa jugada de Sapo Es muy buena Pero bueno, emparejando Hace mix-up Sí Uuu ¿Cómo? Yo un poco como Esa cosa trancó Dos veces Dos veces Con la garrafa Y no Eso estuvo zarpado Qué rica Alberto La verdad que sí ¿Alberti Especial No es tirar el Galaga offstage Y no agarrarlo? No, no, no Es agarrarlo Esa es la segunda Alberti Especial Si querés Es agarrarlo Y no hacer nada con él Bueno, uno cero Alberti Bien, bien Lo estaba Tenía buena ventaja Lo empató Casi sapo Y después No, no Lo puedo cerrar igual Bastante bien, eh Ahora caer en dos Esto de no bañar stages Es mucho mejor Mucho más rápido Había media hora Bañando stages Un pedo No sé Al tipo top 8 No vale la pena No, no vale la pena No, no vale la pena Ni así De joven a suerte No, no sabe lo que es Es chocolate Sí Tiene como un caramelo Está bueno Opa Buen Buen string ya 44% Qué buen string, buen chocolate Está bueno, viste Sí Coman tranquilos Que yo tengo como 5 contratos A la pancita Opa 33 a 71 Pequeña ventaja Pero ya se está acercando de nuevo Alberto 76 Bien Alberto Cubriéndose con la plataforma del medio Está bien con los combos Sí Ese flancito es un peligro aparte Erró el timing Ah, no te digo El FWM duro una hora y media Y mata Sí 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 Es el FWM ¿Se puede angular? ¿Se puede angular? ¿Se puede angular? ¿De los dos frames para abajo? Creo que no Creo que es de los pocos que no Ah, en el chat ahí me responden Opa Tiene el FWM Oh ¿Se puede angular FWM de Pac-Man? ¿Sí o no? ¿Mitsu? Bueno, parejito Ah Sapo por morir Uh No, no se puede Es el mismo sistema que los saltos ¿Sí? Ah, bueno si no te pueden angular los saltos Ok Sí, no entendí No te podés unir dos veces Si no tocas el piso Ah, están hablando de eso Ok No, pero estamos hablando del ángulo del smash No, además se puede angular Para arriba o para abajo Re perdido Bueno, a ver si se saca algo de ventaja en estas stocks 10% Que le queda nada Estas stocks están buenas en cualquier momento Pero A ver si puede sacar un poquito ahí de De ventaja para la segunda, ¿no? O sea, 30 con 190 no está mal 46 Sí, está abusado Está abusado Está abusado Ya se puede morir en pan Oh, la baña Tota Ahí está Ahí está Tengo una pregunta a ese Después te jugamos a Hernán contra mí Sí ¿Te parece bien que los fomos locales acá o que juguemos online? A mí me da igual ¿Qué te parece más razonable? ¿Qué te parece más razonable? Decida el chat Chat ¿Deberían Río y Hernán jugar online? O O jugar local Casteando al mismo tiempo Casteando al mismo tiempo Eso es importante Se mató Alberto ¿Se mató Alberto? Mirá Sí Se fue al costado de su propio trampolín Bueno Jueguen online están pidiendo acá Jueguen online está bien Está bien Está bien ¿Qué es el pisteo Hernán? Se cagan los Ditto Link No quiero jugar Ditto Link No quiero jugar No me gusta O sea Está en más Está en más Pero me re embola Jueguen online Jueguen online Jueguen online si es vio aquí Todo más Bueno Alberto A un stock ¿Qué es el pisteo? Opa 42 Alberto a un stock de entrada Winosemis Increíble Primera vez ¿No? O segunda capaz Seguramente Depende de qué tipo campeona tus puentes ¿No? Sí Bueno No sé si aún es en el stream Jueguen online Pero está ahí Está a un Fogasmash De lograrlo El Vaker Ay Lo busca Lo busca Oh Llega 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 Obviamente En el segundo ya llega Ay boludo Ese Fogasmash lo pegó De asco El Per El Vaker Es un Fogasmash Está el Verti Es la única que le parla la victoria Llegan a muchas cosas con la victoria Sí Pero si lo ganan Seguramente Se da con un Fogasmash Ay El flancito No, agarró una campada No, agarró el flancito Ah Paz, se están midiendo Están midiendo Creo que Sapo está esperando Pasar el mix-up De caer con Down B Pero No sé Ay, era para arriba Era para arriba Si te toca eso Sí, te lleva Seguro Ay, ay, ay Se miden mucho A ver si mueren con cualquier cosa La llave mata La llave mata Está la llave mata Al Verti Está En Winos Ganó 2-0 Al Sapo Está en Winos Vos, te recuerdo Que el Zeta le ganó al Verti Claro, los 2-11-0 No me es capaz de poner más El Zeta le ganó al Sapo Por ende Bueno Ganó al Verti Yo reporto Yo reporto Yo reporto Hernán Pinche al Verti Claro, ganó 2-0 Iba con Sigma Sapo va contra ganador De Muri o a Sika ¿Qué valor? No sé si pierdo Soy AA AA, güey Que guía contra el ganado De un mango y pato De un mango y pato Pato de mierda De un mango ¡Hermán! ¡Hermán! Yo voy a decir Lo más que me voy a sacar Dale 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 Bueno Acá estamos Comiendo unos chocolatitos Digo No sé si pierdo Pero vos te pones al lado ¿Eh? Yo te pones al lado No, 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 no. Quiero tocarme. Quiero jugar a usted para tocarme, ¿está bien? No es una cosa. Así que ese, vamos a pedir... un lugarcito. También, mirad, el cababuano. Pero yo te digo con quién jugar. Dale, que juego. No, no, ya está, ya le con ese le voy a jugar. Ya están en el lado de la persona. ¿Está todo estudiado? Ya está todo estudiado. Uuu, y yo con quién jugo. y bueno vos podes jugar con ambos con ambos no, no podes con lingo la concha de tu madre voy a jugar, yang y game 1 toon y game 2 y se que en 3 lindas stop battle vale, vale vale, vale vamos suminos 0 vamos vamos piedra tenes que castear eh, si no relatas no, 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 yo puteo yo relato que voy a decir tira el nerd son garkas no, yo quería jugar online pero bueno me sentí que la casa, a ver que queres que haga no, no podemos jugar online porque uno juega en silencio y el otro no bueno, arranca el partido game 1 tira, tira, tira 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 no te puedo creer tira 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 Espérate. ¡No había ahí! Bueno... 33% nada más. 33% pero que no puedo. ¡Ah! Ahí viene el láser. ¡Ah! 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 Ahí viene el láser. Mirá, primero. Metaforma, mirá. Ya tengo que acudiar. ¡Ah, es que relata de Hernán! ¡No, estoy en tensa. ¡Estoy en tensa! ¡Estoy en tensa, en tensa! ¡Ay, la bomba! El Fuerteal lo erró. Está haciendo campeadito. A ver campeadito. No sé qué hacer. ¡Hernando! ¡Nerd! ¡No! ¡Ahora sé que lo va a hacer! ¡Ahora sé que lo va a hacer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rica! ¡Ah! Y hace que un mino para allá. ¿Todo te lo hago más con la mirada? Sí. ¿No? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! No, no, no. Lo he aportoleado. ¡Habla de cagón! ¡Tirá! ¡Tirá las B, cagón! Estoy tieando pocas flechas. Oigo que me espada le harán a matar a esos boludo. No está con la bolita Que va, que va, que va, que va Que aglincheda Hay 1% rápido que se apre Puta madre Opa Si Si Que triste loco No, esa mierda mata de ahí Si No estoy pudiendo con el Campeo Campeo más Claro No tiras más el burro No No, pasá, pasá de largo no más Buena, buena, buena Jajaja Out campeado Bien metida, bien metida Clip, clip, clip Me imaginé que eras Lucho y te jugué como si fueras Lucho Esa fue la gran... ¿Vos estoy diciendo que juego como Lucho? Más o menos Jajajaja Estamos perdiendo viewer joditos Ya boludo, no puedo hablar y cachear No puedo hablar y cachear No se juega 봤 en el link se hace algo Nunca habia peleado con tantos links como en este torneo Me cagué, vos no te tenías río, la última fue no te tenías río, ¿como? Mira este es un link, ¿vale? No, a ver si aprendí algo de Mai Uy, ¿qué es la vida de Mai? ¿Y vos todo bien? Soy bien ¿Qué cosa? ¿Vos? Tranquilo ¿Con el Covid? ¿No tuviste más? No, me vi la segunda vacuna del día ¿En serio? ¿Ya estás más con la segunda? Ya viene la segunda el 22, o sea, el martes Estoy pronto para tornar presencial ya ¿Podemos hacer uno, tipo, antes de que se vacunen los jóvenes? Sí, claro Lo importante es hacer uno antes de que nos vacunamos nosotros y se vacuna Bisu Ahí va, estoy Sí 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 Menos Gerix que es antivacuna ¿En serio? Gerix con una vacuna baja ¿Puedes quedar estéreo? ¿En serio? Ojalá boludo Mirá que entiendo que es el Erick Pero aparte es el Erick Ojalá Por el Erick Por el Erick, por el No, no digo, por el Erick Cada uno de ellos No, no digo, por el Erick Cada uno de ellos No sé que mata este vídeo, solo sé que el Fer mata Y él hubiera el único que en el bar No No El spin attack ¿Eso? No Pero eso spikea, si vas y lo haces en el borde Jaja, sí Ah, lo hace por ti Está bien, lo hago Jeje No matalo No Madre No empegues, boludo Calmate Calmate Che, ¿está a bajar 100% el kill ahora más? Eh, me va a costar pero dale Sin bomba Un poco Dale 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 Está complicado Ah, sin ver No, el spin attack vale Che, ¿qué haces? Me cago sin timbre sutiles Jaja, no sé Yo estoy jugando en él Jajaja Estoy jugando en él O sea, me cuesta no apretar el botón, boludo Ah, que tipo ahí iba a tirar un húmen Sí No sé Este lumen es con B Uy, pero veo un recover y cuenta Ok, veo un recover y sí No puedes pegarme con el que tira a mí Ok, pero puedo pegarme No, no, fue sin querer, fue sin querer Jajaja Un reflejo No, no. Pegó, pegó, pegó Estos bajando el grado Opa, apreté la B pero no saco, tío, muy bueno. Me cagué. Quisiste, tío, muy bueno. Esto, no, esto no cuento. Eso no es más. Opa. ¿Cómo, boludo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno estás en semi, vas a jugar con Zoro Hernán, que le ganó a Enema 2-0 ¿En serio? ¿Cómo pierde en Zoro? Igual falta un rato Y después Batipeta le ganó al Verti Así que ahora tenemos Sapo Vasija, yo juego con Mango Enema Pulga Bueno yo juego con Mango ahora Y vos lo tienes que jugar ya con Vasija Así que Mango No, gracias Un vasito de agua te acepto Bueno tengo que escribirla a Mango No sé si está viendo el stream Pero que venga a la sala Y tráeme al S para castear que estoy solo Bueno gente 20 viewers Mango no stream No boludo, pero yo tengo que jugar ¿Qué querés que haga? Tengo que jugar con él Y si me gana Lo van a seguir viendo Porque entra Top 8 Así que voy que ya me voy a quedando la sala Y les vuelvo a preguntar Que personaje quieren ver ¿Bug de Twitch? ¿Qué va a ser? ¿Bug Mitsukima si está por la vuelta? Estamos acá lidiando Por llegar a Top 8 Voy a poner un tema que me cuarenteo No, no, no Basta Le reafíbrido Bueno me ganó Orlando 0 Decidimos a mitad del game No usar proyectiles Igual me ganó Ganó bien Te dejó el agua Gracias vos Mango A ver si Sigue una stream Le damos un medio minuto Y si no De Q No me acuerdo Bien ¿Qué usamos? Mango estás jugando Cloud Creo ¿Qué vas a sentir? Mango stream no Lo que hiciste ¿Qué vas a sentir? Cloud, Sefiro Me gusta Me gusta ¿Qué es eso? Me gusta Déjame ver que aparezca Necesito que aparezca Mango Después de esto vamos a tener Salto Pocho Bueno Garox como siempre Es el que viene más atrás En el último No importa cuándo Ollas esto Garox se atrasó en un torneo Sigma Jugó con tres personas En su Switch Y atrasó menos que Garox Para la tercera medida Sigue Zapo o Vasija Para entrar a top 8 Enema Pulga Mango contra mí Capito perdón Y Psycho contra ganador de Sigma Y Garox En top 16 Que Aaron Pato El Z Bueno Sigma o Garox Y Muro Bueno Muro se aplica Bastante bien El Z ya fue eliminado ¿No? Z fue eliminado por Pulga 2-1 2-1 2-1 Precioso Mango Que no ha aparecido todavía ¿Veis aquí en Whatsapp? Sí Cagándome a pulpitadas El pájero de Garox Le sugiero que en mi mente A Gage se tuvo que haber de cubo Una lástima ¿Quién? Una lástima Una lástima se tuvo que haber de cubo Cosa Ahí te va Mango Dice Pato Ahí va Mango Bueno que venga Escuché algo de vacunas Y de Mitsu No sé qué dijeron Pero todos putos Ah Decimos que vamos a hacer un campeonato Antes de que te vacunes Solo para vacunados Antes de que te vacunes Eso mismo Básicamente A todo esto me acuerdo de acordar Que Tengo plata puesto en la Eurocopa ¿En serio? Obvio ¿Por quién? No, no Por todos los partidos Ah, o sea ¿Predicciones? Sí, claro Y tengo que saber ¿Qué tienes una penca? Tengo varias penca Bueno, pues si ganas Alemania Me sirve Españoles de mierda Son unos chicos de puta Uso que ganan la cero Y esto Puse que ganas Francia Pero todos pusimos ganas Francia Bueno Y después ahora A ver en este partido No vamos a Vamos a ver Quién ganó De mis amigos Mientras esperamos a Mango No quiere venir Mango Sí ¿Qué onda con Mango? ¿Pato volástico? ¿Mango? Se la estaba dando vuelta Mandito Sé que Mango Le ganó el Pato Un beso Bueno, no sé qué onda el mamá. Dice Mango que no tiene a Minas en Amigos. Bueno, es momento de dejar a Hernán en evidencia. Bueno, vamos a presentar el código de Hernán frente a todo el mundo. Mirá, tiene 1900 horas de Smash, el animal. A ver, le mando foto a Mango del stream. Bueno, ese, ¿cómo estamos pasando vos? ¿Estamos bien? ¡Bárbaro! Hemos comido. Tenemos casi peto al Berti y solo Hernán en semis. Yo quiero ver qué mierda jugó, Hernán. A ver, muy poquito Animal Crossing. Muy poquito Flatoon. Cinco horas de Final Fantasy, o sea, nada jugó. Patético, patético. A ver. Porque Hernán lo borra. Vamos a buscar más. A ver. Vamos a ver. Omelette es Nugget, ¿no? Omelette es Nugget. Está jugando Robotniks. El tipo se dio DQ para jugar esta mierda. Sépanlo. Sépanlo. ¿Qué mierda es eso? Ahí, Ferenrico, está ahí. Aceptá. Ah, soy yo. Ah, soy yo. Permiso. Vamos a aceptar a Capito. Capito. Capito 22. Señor Mango. Parece que Hernán lo borra, no sé por qué. Para que no entre la sala. Para molestarlo, sí. Está aceptadito. Y bueno, Zephyros. A menos que alguien en el chat tenga una propuesta distinta. Zephyros Klaus será el Game 1. Zephyros Klaus me parece bueno. Zephyros me revuelvo, creo. Está bueno, Zephyros. Algo sé hacer. Algo. Simón pide. Ayer hablando con mi hermano, con Juan, pide. ¿Qué pasa si juego Simón? Toda la tarde Simón en el stream. Tirando anchas. Está de más. Pero es re fácil de hechicear. ¿Cómo esto va a estar a Topocho? ¿Lo ves si entro a Topocho? Simón pide. Por mí andá, Simón. No, no, no. Voy Zephyros Klaus. Igual yo prefiero a Richter antes que a Zayn. Dale, mango, vení a jugar. Hyder, no, vení. Aquí tiene tinta de arena. ¿Cómo se pongo andando? ¿Cómo tira? No, preparation. Estoy diciendo el ring. Claro, boludo, vení a jugar. Voy a ganar el mango. La ventina me voy. Bueno. Bueno. Primer game. Game 1. A la 21 ya terminamos el torneo. A menos que haya reset del reset. Sí, sí, sí. A todo esto, como yo estoy losers, no van a haber basoneta. Ah, no hay basoneta. No van a haber basoneta. Ok, si hago el reset y voy 2-0 en el reset. Ahí ya se deshacen. Ahí está mi cuase. Opa. Segura ahí. Bueno. Ya lo saben. Nunca jugué con el mango cloud, creo. Yo creo que alguna vez. Quizás no me acuerdo mucho. Buena. Te revolvés bastante bien. Ahí es down smash. Cuando se cubre para taparse eso. Por día. Pero bien, igual. El grab de cloud es una lagoza. Sí. El de Cephyrus tampoco es muy bueno igual. De común. A ver. No, te quiere meter esa idea. Mira, voy. Ah. A ver, cosa que pasa. Era full, eh. Buen backer. 84% para mango. Vamos a ver si le puede sacar algo de ventaja arriba. Boquea un poquito el escudo. Bien. Oh. El 41%. Power throw. Tarde. Ah, y el team que no me dio. Me cago. Sí. Tal cual. Buen fastball. Vuelve a pantalla. Regresa. Con el up B full. Se mató. No, no, no. No, no. Estaba re muerto, eh. ¿Qué haces? No tengo por fin el ala de mierda. Por fin. Es momento de romper escudo y encajar una B full cargada. No. Bien. Bien. Estoy viendo a agarrarlo. Ah. El upper ese es... Hay que famearlo. ¿Está bien? Me sirve. Vale la pena. Me sirve. Vale la pena, te diré. Bueno. Está con mucho más contagio. Sí, sí. A último stock. Sí. Sí, sin duda. Yo creo que es el tercero. La cosa es que en los juegos siempre ganan bueno. Generalmente, ¿no? Ah, mira que no. Bueno, siempre. Ah, mira. Camino score. Ok. Ya lo hago. Esto es mango. Así es río. Ahora es río, ¿no? Es río, sí. Oh, buena río. Ganó Zephyrus nomás. Bueno, y ahora... Uy, te iba a dar. Pedro, Buck, Pato. Pedro, Buck, Pato, Juanpi. Robin, a ver qué otro más. Hoy me gusta, eh. No, no. Me va a ganar. No, 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 me va a ganar. Quiero cambiar de personaje. ¿Querés variar? Quiero variar. ¿Min, min? No, min, min. Me remola. ¿Robo? ¿Qué querés? ¿Por qué no va a Simon? Simon es una opción, eh. ¿Qué le pidieron hoy? Luigi me piden. Terry te piden. ¿Puedo jugar solo Charizard? Que me encanta. El robo. ¿Qué dice robo? Wario. No, Wario me remola. ¿Qué, qué, qué, qué es? Ah, ¿quién que rule me copa? D, D. Tengo como ahí varios ahí. Pilot. Tengo alguien que me repita a una de sus minutos y lo pongo. Wario no, Wario me remola. Luigi no. Violet. Violet. Vale, Violet. Violet me gusta. Violet no. Le peleo blanco. Le peleo blanco. Sí. No, terminó Sigma, Garo, por fin. Se quedó fragaro, por fin. Gracias, Dios. ¿Sí? Bueno. Ponéle Capito 22, es un tag verdadero. Ponéselo. Por más que para todos es mejor tag, señor mango, que Capito. Capito 22. Lo odio tanto, boludo. Otro que se va a ir bañadito de los torneos, me parece. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Timba. Está bastante molesto este clave. No, no está mal. No, lo veo. Es que de hecho, que en pasado se suicidó una vida conmigo y el otro el cien. Y me cago a palo. Igual tampoco te cago a palo. Estuvo bastante peleado. Está, fue más que yo. No, 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 no. Eso me dejó mal. Pero ese es el combo básico. Es la modesta. Ya a partir de ese daño, no sé cómo es. Y caes con un downbeat. Y rezar para que el otro se lo coma. Normal, ¿eh? Ay, el Trey. Ah, no me iba a tener un daño. Limit, PT. Tenés que cargar el limit en vez de boludear. Ay, ay, ay. Sí, pero sí, pero sí. Sí, pero sí. Salís, bien ahí, poqueadito. ¿Qué le cagas? Hacha, te piden. Sí, no sé si es hacha ahora y vale. Lo que pasa es que el hacha justo contra Claude es complicada. Porque el tipo se mueve muy rápido. Mal, ¿eh? Estaba mal. Me toca a Semina ahora. Se mató. Acordate que a él, aparte, le pasan esas cosas y se destruye mentalmente. Ah, no, me pegó de eso. Sí, eso fue una. ¿Morí? Mirá, se vivía ahí con el ojete. No. Mirá, ya. Ah. Estamos malena. Se puede traer igual. Sí, obvio. Esto se gana. 1-0 arriba. 1-0 arriba. 1-0 arriba ganando. ¿Toma, hija? Eso. No, eso cualquiera. No, estuvo bien, estuvo bien. Espera, puta madre. Es tan safe esa mierda. Es re contra safe. Hasta sin especiarlo, es. Es re contra safe. ¿Tienes que por lo menos que especiarlo? No, no. Sí. Eso, mi hijo. Sí, eso ya es un fortísimo, boludo. Ahora sí me parece bueno que me toca romper escudos, ¿eh? Sí. Uff. Ah, cola, cola, cola mal. Bueno, 1-1. Bueno, precio de personaje. ¿Sabés que quiero jugar de todo el día cuando no jugué? O Inklink o Garfield. Inklink me gusta. O sea, Inklink me gusta. Y Dark Pit también. Capaz que Dark Pit me gusta más. Para... Para Cloud. ¿Y jugamos Inklink? ¿Y jugamos Dark Pit? Dark Pit. O Simón. Simón puede estar. No sé. ¿Puedo decir? Simón contra... Contra... ¿Contra Cloud? No sé. No, digo, contra Mike. Ah, bueno. ¡Ay, maldito! Sí. Este es el momento de la vieja. Sí, es Simón. Es Simón. Sí, es Simón. A pura hacha. Campealo. Y sí, es ese. No, lo voy a atacar. No, lo voy a atacar. Ahora lo puedo atacar así. Sí, obvio. Pero tal, tampoco. Tampoco, claro. Sí, ¿no? Es un botón y la palanca. Está un botón. Sí, tal vez. Yo no puedo crear. ¡Vo! Aparte del Night y las tachas. Sí, ¿no? Son re traicioneros. ¡Paaaaaa! No, voy a dejar a Sardu que la bota sí. Tira, tira al LIMP, dale. ¡Ah! ¿Cómo pegó ese igual, eh? Cambien el winner's quarter por top 8 qualifier. Bueno, dale. Gracias. No, jodeme. ¡Machá! 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 Glorioso Albiato Sil. ¡Ah! ¡Qué disparate sacó Rigo antes! ¡Sacó Sephiroth, que ganó! Y después sacó Baile, que perdió. Me agarró mal. ¡Ay, ay, ay! Bien, bien jugado. ¿Cómo no pega eso? ¡Uh, mirá esa! Los cadenasos. ¡Ay, ay, ay! ¡Yesss! ¡Qué rica! ¡Ay, ay, ay! ¡Yesss! ¡Qué rica! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El combo del recto! ¿Qué? Es el combo del recto. Es ese que acababas de usar. Es el del cueguito. ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! ¡Bien! ¡Bien! Yo no estoy tirando... Sí. Ese es el problema. Estoy de acuerdo. Otro kill. ¡No me pegas! ¡Era mi, loco! ¡Ay, ay, ay! la picarona el combo del honrado virtuoso religioso si obvio porque es el agua bendita estoy comiendo N de las attacks es que el hacha no la tiras para adelante la tiras solo para arriba es la movida porque para adelante es muy fácil bueno con APB te lo llevabas como carajo ay 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 60% noto salto te fuiste chiseadito por mango me fui chiseadito por mango cosa que pasa y bueno casi se ha matado pocho está bastante bien está bastante bien como si jugabas en serio pará pero Simón le ha usado un campeonato le ha usado un gran final el campeonato es verdad en su momento si hace cuando hace dos años vos ya jugaste con música ganaste dos cero y bueno entonces arrancamos el top 8 que Psycho y Sigma estarán jugando Pulga le dan a Nema mirá entonces entonces tienen que ir Pulga y mango que se quede mango que se quede mango y arrancamos el top 8 y que entre Pulga si borrá el qualifiers y caiga top 8 esto es losers top 8 bien ahora que quedamos afuera es sentarme a putear a todos los que están jugando bien Pulga no mango se fue por qué mango volvió a entrar mango volvió a entrar bueno estamos en las 6 y cuarto marcando el top 8 estamos bien si si yo creo capaz que para las 8 terminamos no no un poquito más 9 bien así que vamos a tener lo que viene Pulga con mango después después Farsapo contra el ganador de Psycho y Sigma después va a jugar Batty, Peta y Alberti y después Aminas con Sol ok vas a jugar abajo ¿no? vas a jugar abajo o no Nema perdí con Pulga perdí con Sol y con Pulga quién se lleva a tener penaltos yo creo que Pedro está jugando está jugando Lucas es el máximo bueno arrancamos arrancamos el top 8 bueno el club de tablo 8 si bien gracias Mitsu si Rigo anda con ganas de castellar tiene un buen baile pero Pedro no va a jugar como Lord como un baile ¿verdad? ¿verdad? ¿es que tengo lo que hicieron? ¿es que tengo lo que hicieron? ¿es que tengo lo que hicieron? no bueno empieza Pulga vs Capito 22 yo le tengo fe a Pulga pero Cloud es un matchup complicado para Ness porque tiene una espada bota mirá eso el hecho de que eso sea safe así yo creo que Pulga es más ¿no? si sin duda pero no sé si es más parejo no sé si mirá que Mango es tremendo jugador lo que no tengo muy visto es el clavo de Mango pero bastante bien ¿no? si yo creo que prolijo mirá este perro sapo pregunta Pato no 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 era pero bueno no 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 le pegó el flash después se portó bien buen fire no lo va a agarrar viste Lailat es una pija por eso uy mirá como lo mató lo mató Lailat lo voy a guardar se escapó boludo se escapó por el por el cojito del fire puede ser puede ser oh eso es el DI como un espermás era otro pero acá en Uruguay no se hace el DI ah quiso hacer trap a ver si le sale ahora ah no igual lo está atomizando lo mató lo mató lo mató bien pulga ah si fue por la ira solo porque le gustó nada no fue por la ira se salió del fuego por el mirá boludo si 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 que pasó no lo vi lo 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 spakeó lo spakeó lo guardamos y lo clipeamos bueno 28 viewers tenemos para ver complicado ya tremenda ventaja tiene 28 el culo te va a brocho estás ciego boludo un 6 bueno una token entera para mango limit va a encajarle a eso otro ¿sabes lo que pasa pulga? es un Nes que no spamea pk fire si es raro tiene que si no o sea trata de hacerle los combos de pk fire a veces sin confirmar el pk fire claro entonces como se acerca el otro se salió con DI y le pegan otro problema del pulga es que no usa mucho el magnet para pegar es bueno es bueno me toman combo muy buena la ventaja si cualquier limit acá lo mata cualquiera de las funciones tipo aquí lo mataba eso mata si señor bien mango bien mango después de esto vamos a tener Psycho y Sigma van a estar jugando todavía espero cuando eso se termine vamos a tener el galto pocho tengo que evitar esto vamos a estar de 5 pulga va a cambiar va a poner a darkhand si yo creo que es momento de darkhand es algo bien de pulga no pierda que muñeca pero está bien está bien porque perdido bien la verdad si tiene una gorda de ed que está bastante bien opa a verla a verla ahí está para mí es buena si no eso juega más juega más sí buen til se le va a complicar con los gordos me parece buen til no si se los va a dar vuelta a todos olvidate olvidate tirarles gordos til bien otro bueno se quiso poner creativo hay que recordar que si le tira el de rango se lo puede devolver le esquivó muy bien esquivado muy bien esquivado duckhunt te están pidiendo acá igual esto es todo winners no no esto es losers esto es losers que le gano a pulga a pulga a pulga le gano alberti y a bango no se me gano esto es mejor de 3 esto es mejor de 3 el que gana va a jugar contra uno de los que pierde la semi buena pulga no mata todavía no mata porque claro es calo si 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 uff ay busco el downer muy bien matado no no lo mata ahi esta ahi esta que rica que rica bueno 150 para ddd va a tratar de acumular un poco mas de por ciento rico combo vos si llaguen mucho llaguen yo se que yo trataba de hacer una disclaimer si no pude es complicado decepcionaron con una disclaimer ganaron pero decepcionaron mirá se murió se mata yo digo que se mata yo digo que se mata noo vos es quizás noo vanda serio bueno lo que iba a morir capaz que queda pero se suicidó se suicidó claro pero fue fue es como el quemillo bronce con el fuso vos esta lageando un poco esta lageando eso no se si es la sala o el stream va muy buenos follow up de pulga igual con ese ddd como esta la guarda ddd esta muy bien la verdad que esta bien side b ah no pensé que se lo encajaba ah no arriesgado lo que esta haciendo mango luego tiene que arriesgar hasta no toque el trabajo si momento de jugar sila ya sabes que de cilindro heavy que no no me entiendo si no me gusta a mi tampoco no es que no me gusten pero no si no me sale nada claro no me siento cómodo usando si me pasa con nosotros más o menos algo hago tal cual va no ridley ridley creo que es el que me gusta ridley esta de mas ridley creo que es si esta de mas si esta de mas infinerror esta de mas a mi me encanta jugarlo es re divertido ah empate si lo hubiese ganado a mango hubiese jugado un partido mucho mas divertido no estuvo mal ya no viene bueno no a ver ojo lo que le puedo hacer es suicidarse con el ambiente of days es verdad y le gana el centro es verdad es verdad está un dia mal uh a ver ahí el poder secreto nooo el poder secreto el aire claro que sí lo mató el aire boludo ese poder secreto siiii guardarle que es un buen un 1-1 no pero pongo guardar replay y clip enseguida claro el clip espera un rato ok un poco tarde El martillo mágico Supongo que va a seguir con la guarda DD ¿Y cambiará a Mango? Creo que jugó casi todo el torneo Con Chimacaco Lo que no terminó todavía Psycho y Sigma Estaban jugando en Losers ¿Psycho y Sigma siguen jugando? No veo por lo menos acá Acá aparezca el Capaz que nos reportaron Quizás no reportaron Pero no veo a Psycho Porque aparte es importante que termine Porque el ganador de eso va con Zappo en stream ¿Y va a cambiar Pulga? No, Pulga Mirá Mirá, ganó el cambio Pasa que yo siento que ganó apretado Acuérdate que se mató Sí, pero viene de 3 stocks a 1 Ganó con un stock Sí, sí, eso es verdad Eso es verdad Pero bueno, se tiene más fe contra el tank Se ve que sí Está bien Yo también le tengo más fe contra el tank Sobre todo con Chimclavo Mirá Ya está recampeando Llame a Garo Dicen acá Por el fono Ah, que venga a cazar El cazador de patos Obvio, si quiere venir Garo Que venga Garo No sé dónde estás Pero Los malhechores Claro Los malhechores No, no, no 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 Las comidas Boomer La palta Claro Falta Garo La palta Igual La palta Es de Gen Z Los boomers reconocen La palta No tengo ni idea Para mí las comidas No, hay comida que sí Hay comida que sí Hay comida que sí Como el bloque de puré El otro día El damas En la foto ¡Aaaaaa! Clipea, clipea, clipea Agarra y play Dale, culo, te abrocho Ahí quedó, ahí quedó clipeadito Eh, mandó, entonces Te contaba Aga mandó un bloque de puré Que tenía Comiendo Un bloque de puré Cuadrado, era cuadrado Estaba full hooper O sea, full hooper Estaba perre así Y lo calentó Cuadrado Qué hijo de puta Te traes el gap, ¿no? Oh, Dios Es un hombre ya mayor Es un hombre ya mayor Todo el nero es el día del abuelo Si le mandamos feliz Empata a mango Pero 50% de ventaja Pero 50% Sí Bien, bien pegado ¿Cómo tira mierda el tarro? Sí, es lo que tiene que hacer Bueno Bueno Bueno, este lo lata Todo el tigre de lata Te toca Y en mil combo Sacas la lata Y boom Explotan los dos Sí Este se para Sí, está buenísimo No Así como mil combo Tipo sacar la lata Sí, no lo hace mucho Sí, que sería bueno Mango se está adaptando Está adaptando muy bien Mango, sí Qué rico el bloque de puré De Gap Sí, espectacular Qué asco el bloque de puré No, boludo Está espectacular Era tipo un bloque de queso Pero era puré ¿Con cuál? ¿Lombí? ¿Los malvivientes? ¿Los rufianes? Con los canallas Capito está campeando Lo que tiene que hacer Sí, está bien Boludo Es la solución a todos sus problemas Sí Campear Si no estás campeando suficiente Cambia más Ese malhechorre que tiene El petiso mexicano Es parte, amigo Vos, habría que poder empezarle A ponerles nombres ¿Podemos traer a Garox a Discord? ¿Sí, no? Garox, vení Vení a Discord Vení a Discord Dale, Garox El miserable Estamos en el canal de caster Dale, vení Garox Cuando quieras, Garox El desdichado El desdichado Dale, dale, me faltó mucho Garox, metete ya mismo Metete ya mismo a Discord Dale, cada vez que se quedan fuera pulga Y no vamos a poder hablar De los malhechores Vos, hay que ponerles nombre A los Granuja Hay que ponerles nombre Nombre a cada uno ¿Cuántos son? Creo que son tres Opa, rico Dauntil Bueno, las toquen tres 54% Sí Sí, ambos pueden Ambos pueden Está parejo Está parejo en ventaja Para Mango Pero ahí, bueno Ahora es bastante buena O sea, ya un buen hit En el borde Y lo mata Ay, boludo Lo dejó loco Lo dejó loco Oh, oh No dejó loco Pero recuperó ahí Con toda la stage Ahí, ese 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 es el que te quita el bombazo Ese es El tumbas Mirate su celular Y dale play Tengo pila de miedo ¿Qué? Bueno, Pato me dijo Mirate su celular Y dale play A ver Yo le voy a dar play Granuja Está bien Era de pelar Era de pelar Bueno, ganó 2-1 Mango a todo esto Ganó 2-1 El granuja Va a ir Sapo Tenés que ir a jugar Y vas a ir contra Todavía no sabemos Qué momento Estás jodiendo Que todavía no jugaron Psycho y Pero vamos Arriba Ahí está Con Sigma vas ¿Qué está pasando? ¿Dónde van estos señores? Con Sigma Con Sigma Sigma le ganó A Psycho ¿Qué? Pulga, te vamos a pedir que te retiré de arena Gracias Mango A vos también ¿En serio? Pero vení más tarde Sí, Mango Vos volvés en un rato Bueno, Mango está Bárbaro Sigma le ganó 2-1 a Psycho ¿Cómo hacemos para mostrarle a la gente Por ahí Empezá el bracket de top 8 Río Te dice Cacipeta Pantalla abajo El último Pantalla Y ahí ven lo que tengo yo enfrente Bien Así que vamos a empezar El bracket de top 8 Como dijeron Igual no importa Vosotros los reporto Yo Sí, sí, sí Reportamos Qué es la puta Capito Está ya Entre los 6 mejores De Smashdown Y si viene Sigma Sapo Después de esto Batipeta Alberti Y después esto Amina Zoro Oh, tremendas partidas ¿Qué proyectas acá? Dale, uno por uno Sapo Sigma Sapo Sigma A Sapo A Batipeta Alberti Batipeta A Amina Zoro Esa va a estar peleada Yo te digo esto Quiero decir Hermann Mirá eso ahí S2 Significa porque Zoro Es el S2 de este torneo Mirá Ese es el favorito Igual le tengo F a Hermann Le tengo F a Hermann ¿No lo está? Es el S2 Sí Sí Y yo era el S1 Y me voy afuera Así que es el actual S1 Del torneo Es verdad De los vigentes Vamos a volver a la cámara De Caster Pero Zoro nunca ganó un torneo ¿No? S2 S2 Zoro nunca ganó un torneo Pero Hernán tampoco Fernando va a ganar ¿No va a ganar o Hernán? Zoro de hecho ganó un torneo ¿Cuál torneo? Cuando comenzamos Cuando comenzamos La cuarentena El año pasado Ahí en marzo Había tipo campeonatos diarios Todos los días Cortitos Y el 1 Juega una pena Es conmigo Y me ganó por lag No sé por qué Tenía excesivo lag Y bueno Y me ganó por Deku Por lag Pero me ganó Amina Zoro Un clásico Dice Lucho La Corona Cup Bien sacado Bien sacado Ese Duck Hunt ¿Sabes que el Sigma Que dice si se fue No sé si con la borda Para mí estuvo bien Ese Duck Hunt ¿Qué crees que te dio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice Sigma Si se fue Psycho Del torneo Que no le jugó No sé Pero bueno Sigma está acá Vamos a poner los nombres Psycho No sé qué pasó Psycho se fue Deku Pero ahí dice Que perdió 2-1 Bueno vaya uno O sea a ver Lo importante es que Sigma del venezolano Están Topocho Del torneo Boludo Sorpresa Opa Sorpresa de Sigma Esto es Lucho Topocho Después todos ya van calentando Batipete y Alberti Todos mejor de 3 Arranca la pelea Se saludan Y empieza Bueno En este entonces Sigma Se lo ve Bastante prometedor ¿No? Psycho se fue Deku O sea no jugaron Porque el resultado Dice 2-1 No dice Deku Kaku Bueno Pequeña ventaja De arranque Para Sigma A Sappu Siempre le complicaba Las things Si Sword is con Yoshi Creo que tampoco Es muy bueno No ¡Paz! Bien tapado Sos joven arriba Me dice Muro Pero Muro Ya te fuera A las 2 de la tarde Perdiste 7-0 con Hernán Jajajaja Jajajaja 7-0 7-0 Andá a dormir Muro Claro No jamás Perdiste el Ditto Con Sonic Kidd El Ditto No Eso es lo más patético Que escuché en mi vida Realmente hablando Eso realmente es Yo creo que me dan un Ditto Gan en Sonic Kidd Te vas Te vas de la comunidad Y eso que el ganan De Sonic Kidd No es malo A vos te ganó un game Es malo igual Es malo Es malo igual Me ganó un game Pero porque yo soy malo Es mejor que Sonic Si obvio Por lejos Es mucho mejor Bueno parejito Alguien saca la PN Stock Pero bueno Me alegro igual que Muro Esté vendido al stream Que me ha metido en la comunidad Obvio Es un pendejo de lorto Pero me alegro que esté acá Que esté Obvio Que se incluya Que bien sacado ese Stock Bueno PN Stock para Sapo Que está jugando acá En esa misma casa Pero abajo Este Uy ese segundo hit El Fer mataba Todavía no estamos En hora de concierto Mirá ¿Qué era esa? ¿Qué noche? No sé Real porque estamos Como las piscinas cerradas Si Si creo que si Si es real de noche Opa ¿El owner no mata todavía? Casi Casi Pero en breve Se empieza a aparecer Cakeley En el fondo Todos los sábados a la noche Es verdad Bien Tenemos a Lucho A la 19 arranca Gracias Pato Creo No importa Estamos ahí 25 minutos Estamos ahí 5 minutos Si quieres vamos a Esperar el resto del torneo Tendría que ser a las 18 Igual creo que arrancaba En el juego Capaz que es porque Está mal el timing De Uruguay Lo mata con nerd Pero es la hora Que tengas la consola Claro Yo le cambio la hora Ahora que le pongo A las 20 Está concierto Seguramente Bueno Muro dijo lo que dijo Podríamos darle un timeout Por 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 lo que Estaban parejos Estaban parejos Toque 1 Nos pusimos a charlar Otra cosa Y de repente Lo tristocó Si fue impresionante Yo no se que pasó Ni la segunda Ni la sexta Yo tampoco Aparece a las 20 Bueno vamos a esperar A las 20 Arranca el topocho A las 20 Bueno Game 1 para sapos Tenemos 27 Vivo en un minuto promedio Tenemos a Lacer Le mandamos un abrazo Y luego comentar A ver cuántos son más Los torneos online Lacer ayer Jugó Offline Contra un amigo de él Un first to 100 Yo lo he hecho Es horrible Es streameado Si En un momento Prende el stream Y yo a 37-0 Algo así ¿Cómo terminó? No sé cómo terminó Iba ganando 37 37 sets arriba Iba 37 sets arriba A un amigo No sé qué tan bueno será Pero 37 100-0 Terminó No No La de Jean-Zoo No podés ganarle 100-0 Dejá de ganar uno Vos Sos un sorete Sos un sorete Aparte no te aburriste De ganar 100 games seguidos Salado Vos Le sacó el alma En serio Esos son personas que potencialmente se sumaría a la comunidad Ahora no se suman Ya no se va a sumar nunca No, nunca Nunca jamás Si su amigo le hace eso Exacto Exacto 99-0 Capo Le dico A ver ¿Listo ya? Block A ver Que rico Ah Tremendo Spy Vos Y 40 segundos fue eso Yo te digo algo Sapo puede ganar el campeonato Fue Sassy Sapo para mi Lo que le pasa Entra el campeonato Pulsa el damadomen Y cuando agarra el ritmo anda bien Ahí anda bien Si todavía no queda afuera anda bien Es verdad Acá está topo Si gana acá Se meten todo ahí Entre los P y mi cobre Yo lo sé Tapo que tiene un Mitsu Un Marol ahí arriba ¿No? Pero yo creo que entre Sapo Y Cacipeta Si para mi va a ser Cacipeta Yo Yo Hoy entra el torneo Pensando que O vos sos Cacipeta Pero vos Me parecía que no ibas a jugar en serio Porque estabas para castear Y eso Entonces digo Si Me divertí Vale la pena Obvio Te cagas de risa Si si Lo mejor que jugué fue el del mono El del mono Fue un muy buen game Con la piña Estuvo divertido Ese game fue una locura Y lo que menos me gustó Fue Bustin 3 Es que si Es divertido Con Bale Con Bale estuve Fue un poquito Y con Simón también Esperá Amas Los Spikes que busca Igual Sapo Están un poco peligrosos Cuestionables Sapo Cacipeta Mina Sosoro Gana Dice Pato Claro Tira todo Hay que incluir a Mango Y chata todo Dale claro Ah no Alberti no Alberti no Todos menos Alberti Todos menos Alberti Vos si gana Alberti No 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 puede O sea Si puede Antes al campeón Alberti apagamos el stream Si cancelamos todo Si obvio Si está 2 a 0 en Grand Final Si Se termina el stream Se termina el stream Si estoy de acuerdo Obvio No hay chance No quiero vivir en este mundo Aunque sea online Aunque sea online A todo esto tiene ventaja Sigma Si pero muy chiquita la ventaja Si ahora Alberti no está No si es Sushin Sobrevivió con 160% un downbeat Un nerf Yo si lo mato Cualquier cosa lo maté Si Un uptill capaz que lo maté 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 Eso no Vos como un graf en 180% no mata Eso para mi está mal Está bien vos Los graf no debería matar ¿Cómo que no? Debería matar menos Solo algunos graf debería matar Tipo el de NEST No está Es el de NEST El link te mata con el uptill 170% Si Es un espagazo Ahí que te digo Pero sos ¿Crees que la magia del online Pasan estas cosas? Es verdad Sushin Ahora Sushin Yo te pregunto por qué no te anotás ¿No? Si ¿Por qué no te anotás? Sushin ¿Estás cagado? Sushin es una buena jugadora de Mongo Ah ¿Es jugadora? ¿Es jugadora de Mongo? Estás cagada Sushin Eso es la chacra no pasada Es verdad Esto es la chacra Y no porque eran todos extranjeros los que estaban jugando Es verdad Es verdad Y el gordo Mitch Y el gordo Mitch No nos olvidemos Pero bueno Last talk Este es el segundo gay La búsqueda del tesoro que estaba arreglada La búsqueda del tesoro que sabía donde estaba todo el tesoro Ah Qué producto la chacra ¿Cuándo va a haber una chacra? ¿Cuándo va a haber una chacra? ¿Cuándo va a haber una chacra? Lucho sé que estás por ahí Dale ¿Cuándo viene la segunda chacra? ¿No? Estamos a tiempo Ya pasó más de un año Yo estoy para la chacra Estoy para castearla toda Estoy para castearla Bien Bueno Un upper liquida Un upper Y bueno Yo te recuerdo que en la chacra A mí El que me eliminó Fue Garo Que yo me vengué la última vez Fue un buen set Fue un buen set Fue un buen set Y gana 2-0 Zappos De haber hecho el 10 para el otro lado Sí Sí Eso es Sí El Tajamá Estaba hermosa la chacra Bueno la chacra estaba hermosa Dice nunca ¿Cómo que nunca va a haber chacra? Torneo FIFA en la chacra Eso merece Purgealo por 10 minutos Un decudo un minuto 100 segundos Bueno ganó Zappos Ganó Zappos Y invitamos a Batipeta y Alberti Sí A que entren A que entren Ahí entró Pato Es Alberti Ah es Alberto Ok Zappos va a jugar contra el perdedor de B Que es su oro y amigo Y El perdedor de Cacipeta y Alberti Va a jugar con Con Mango Ok Así que Zappos Probablemente Alberti Creo que Cacipeta le va a ganar Quiero creer Y uno Supone Pero Pero Zappos Vamos a ir a la sala Gracias Vamos a cambiar los nombres Ahora tenemos a Batipeta Y a Alberti Alberti ¿Qué es este campeonato? Por favor ¿Qué es este campeonato? Por favor ¿Predicciones? Gana Cacipeta 2-0 2-1 capaz 2-1 capaz Capaz 2-1 Bien Esto va a ser Lucas contra Pacman ¿No? Bien Nah Yo creo que Pedro Juegando en serio Si es Lucas Si no Juegando en serio No puede perder Juegando en serio Nada debería perder Con el doctor Capaz que perdía Capaz Sí Con el doctor Con Paira y Milta Capaz que perdía Con Lucas ¿No? ¿Cómo está el nuevo logo? Es más guay Es espectacular Luego está de más el logo nuevo Realmente está muy de más Sí Bueno Arrancamos 1-1 Y seguimos jugando En cancha de Animal Crossing Sin KK Lo estamos quemando Porque después no va a salir Es horrible Estamos en las 7-20 Esperemos en Yo creo que cerca de las 8 Ya está terminando ¿No? ¿Puñones? 8 y media Vamos a estar terminando Por eso Capaz que podemos En Grand Final Capaz que tenemos Concierto de KK Capaz que sí Sí Ay, ay, ay Bien bateado Bien tapado Cacipeta jugando reactivo Se lo ven muchas veces Así con Lucas Ahí está La triple vigorita Mirá como le frenó El... Sí, no Está jugando Está jugando A frenarle las cosas Muy bien Me gustaría ver Más que bateara Igual, eh Sí, hay mucha cosa Para batear ahí Ahí está Batear al melón ¿Qué mierda es eso? Sí, una granada ¿No es eso? A mí es un melón Puede ser Es un melón explosivo Puede ser El mega melón Mirá que dice Yo creo que ni es algo No, no A veces yo ya Te juro que no entiendo Vamos Roxy Dice el lucho Ok Le mandamos un truco Capthrow Parejo igual, eh Bastante parejo Sí La llave no va a matar Igual siento que está medio Como perdido Casi Casi Como que no sabe Cómo entrarle Alberto Es una máquina de tirar Vos Sí Tal cual Freeze Bien regresado Ahí era Down smash Esa Bueno Eso fue tilt Fue forward tilt Hacia abajo Mirá como le batió La campana Plan No sé qué pasó Pero Uno, uno Dos a vos El backer Mucha vigorita Al piso De hecho Es una técnica Bastante complicada De hacer eso Bueno El verte es un poquito Más agresivo ¿No? Sin tirar tontas mierdas Sin cargar Tanta frutita Sí Igual Cacipeta Claramente Ya recuperó El control De la partida Ya entendió Lo que tiene que hacer Y cómo hacerlo Está tirándole Muy bien batiado Muy bien batiado Le está batiando Todas las mierdas Y Le ¿Cómo se dice? Eso Dejó que Tirara Y le está dando Piquefire Exacto Piquefire De lejos Y batazo De cerca Está perfecto Mirá La espera Le dice Tirame la mierda Que quiera Porque te la voy a batiar Piquefire Cinco Sí Cancela Algún backer Después de esto tenemos oro Contra Yo tengo un pedacito Vamos a agarrar Agarra uno Gracias Gracias Y ahora casi Está con buena ventaja Más parejo Lo que esperá Igual Sí Bueno si le queda Toca ahora Está Está parejo Está parejo Todavía puede ganar Me puso guatear igual Y el colegas Yo para arriba Sí Bueno Me comió el combo El suelo ¿No? Qué bochorno Oh Garo Estamos en Discord Vení Vení a campear Dale Garo Metete en Discord No Berto en top 8 Qué bochorno Qué bochorno Qué bochinto Está chivacho La pedaza de Garo Garo es un boomer No es un pendejo de mierda Es un pendejo de mierda Es un pendejo de mierda Pero tiene cosas buenas Tiene cosas buenas Claro Lo mata ¿no? No pero casi ¿Sabes lo que no está haciendo? Cacipeta No le está cortando el retorno Con el lápiz Que el red podría ser Bien pegado O sea No puedo ese Me reemplazaron por Rionardo Dice Dale Garo Garo Bien reemplazado Hicimos un upgrade Y por eso te digo Cursealo por dos minutos Nada Un poquito menos Ahí Aperito 76 Estamos pero Garo No quiso venir Así que Nos vamos a Discord Le mandamos un saludo A Milzu Que está solo En una Llamada Dale Milzu Dejá hablar solo Ah ¿no lo escuchamos? Sí ahí sí Está hablando Mirá Habla y no lo escuchamos No está muteado Está muteado No no está hablando No no está hablando No te pasé Uh claro Tuve un instrumento No te volvemos a hacer el abrazo A ver ahora A ver Michu Hola A ver Ahí va Ahora sí Bienvenido Te mando un abrazo Bueno si querés castear Castear Si no nos vamos No te va a castear 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 Dale Mitzu Bueno Otro No te va a castear No te va a castear Ahí volvió Ahí volvió ¿Pusimos una 0? No, no pusimos Ahora sí pusimos Vos Mitzu ¿Cómo te viene gustando este torneo? Está bueno Está entretenido ¿Qué decís que gana? Que mayormente de todos Que decís que le ha ganado a Lucho La gana Alberto A Lucho y a Alberto le gano Si Es lo mejor de un torneo Si Por lejos El torneo Escuchame, escuchame El torneo lo gana Alberto Le das un reverbo solo a Cacipeta Ahora Y la gana O sea No vamos a dejar que Alberto gane Le gana solo Le gana solo Le gana solo con Fall Mis Usai decimos que si Alberti está por ganar Grand Final Cortamos el stream Ya paga el stream ¿Curiosamente? Si No, no, no Lo cortamos No, no, no Esto no puede pasar Y lo apagamos Esto no puede pasar Sí, obvio Así nomás Pero bueno Está parejo ahora Lo empujó el agüita ¿Eso sabés quién se la enseñó? ¿Quién? Lucho Ah, claro Estás tarde, claro Vení a la sala, gordo Si querés castelo, vení a la sala No, la fija Bueno, está Entonces te mandamos un abrazo Ya, te va a llegar tarde todos los comentarios Hizo mi jugada, dice Lucho Dale Lucho Hizo mi jugada, dice Lucho Dale Lucho Hizo su jugada, es verdad Lucho se la enseñó Tiene la chance de poner a Alberti Comiendo con SMB y lo pone Lo pone Y en otra lucha haciéndole esa a Alberti Que rica Si, si, con Riu Pero está bien, es un buen clip Obvio Hay otro clip Hay otro clip que es tipo Cuando se encuentran a Cerdo Que tiene un fair off stage y se mueve a él Y el otro no Y es ese video de presentación de él Es excelente Alberto tiene que usar el cachivache No sé quién es Es el que más me gusta La presentación de Josué es la mejor de todos ¿Quién es Josué? Es un extranjero ahí de SMB No sé Es internacional Es una remera de SMB Me vuelvo loco SMB es la verdadera mejor crew O única crew de Uruguay Si Tienen remeras Tienen remeras Tienen deportación Tienen tapabocas Pero no los usan La madre Está buenísimo que tengan tapabocas Porque no los usan Tienen sede Le ofrecen cosas a sus jugadores A los que no tienen suite Lo dejan jugar Hacen torneos Son la mejor crew Son la única crew El resto son todas mentiras Está bien Te voy a decir que está bien Está bien No voy a decir que es la mejor Porque sería una mentira Pero es la única No El resto son Son Bueno Pero mira Si vos querés Vos querés Yo te hago un video De dos horas De desambiguación Acá Abrimos el twitter de SMB Que lo hizo Albert Que le tiró el plan Y partió el plan No Pero Alberto No Pero que hacés Si vas a comentar En toda la sala Pero si no Queda poco feo Es un shoto Si se dio vuelta solo Pacman es un shoto Matonga le gana a SMB igual Obvio que le gana a SMB Garo No tenemos Bueno Yo tengo un tapabocas Por ahí Si eh Si Si porque es mío No Le hizo el moonwalk Con la naranja Bueno 90% 503 Está complicado Alberto Vuelve alto A ver si le queda Z acá A la cipeta Batiendo A una de las cositas que le tiran Vamos invictos los SMB ¿Invictos en qué amigo? No sé Se acaban de ir todos eliminados ¿Purgealo? 2 minutos Gracias 2 minutos de descanso para Lucho Por decir Lucho Invicto y no queda ni uno ¡Está el oro! ¡Está el oro! ¡Está el oro! ¡Ganó Pedro! Van cero torneos Literalmente Cero torneos van grandes Invictos al revés Vas abajo o vas acá Estuvo cerca Alberto Estuvo cerca Estuvo cerca La verdad Hizo un partido más que digno Si Más que digno Yo pensé que iba a pasar vergüenza No pasó vergüenza No pasó vergüenza Perdió nada más Está Por eso No pasó vergüenza Por lo de costumbre Claro Bueno A mí no pasó a su oro Y después de esto viene Albert ¿Por qué Cacipeta es Ashley? ¡Ah! Igual no hay lolis de Fire Emblem Para elegir Creo que hay alguna ¿Qué pasó con Lucho? Lo time outeé Ah, pero sí ¿Por qué le borró los mensajes? No, no le quise borrar Me voy a pulsear magia Te me estás haciendo borrar los mensajes a la gente No me importa No importa Quiero time outear los no borrar Lucho se fue time outeadito Quiero time outear los no borrar los mensajes Pero esa es la mejor forma de time outear No, pero después voy al stream y no están los mensajes Y que se joda Es divertido ver las charlas después Cuando ves el stream después Ve la conversación que hay Sí, a Garox también Dale Mitsu de toda la sala Garox Vos volvés a decir que estás oprimido Y te time outeamos Sí, sí Y ahorramos todo el comentario Es que sí, oprimimos Sí Oprimimos el botón de pulga Qué disparate Sí, sí, sí Bueno Amina es contra Zoro Invitamos a Zoro a un índice de arena Es una lástima que se pierda en los comentarios Dejame ver si puedo time outear sin bañar A ver, voy a probarlo A ver Voy a probarlo Voy a probarlo por ejemplo con Garox A ver Pimba Hago así Ban Time out Acá Qué es esto Ban Ban No, pero Ban creo que no puede volver nunca No me deja vos Bueno, vamos a dejar de pulsiar gente entonces Está, voy a borrarlo Está, lo borré Listo ¿A quién? No, lo borré boludo Está, el mensaje lo borraste Borraste el mensaje Está, ahí olio, ahí olio Bueno, mira si Zoro No sé si Zoro está enterado Tiene que venir acá a la arena Ese es Hernán Bueno, entró Zoro No, es Hernán Es Hernán ¿Eh? Es Hernán Sí, es Hernán Pues está el suite de Zoro abajo El suite de Hernán estamos acá ¿Qué? ¿No es Doha King? ¿Zoro? Doha King es Zoro Patético, Zoro la verdad Lo único peor que ponerse Doha King es ponerse un nombre de One Piece Literalmente Y ambas me las espero de vos Ese, que estamos invictos en el crew offline Le ganamos a Uba, 9 a 0 Que se formató a todos Eso quise decir O sea ¿Qué te decís? Dejame ver si entiendo Según Lucho La definición de invicto es Miralo, miralo Miralo al cagón Miralo al cagón Obvio Esto es SMB Esto es SMB Clipeado Clipeado Esto es 1-0 Hernán No, no, no No, no 25-0 Que 1-0 25-0 25-0 GG es Zoro GG es Zoro Que cagón Que cagón Esta partida fue de las mejores Este campeonato Esta partida fue de las mejores Este campeonato Legal es random Casting Sigi es legal Loco Este de a menos está hecho Juan en la Paloma ¿Por qué no? ¿Cómo queda Juan en la Paloma? El gentleman puede estar en la Paloma Está la Paloma ¿Puede estar? Está la Paloma Y está ¿Cómo es esta? Punta del Este creo que habían hecho No, el cartel de Montevideo está El de la Rambla Boludo, sí, claro Bueno, Zoro contra Hernán Qué pelas de esto Camento pasado jugaron Le ganó Zoro Zoro le ganó a Hernán Y sí Es que yo creo que Zoro juega un poco mejor Juego más de una vez No, Zoro Un poco mejor Un poco mejor Digo yo, sí Para mí Si, ¿no? No No, que le pueda ganar es otra cosa Para mí Zoro no es más jugador que Hernán O sea, sí le gana Ah, no, no, no Que le gane no quiere decir que sea el mejor jugador Zoro le gana más pero sí es el mejor jugador Para mí es un poquito Un poquito Te pregunto a la gente si escucha a Mitsu ¿A Mitsu lo escuchan? ¿Escuchan a Mitsu? ¿Dices? Yo creo que sí Que debería escuchar ¿Vamos al Zeta en el chat? Vos, Zeta Zeta ¿Se escucha a Mitsu cuando habla? ¿Cómo olvidar cuando el Zeta le ganó a Lucho en Castel Sish? Que eso fue olo Sí, ¿cómo lo vas a olvidar boludo? ¿Pase cinco minutos? La caja de Faraday Ay, Zampi Por favor Te escuchan, te escuchan Se escucha el gordo pero súbele el volumen en Discord Dale, va para ahí ¿Cómo olvidar? Gracias Kastor está en Nema Mira, Nema está en Nema En Nema está en Kastor Llegao 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 Vos, vas ganando Zoro Es que sí, viste la pique hizo No, lamentable Está, buen deal Buena Mufa Sí, yo te pague esa Bueno, 6 a 10 No, le quiere rebotar los proyectiles ¿Cómo se atreve? Sí Sí, sí Yo diría Yo diría que ya es hora Vos, le voy a pedir a Juan Pablo Hermano Que deje de hablar del Discord de Mayo Uruguay Ya Mejoraste Zeta Bien ganado Zeta Qué ratas Vos, lo descansan al lucho Bien, bien ganado Vos Zeta, bien ganado Zeta Mirá ese chabro Mirá el chabro Mirá el chabro El chabro El chabro El chabro No, lo han matado Zeta Pero no lo han matado Buen Twitch chat Zarpado, eh Sí, cuando no Pato Wholesome Twitch chat Nunca te he visto Deshaleado Milzu, si estás acá Casteando Tienes que tener el Twitch chat a mano Te aviso Sí, estoy en Twitch Para responder la boludeza que hice La boludeza La boludeza Bueno, parejito A ver qué sacaste haciendo stock Sí, sí, estoy leyendo todo Sí, sí, estoy leyendo todo Hermano, generalmente Gana de Underworld Mirá el astuidizo Esa, pero eso a mí también No, 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 no La de Paquita Navajas Olídate Espera, un segundito ¿La de qué? Paquita Navajas Le pega, claro No la conocés Paquita le pega cuchillazos a las bombas ¿No te dije que Lucho iba a poner a Link Para decir Mi Luz Mi Link es totalmente gola? Obvio que sí Obvio, buena excusa Lucho Buena excusa Sí, lo dije Claro ¿Quién lo tenía en el bingo? ¿Quién lo tenía en el bingo? Lucho Lucho usa un secundario Y dice que perdió por eso Tremendo ese fan, boludo Salado El Helles de la tarde igual Es que Karo le ganó a Brian Eso estuvo de más Estuvo de más Estuvo de más Eso fue tremendo Eso la verdad que fue lo mejorcito Recién dijo que perdió por Castle Siege Es verdad O sea Yo no soy que mentira Si te hubieses tirado para abajo como un cagón Como el Zoro Y listo Estabas jugado haciendo otra stage Pero eras un cagón Voy a decir algo ahora Se ve que el Zeta se fue de SMB Porque es mejor que ellos ¿No? ¿Qué voy a aprender con estos muertos? Mirá el Zeta Nooo Yo lo mata Yo lo mata Yo lo mata Pero que hace? Yo lo mata Ay me vuelvo loquito Nooo Nooo No te puedo creer Sos un muerto Hernán No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer ¿Qué fue ese final? Vamos a ver los replays que vamos a tener unos cuantos acumulados Tenemos ahí a Zeta versus Lucho Hablando de Roma volvimos a Zeta versus Lucho Full circle Ahí está Mirá acá Esto es increíble Esto es increíble La victoria de Condoritos Ese clip Ganó ahí Literal la ganó ahí A ver Ya está arrancando el partido Pero vamos a terminar los replays Si no nos importa el partido Vamos a ver Mirá este Y esta fue en Lairat Esta es la que me gustó a mí Acá es la NAIPEA Mirá Pimba Ahí le dan los set Bien Ya ponemos el match Está arrancando Tenemos a Mango Pública contra Mango Esta ¿Qué fue ahí que le hizo? No sé qué pasó a ver Eso Ah Rico a B Ya arranco el otro game Están jugando No importa Si no nos importa Esta ¿Qué le hizo? Ah la tiro 15 Carajo grabamos esto Ah buenísimo che ¿Qué les pasa? ¿Por qué graban eso? No sé por qué grabamos eso Mil sustos en otro partido No Castielo Si No no gastes Oh ese spike es como bueno Que recuerdo Pará 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 ¡Chao! Igual buena ventaja por parte de Hernán todavía. Va a venir Hernán acá y ¿vieron la que hice? ¡No la vimos! Lo vimos, pero no la vio nadie más. Le hizo 20%. Sí, porque rebotó. Rebotó la flecha. Claro. A Mango no, a Hernán. ¡Qué emotes de mierda me regalan! La verdad que sí, boludo. Son re furry. ¿Quién hizo esos emotes? ¡Ah, qué hiciste! ¡Vos, tan full furro! ¿Nos vamos a un game 3? ¡Vos, calarse! Si te suscribís a mi canal de Twitch, te dan emotes mucho más piolas. Hay emotes cruzos. ¡Obvio! Está el Salty S, el PogChamp S, y el S muerto, que es tipo un fantasmita. Es tipo vos. Es una estupera normal. Es la foto de tu canal. ¡Vos, son muy buenos! ¡Soy muy buenos los tres stickers! Bueno, está trayendo el Zoro. Con UpFro, lo tratan de pescar con Aper. ¿Qué es eso? ¿Qué carajo? Hay unos calarse. Hay unos calarse en el chat. ¡Opa! La hizo, la hizo. La hizo, la hizo. Cuando no tenía barba. Es un milagro. Más más. Apri. Está por cerrar el ranking del game 3. ¿Cierra? ¡Oh! 1 a 1, vamos a game 3. Creo que cambian mucho. ¿Cambia? Sí, puede ser así. Cambian mucho, sí. Sí, se va a cagar, se va a cagar, va a ir Mewtwo. No, no. Necesita más reflejo. Necesita jugar en serio, ¿no? Sí. No, pero su Fox está bien igual, ¿eh? Sí. Soy un dios. Soy un dios. Eso lo está diciendo Hernán allá abajo solo. Sí, 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 sí. Soy un dios. Ahora es cuando sube y dice eso. Sí. Están a un game de... Si gana, ¿no? No, igual si no gana, hay lag test. Si no gana, hay lag test. Me dicen que hay lag test. Hoy sí, el campeonato va a ser armado. De una forma u otra va a ser armado. Hoy gana Hernán. Capaz que lo mandamos al Ixos igual. Para no serlo tan obvio. Pero va a ganar Hernán. Bueno, final para game 3. El ganador juega con Cacipeta en final. El ganador juega con... Sapo, ¿no? Yo creo que sí. Con Sapo, sí. Sí, sí, con Sapo. Después tenemos Mango contra Alberti. No podés hacer lag test versus el tridente. Son inmunes, dice. Mango Alberti está 3-0 abajo en el historial para... Obvio. Mirá que dato nos tira, eh. Ah, roll bomb recovery. Dale homestock, cagón. Mango Alberti igual está para tirarlo. No, para, para ese, para. Ya se cagó, boludo. Ya se cagó. Estaba bastante mal, eh. Pero... Lo puede traer, lo puede traer. Lo puede dar vuelta. Lo he visto dar vuelta a situaciones más horribles todavía. Pa. Bien solo vos. Bien solo ahí. Bien solo ahí. Es un momento que tienen que saber... Opa. ¡Oh! Ahí tenés que llegar ya a los enemigos. ¡Ah! 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 ¡Boludo! ¡No le va! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Le hizo la azor! ¿Cuánto? ¿Se viene el reverse? ¡Se viene el reverse! ¡Se viene el reverse! ¡Se viene el reverse! Hizo una pibe de pánico, hermano. ¿El reverse tristrunk, hermano? ¡El tristrunk, hermano! ¡El tristrunk! ¡El tristrunk! ¡El tristrunk! ¡El tristrunk! ¡El 4throh! Ya hablo de Zoro. La especialidad era una vez. ¡Regalame un taunt! Le piden al Zoro. No. ¿Qué te va a regalar? ¡Mirá! ¡Me vuelvo loco! ¡Es el edge trap con la bombita! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! Igual te salió mal. Por ahí es que la bombita... La bombita rebota para ahí. Sí. Y ahí te pega. Y ahí te pega. El láser no explota la bomba. ¿What? No. Fuego. Es energía muy caliente. Fuego. Ok. ¿La energía muy caliente reflotan la bomba? No creo que reflotan el fuego. No. A ver. ¿Qué otra energía muy caliente? ¡La temperatura explota la bomba! ¡Fuego! ¡Fuego! Si yo pongo una bomba a 700 grados en el horno va a reventar. ¡Yo te juro! ¡Los láser son de papel! ¡No le puso el pago el pago! ¡No! ¡Le puso! ¡Paro el valkar con el verbo! Estaba muerto ahí si no se aleran. A ver. Tenés que ir a spikearlo vos. Si no, no le vas a ganar de partidos. Sí. No lo van a ganar. Tenés que salir a atunciar los pago. ¡Ojo! Ya le saco un stock. Sí, pero está remontando bien también. ¡Vos pará, pará! ¡Sí, sí! Está en la última. Ah, no importa. Yo creo que si no le hace un chiseo a ustedes... Todavía está la chance, eh. No puede. A ver. Sí, fue cualquiera. Se convió la de Poncio Pilato. ¿Cuál es la de Poncio Pilato? Sí, se lavó las manos. ¿Qué? ¿Qué carajo? Se lavó las manos. Chau. Alberti y Mango, por favor. Entren a la arena para Loser Quarters. 2-1. Invicto contra Hernán. Tenía razón Lucho. Pero haciendo valer su Zip 2, Zip 2 tiene que estar en Winner Finals y está. Vos te das cuenta igual que Lucho tenía razón, ¿no? SMB te invicto. ¿Para qué dijo Lucho? Que SMB te invicto, dijo. No sabemos en qué, pero está invicto. Yo te explico. Te digo la explicación que dio Lucho, ¿sabes? La explicación que dio Lucho es que ganaron una Cruatel contra la UBA. Entonces están invictos. Andá la puta que te parió. Yo creo que... Esa es la lógica de Lucho. Bien, Hernán. Y la ganó Sefor. Casi le ganás. Qué buena la que hiciste ahí. Me gustó el momento en el que... Eh, vos le pegaste con la espada. Todo el más. Me gustó el... ¡Oh! ¡La jugada! ¡La jugada! ¡La jugada! Que no la pudimos clipear. Estaba moviendo replay. Por el rato. Vamos a ver los replay. Era después de él. Mirá, mirá, mirá. Mirá, ahí está. Quedó. No, no es eso. Era en Carlos. Quedó. Eso fue en Nera. Ah, bueno. Está buenísimo. Comió en Fútbol 5. SMB. No está invicto. Comió en F5 varias veces. Técnicamente está invicto, dice Pato. Dale, Pato. En Crew Battles Offline. Ah, perdón. Es... Específicamente, en Crew Battles Offline. En... En La Teja. Los meses impares... Están invictos. Sí. Los meses impares. En La Teja. El Crew Battles Offline. Contra la UBA. Están invictos. En La Teja. Están invictos. Están invictos. Se cumple la idea. Se cumple. Están invictos o no? En ese sentido están invictos. Están invictos. Tenías razón, Lucio. Sí. ¿Dónde está Mango? ¿Dónde está Mango? ¿Dónde está Mango? DQ. Traeme a Mango. Ya. ¡Ya! ¡Ya! Ahora tengo otro odio de pato Yo no me hago el responsable Es una derrota de la estante ¿Qué carajo? ¿De dónde sale eso, boludo? ¿No te jugaste el estronjo del Crusader? Ah, obvio Bueno, tal, y de ahí ¿Y de ahí? ¿Eso es como de estar rompiendo el objeto Como recién yo lo hablando? ¿Cuándo teniste este Stacks a 1? ¿Pero todavía no perdiste? Sí Alberti dice DQ ¿De hoy DQ Alberti? No, no, no Vamos a jugar uno acá, pero ya Vamos a jugar los dos acá, como quieras No, esto es un torneo online Tienen que jugar online Yo creo que tendría que jugar uno acá y otro abajo Vamos a usar locales Y lo piloto ¿Dónde de carajo está Mango? ¿Vos dónde está Mango? ¿Dónde está Mango? Bueno, Mango Si no aparece en 3 minutos Se va a DQ Bueno, lo bueno Es que pude castear el DQ de Alberti Sí Hay que dar DQ de Alberti, entonces Sí Y a Mango Sí A los dos Maci Hernán llega a Grand Final Pero Lucho No son dignos de jugarnos un acrobato SMB va a su DVD Postorio offline A ver Gánenle Gánenle primero a ADCP A ADCP Y ahí Si le ganan Les aceptamos el desafío No creo que le ganen, eh No, obvio No creo que le ganen Y aparte se le fue al mejor jugador Ishtap Sí Eh, ahí llegó Ahí llegó Mango Así que fue Alberti y su Capito Así, derechito Mirá sin vuelta Se metió Bueno Este... Vamos a ver Alberti vs Capito Mango le va a romper el orto ¿Vos decís? Mi predicción es que Mango le va a romper el orto Yo creo que con Game & Watch Le ganaría Bueno, mirá Se va poniendo el escenario para Kikey Todavía no creo Bo, Lucho dice que te apuesta un asado Por la Crew Battle Está bien Bo 72 Bo Suerte que le rompí al poder Me vuelvo loco Y le tiró una activa Quebrudo Igual Tranqui Que todavía Todavía No se acaba Hasta que La gorda llora Lucho Poneme condiciones ¿Sí? Y apuesta Y acepto Un asado Ok Como somos 4 contra 4 5 contra 5 ¡Qué tampoco! Volvete loco Apreta la B Pero apreta la B Perro La tenés cargada ¿Sabe usar a Cloud Mango? ¿Sabe lo que hace el Limit? Mango, café Yo creo que con Game on Watch y a Manflow Con Game on Watch seguro que le gane Déjalo al de puesto y gana 5 contra 5 te dicen Pará, Mango está jugando en un 4 Pero vale, conseguimos un quinto Consiguen un quinto ahí Vos, pará Si hacen una Crew Battle Con un asado De por medio Contra la SMB Invítenme y yo juego con ustedes Vale, perfecto No tengo quinto jugar si el S Lucho Esa ventaja te damos Ya estamos Igual ¿Cómo en orden? No, ¿qué haces, Albert? La llave ¿Cómo lo pusiste en orden? ¿Cómo lo haces para ordenarlo? No, Alberto A ver ¿Dónde está el Discord? Las Cruces ¿Dónde está Las Cruces? Ahí Abajo, acá SMB Primera No, no, no ¿Qué es? Invertido está el orden ¿Está meñatota de nuevo? ¿Ah? Para la arena Pimba ¡Ay, casi le pinga! Vale, vale, vale Mata Gracias, Michi Por castigar Porque estamos haciendo cualquier otra cosa No, gracias a vos Recién lo mató Le hizo 70% de un segundo Y recién lo mató ¡Opa! ¡Opa! ¡Me vuelvo loco! ¿Vos cuándo aprendió a jugar, Alberto? No sé No sé ¿Qué juego? Viene Josué Que acá es top 5 fácil ¿Quién es Josué? ¿Josué no es un pastor? ¿Josué? ¿Eras hilero? Josué es un 5 De jugar a las elecciones ¿Es verdad? Tiene raciones man ¡Es gracilero! Tenemos a Muro ¡Muro es cola, boludo! Perdió contra Sonicid Tirame, Lucho ¿Cuál es el 5 inicial? Sí A ver, ¿cuáles son sus 5 De SMB? ¿Sus 5, dale? ¿Sus 5, a ver? A los 5 Supongo que el asado Lo pagás vos No, no vas a hacer A que tus compañeros Pagan el asado ¿Viste? Garux lo conoce Josué Yirion El pastor De las cartas Pokémon Es un SMB Que está en Argentina ¿Vos estás diciendo Que un pastor De cartas Pokémon Es SMB? Es SMB Es canon esto Sí Los japoneses Descubrieron Que jugar a Nintendo Por la luz Sí Sí Producirá epilepsia ¿Sabías? Por eso bañaba a Polio ¿Sabías? Que sí Solo yo Josué Ahora en uno Alberto ¿Qué haces? Comen Boludo Les jugamos con secundario Eh Dale Lucho cuando quieras Hay dos tipos de epilepsia Yo me junto Si están todos vacunados Uno es enfermedad Estábamos todos talados Luego con el escudo El otro Es el demonio Bueno A todo esto Mango les va ganando Alberto No sé en qué momento pasó Se acaba de suicidar A ver Mirale Mirale la fruta en la cara No la tires para arriba La hizo la de poltergeist ¿Sabes lo que pasa? En vez de tirarle la fruta en la jeta La tiró para arriba La dejó flotando La dejó flotando Es un peletudo Daño cerebral Ya ve Permanente Estamos todos cantando la canción de Josué Me encanta Gracias Gracias Dice que el mes que viene Van a estar todos vacunados Ya sabés Cuando estén vacunados El mes que viene Jugamos ¿Se me quieren regalar un asado? ¿Quién algún otro Frow Que mate Pac-Man? El Dan Frow mata Acaba de matar Acaba de matar ¿Qué hace Alberto? Se viene la Alberti Special Se viene la Alberti Special Ahí está Excelente Ahí la hizo Ahí la voy a clipear Eso que acabas de ver Es la Alberti Special No, loco El Alberti Special Es cuando uno agarra el Galaga Es la Alberti Special, boludo Es la 2, boludo Es tirarlo y no hacer nada Con él Es que si mantenés apretado El botón de escudo No te hace nada ¿Tiene un doble? ¿Qué nivel? Side Side Está cagado ¿Qué está esperando? No, no, no Coponeta Coponeta máxima Ojalá le gane a Alberto El Dan Frow mata Acordate El Tech Chasing ¡Vo! ¡No! ¡Papá! Me llega por la cucaracha Que si Mango pierde esta Contra Alberto Se liquida el pene A mí me lo contó un pajarito eso Si 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 Vos yo no puedo creer Lo que te escuchar Es tirar el Galaga Para Fuera Errar el flan Y tirar el fuego armaje Es el Scrapy Coco El Scrapy Coco Y la entidad del Coce Y no hacer nada Y tipo Errar todos los golpes Para mí el Berti Pena la respuesta Si, obvio Bueno A todo esto el Berti Está por metarse Entre los cuatro mejores del campeonato ¿Qué se hace saber Que te outplayó el Berti? Que para contexto Para contexto El campeonato pasado El cuarto fue Belipe O sea, tampoco estamos hablando Es verdad El nivel ya Claro Si, viene bajando Viene bajando Es verdad Aca es cuando decimos Que online no cuenta Online no cuenta Es que es la verdad No, veo que no Igual está lindo el campeonato Salieron para el otro lado El melón Tremendo campeonato Vos Vos, está bueno Bastante bueno ¿Vos te decís que le gana 2-0? Estuvo parejo el bien pasado Si, si Le gana como Esa ride, ese roll Parejo de mierda Vos, pero pasa Que vos Yo estaba campeonato Pro Nintendo Whatever Pro produce epilepsia Y no sé qué Si Los Nintendos Cero Pero tipo feo Super Nintendos Whatever ¿Qué hizo? ¿Vos estabas estoleando a Alberto? Anda a pelear Le dejé de correr Y anda a pelear Moriste Claro Cortúo saltando ¿Vos estáis? ¿Qué hizo a Alberti? Pero no viene en ningún momento No Ahí ya se auto-zabí Ah, mirá Ahí se auto-zabí ¿Lo chisea? Está para que se lo lleve Aaaa 1-0 Alberti Con un toque entero abajo Buen fútbol más Es lento Sí Está parando de dos jugadores Más lento del país Intelectualmente hablando ¿No? No, Alberti no juega lento No, Alberti no juega lento No va a jugar lento Campea No juega Mai No juega lento No, Mai no juega lento Juega rápido Aprieta el método del tiempo Walla Tienes que apretar El signo de exclamación Primero Walla Alguien explíquele al boomer Walla Cómo se clipean cosas, por favor ¿Qué hizo Walla? ¿Clip? Walla Escribió clip El tipo escribió clip ¿Qué está pidiendo que lo clipe? Signo desclamazado No La verdad que puso eso Divoche clip No Clip Alguien, por favor Clip Merece clip Claro Claro Bueno, dos, tres Esto es raro Esto es raro Daño celebrado El mágico fe ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Vos, pero pará Si van a mandar audios Manden audios del Josué De verdad, boludo Del pastor Josué Manden Que dice Tú estás esclavo del mág ¿Estás vestido, no? Es ese Claro Es ese Las cartas de Pokémon Mira, tira que ese es SMB ¿Es SMB? Es canon, boludo La concha de la madre, boludo Bueno, Mango debería llevarte esto sin problema, ¿no? Ahí es ID ¡CD en el borde, perro! Si pierdo este game sería lamentable Contá las frames, amigo ¡No! ¿Qué es eso, ID? ¿Y el rodo ese? ¿Ese? ¿Ese? ¿Por qué? ¿Por qué el rodo ese? Contále Porque es un perro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Están los dos cargando cositas Esto está llegando en la garrafa Y los dos cargando la cosa ¡Baludo! Esto es como una pelea de Dragon Ball Z ¿Qué peán de lejos siempre? Que están media hora transformándose ¡Claro! ¡Ah, en el lejos de nuevo! ¡Uh! ¡Ah! ¡No lo mató de pego! ¡Ay, el uptick! ¿Pero peones más? ¡Yo me voy a decir! ¡Ah, pero está bien! ¡Tengo gozo! ¡Tengo gozo! ¡Tengo gozo! Se va muy bien en cualquier momento Con un dash attack Con un backer Con un fogartil ¡Ah! Si lo hechisea a Tostock Puede tener chance ¡Ojo! ¡Ojo! No, no Le saca a Tostock bien Y después lo hechisea ¡Ok, stay! ¡Vos! Se la puede ganar ¡Ah! Capaz el game que viene ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No voy a golar nunca más! ¡Vamos a game 3! ¡Otro game más de esto! Podría ser peor, recuerden ¿Cómo quedé? Con más recetas entre otros jugadores CommentatorCourse Che, acabo de poner un meme en el Discord Si quieren mostrarlo Está muy bueno A ver, vamos a mostrar el meme Dale ¿El traste de la llamada para decir eso? General, ¿qué dice? Para Para Lucho Si, si, si ¿Cómo que ponía acá? Pantalla Pantalla, ahí Dale Para Lucho, a ver Vamos que lo leemos Para Lucho, estás enorme ¿Cómo hiciste? Por cada Hadouken A una lagartija Con razón, hijo de puta Y sí, obvio Vamos a la pelea Bueno, arranca game 3 en Kali Buenísimo Continuemos Continuemos Así como para entrar a la llamada Y decir que mandaste No sé si, no sé si era tal Era un poco demasiado Me acuerdo Hashtag cringe ¿Podemos tener hashtag cringe en el chat? Hay uno que está mejor Que es del Z y Lucho Escuchar audio A ver, claro que me hace un audio Ay, qué mierda De ambos Estos sonidos Era bueno vos Estoy cuadrado Dice Lucho Después del game ¿Vos decís que zapto para stream ese audio? A ver Audio de claro Vendela Vendela en el stream Lo pongo después de este game Ahí va Gracias Guala Gracias Garoxi no No Lo snipeó Lo snipeó Le hizo la de Capito 22 Ah, mirá Le hizo la cargadita Con el agua A ver el Galaga A ver el Galaga Claro que sí Bien Alguien que le cambie los pañales Alberti Dice Se cagó el Alberto A ver que no Ahora a Magno le está gustando su rastro No sé Lo veo bien por ahora No, como de rastro Como de rastro Ay, loco ¿Viste que no encaja forward smashmango? No, no Tiene caído Lo mejor Está bueno Lo intentó un game pasado y no funcionó Está suficiente Ahí está Bueno, a mí me mató eso ¿Qué? ¿Qué? Con Fer Lo mató con Fer, boludo Bueno, pero después tosapó a minas Después de eso Winner Finals Después de eso Loser Semis Y la primera Toma Nos queda torneo todavía Nos queda un Dante Nos queda uno Ahorita fácil Fácil Sí, N Fácil No, no Yo creo que una lista Lo podemos liquidar Por eso N Donde N Es una hora Sí, está bien Crossflash Todavía no Ay, ¿cómo no lo mató? Eso fue DI creo yo Es cancha grande Estaban en un borde Mirá vos ¡Uuuuuh! Las lego y las special Estás aburrida 4-20 Bueno, todo esto Buena ventaja, ¿no? Madonna Stock Buena ventaja, sí ¿Sí? Sí Muy sólido Hasta acá llegó el sueño de Berti Sí O lo trae Capaz que si le cantamos una de Dieguito Le damos fuerza, ¿no? Sí Sí Cantate una de Dieguito Una de Dieguito ¿Cómo era? Cantate una de Dieguito Era multimillonaria Ah, no Esa no es Dieguito Es una de Dieguito Está muerto Dieguito Si fuera Diegote no se habría muerto ¿Qué crees que te diga? Bueno, esto A ver, Alberti lo puede traer Lo puede traer No nos toca enter abajo, pero Está bien, está bien Eche y cierre un stock No, no, no Yo no entiendo cómo a la gente le puede divertir No sé, está 50% del match cargando flancha ¿Qué no te gusta de Pac-Man? Que se va afuera a tirar frutita Todo el partido, boludo Y después se agarra el zan y pone el escudo Y que Está de mal la frutita, boludo Cuando comés fruta No te gustan las frutas tampoco No, obvio que no Como asado y dulce de leche Y juntos Junto Lo hechicean, lo hechicean Lo hechicean No, me vuelvo crazy ¿No volvió? ¿No volvió? Bueno, bueno Ojo Esto Esto está ahí, bien Esto Esto es un momento histórico Alberti top 4 Me vuelvo crazy Primer set que le puede llegar a sacar Alberti a Manco Vamos, Alberto ¿Qué? ¿Cuándo le ganó primero? No, no, no Van a 1 a 1 Dice Mitsu que nunca Que nunca le ganó un set No, nunca le ganó un set Es histórico Es histórico Oh, muy bien Muy bien jugado por parte de Manco Lo especió todo Lo especió todo Lo especió todo Después es poiseadito Bueno ¿Quién va a jugar acá y quién va a jugar allá? ¿Quién va a jugar acá o no? ¿Quién va a jugar acá o no? ¿Quién va a jugar acá o abro y dos allá atrás? Tenía que lavear Calox Claro ¿Venés adaptador de ahí que va acá? Sí, de abajo Yo te explico lo que pasó Bueno Voy a poner el audio de Garox A ver qué mierda Bueno Agaró mango Bien mango, ¿no? No me hago cargo de nuevo Garox Si tu audio es degenerado Te baneo de por vida del chat Tú estás esclavo del mal Ah, ya lo pusieron esto El diablo está jugando contigo Por un... Pero pongan los audios originales, loco Ta, pará que yo voy a poner unos ahora ¿Qué es eso, bludo? ¿Qué será eso, no? Bueno, bien jugado Alberti Seguiste quinto Es un... Sobre todo más que digno Diría yo Para un jugador de tu pésima categoría Mirá Mirá que yo pongo Y ahora vamos a tener un duro local Sapo Contra minas Y lo más gracioso es que Hernán está jugando la consola de Sapo Y Sapo va a jugar de la Hernán Pará, pero ¿por qué? Porque Sapo va a jugar acá arriba Porque Hernán no quiere que le castemos en la cara Entonces va a jugar Literalmente van a jugar con los Switch cambiados O sea, el Sapo es Hernán y Hernán es Sapo O sea, ese es Sapo con toda la arena Es Hernán Eh, no sé dónde está el adaptador de GameCube Cambian los Switch, no sean tanados Adaptador de GameCube Y con la consola nada más No el dock Ah, teníamos a quien llevar el consola para allá y cambiarlo ¿Es esta? Es lo mismo ¿Es este? Es lo mismo Es lo mismo ¿Es este? Sí Está enchufado, ¿no? ¿Se han cambiado? Se llama nada Pero ya fijaos Eso está enchufado Yo estoy tratando de... No, no está enchufado A ver, un segundito Te voy a poner ahí unos Tomá, tomá, mirá El original, te dejo ahí No sé qué es eso No sé qué estás poniendo Vos tranquilo No, no estoy tranquilo Pará, no, tenés que enchufar... ¿Qué carajo? Está trancado todo acá, boludo Hay una cantidad de cables Tenés que enchufarme ¿Esto no está enchufado? Está enchufado, está enchufado Está enchufado el otro El gris también ¿Por qué? Pasa que tengo que desenchufar el otro No se puede, creo Bueno Si viene Zapo contra Aminas ¿Qué tenés acá? O si, atrás y me corro Eh... No, no ¿Atrás acá? Dale, vení, vení Makosh Están puestos los nombres Sí Bueno, recuerden que Zapo Es Aminas Y Aminas es Sapo El lobo Que representa El diablo Destroza Mata Roba Conjuro satánico De rodillas Una pierna hacia atrás La espada para adelante Conjuro del diablo Es Brasilero, boludo Como un intronando español ¡Pero era un asilero! ¿Qué es ese día? ¿Es Brazuca? ¿Es Brazuca, Josuérion? Sí, es Brazuca ¡Claro! La mano de dos demonios Traiendo el poder Como en un diamante O Miami Adquiere el poder Para tornarte maestro de Pokémon La dejo por ahí La dejo por ahí, Brises Bueno Sí Sí, mal Mal Bueno Zapo versus Hernán Vamos a ver Quien se lleva esto Se ha eliminado el que pierde Así que Me voy a agarrar un pedo Intentando pensar Que soy el que pierde Inocente juego de niños Por favor Linky Yo si el que me hizo Si, me voy a empezar ¿Sabes? Que friki, Josué Me sapo y la manta No me gustaría saber Que el nombre es Hernán Y eso es su sapo ¡Claro! Sí, yo iría Nada, lo que es importante Es que ven los nombres Están, están Están, están Bueno, muy bien Tapado todo por parte ¿Cómo lo ves entonces? De Hernán Eh, me confunde un poco O sea, sus nombres Wenshaplot Pero... No, veo como que Yo siento que Debería ganar sapo Pero, no sé Hernán está tirando Muchas cositas Felipe se fue Por ahí, eh Y bueno ¡Pah! ¡Primer stock! Muy bien Hernán Y ganaste a juego con Mango Después tenemos Una Finals Casi fría ¡Pah! Esa va a estar tremenda ¿A quién le tenés más fe ahí? Y a Fede Yo también Yo también Yo también Depende Yo creo que depende mucho De la cantidad de lag Que juega Ah, obvio El lag es un factor Que tiene... Que tiene... Abaster ¿Llegó el Abaster? No sé ¿Llegó el Abaster? Lo que pasa es que Hernán Con tanto cachivache Lo mofa, dice Debe ser eso Debe ser eso La mofa del cachivache Bo El Link de Hernán Está jugando mejor del usual Eso es verdad Eso es verdad Es que Hernán Sigue mejorando Porque el tipo solo juega a Link Es lo que estábamos hablando hoy De que... ¡Uuuu! ¡Uuuu! De que la gente Que solo juega a un personaje Termina mejorando Porque... Está Porque solo usas a ese personaje Es como el robo Que solo usa Pokémon Trainer ¿No? Y es el mejor de Uruguay El mejor Pokémon Trainer Puede ser Puede ser Si O sea Ya... Está confirmado Si, se probó Se probó De toda forma posible Y si Está confirmadito Si, si Si Ni en pedo el mejor, dice Garo ¿Se suicidó Sapo? ¡Graso! Me envió pa'l otro lado Nooo Nooo Pato Pa Buen Shaggle igual ¡Ay! ¿Cómo lo agarró ese? ¿Qué? 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 Tiene razón Tiene razón Tiene razón Tiene razón Su mente maestra Creó el Robocombo Es el mejor sin dudas Exactamente 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 Creó el Robocombo Y la Robobate Que es más fuerte aún ¿Verdad? ¿Cuál es la Robobate? La Robobate Es cuando Te hace Te hace Up B Y vos Shildeás Y después Soltás el escudo Y cuando Soltás el escudo Te hace grave Y te hace el Robocombo Ah no Es Side B y Up B Side B y Up B Es verdad Es cuando te hace Side B Te lo cubrís Y ahí soltás Y el tipo te caes al pick Ese es el Robobate Chisto Robobate Ah y el shield del sapo Si, está pillo Ah, está bajito ese shield Garofs mentira Vos no jugás solo Solo inkling Solo sirvo De Counter P1 No vi No vi el inkling de Garofs Nadie lo vi Desde que empezó la cuarentena Y no lo vi Juego a uno es verdad Es lo que te digo No jugás solo inkling No jugás solo inkling No jugás solo inkling ¿Cómo se llama? Ah La paloma No La rana Eh, Kermit ¿Qué bicho este? Kermit Si La Robotrampa Nooooo Viene Esperado ¿Cómo? Esto es 1-0 ¿No? Va No, viene bien Me encanta la otra ¿En qué cruate? ¿Vos? Me retiraron de mi puesto de casa Vení, vení para acá No, estoy jodiendo Dale, boludo Me quiero con mi balón Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien El Nerd vs el Nerd Si Hoy le gané a Ongels Y a el Diego con Inkling Pero mirá quienes le ganaste Le ganaste, Garofs Dale El Among Elf 3 2 1 Go Bueno Va Ya empieza con el Humerun La Among Vos, Mitsu Subido, comienzo Si vos pudieras ser un Among Us ¿De qué color serías? ¿De qué color serías? Yo iba a decirme esto Pará, tengo que pensarla bien Pensala bien Pensala bien Pensala bien El queso es muy bueno No Porque No, si, es verdad Sería Amarillo carbonero El queso que me pongo como sombrero El queso que me pongo como sombrero Sería un No, que lo digo Claro Yo y el queso seremos uno unido Exacto Acá están diciendo El Amonje Makosh ¿El Amonje Makosh? Es el Arox Si, es la fusión Es la fusión El amarillo para mover el culote Si, para mover el culote No, el amarillo es el que mueve el culo Obvio, se virtuó todo El sticker boludo Pato delirió todo Hizo su llegar a Zapo y todo Amonje Makosh Buen fuego armado Quiso que es el 40% Interesante Solid Hernane eh Ventaja grande Amplia Opa Ooooo No Le hizo la del doctor boludo La del doctor Claro 30.000 pesos en un par de minutos ¿Dónde es esa? No, mentira que no ganas en el doctor ¿Qué pasa? No, osea Claro Porque le robó la bomba ¿Dónde hay 30.000 pesos en este match ese? La bomba vale como 28.000 pesos fácil Cada una Y cuando te sale 28 palos Si, cada bomba Va a terminar hipotecando su casa Obvio ¿Por qué pensás que le hiciste? ¿Vos vienes tristrón? No ¿Por qué pensás que alguien que viene una casa de un árbol? ¿Por qué? Osea ¿Para paga boludo? ¿Para paga en pocas? ¿No? ¿Fue el implemento tristrón? ¿Como es tristrón? ¿Quéeta? El tristrón El tristón le hizo El tristrón ¿El tristrón? El tristrón Tengo que fumar, tiene que ser family friendly No, 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 pero suspendemos la sala para abrir el file, tomamos un break, tomamos un chuchito Ah, me gusta Vale, dejála, 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 dejála gritando un rato Vos, pará, me dejaron solo casteando No, está Brian, está Brian Está el Trim haciendo ejercicio ¿Te fueron a fumar? Está tirando pesas hace una hora Trim Se dio cuenta que lo virtual no es lo que es ¿Te dejaste o no? Si, si, mirá Si, mirá Si, mirá Si, mirá Si, mirá Si, mirá No, no, no Este es un Este, Minsu Vamos a dejarlos concentrarse porque Este es el último stock y no es justo para el sapo que están al lado gritándole No es justo No, no, no es justo ¿A mí me puede escuchar el sapo? Mirá Shhh Focus 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 sapo Ner Lo estás tilteando Que se focusee Erral up smash Back air de run Forwarder Va por el forwarder No llega Bomba a la esquiva Hay que cambiarlo Hay que cambiarlo Hay que cambiarlo Hay que Hay que Hay que cambiarlo Ojo con el tomahack de run Downer Va por el edge Casi 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 Up B Forwarder Quiso leer el salto Pero Hernan generalmente rolea el edge Up smash Sigo muy tarde Mirá Ahí está el roll de Hernan Bombita para abajo de Hernan Up B Apenas le toques el scudo a Hernan Siempre va a ser Up B No Creo que no La flotó Va por el nerf Muy arriba Tiene mucho porcentaje Creo que un Este Otro Creo que un Grab Veamos como Como la Le busca hacer la kill Sapo Forward tilt Focus 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 Up Aper Back air Forward smash No lo completa Back throw Mata No mata Ahora Down Down smash Tiene la bomba El sapo Tiene Cero porcentaje Hernan Empieza a mirar rayito Su nueva especialidad Que antes era un meme Ya no es más un meme Ya no puede Up tilt Forwarder Rico combo Pero quedó al revés Una lástima Eso podía ser De hacer ventaja Masner Seguí Fue a propósito No se sabe Up B Up B Up B Nerf Ay Casi Up B El forward tilt Está haciendo daño Está haciendo daño Y no le está pegando Veremos el B neutral Up B El escudo Hernan Si lo tocas Sale el Up B Es tipo un Un programa Parry Ya uno Up B Digo Down B Upper Cayó con el downer No llegó No llegó el sapo No llegó el sapo A pegar el upper Ay que casi lo agarra la B Y lo pone y llega Una lástima eso de Hernan 100% de ventaja No, no nos caguemos ahora No nos caguemos ahora No agarra la bomba Con el dodge Hubiera estado muy bien Hubiera estado muy bien Agarra la bomba Vamos a ver que hace Forward tilt Ner, Nerf Va a ser la del amigo Hernan va a ser la del amigo Va a salir con Nerf No Backer Si, eso se la enseñó su amigo Matar con Nerf Grau Es complicado Y le llegó el error Se la lleva a Hernan Se la lleva a Hernan Muy bien jugado Estuvo muy difícil Se la lleva a Hernan Desconcentraba mucho Desconcentraba mucho Es difícil jugar con Kasteo al lado Estuvo bien, estuvo bien ganado Estuvo bien, estuvo bien ganado Voy a dejar de tomarme un huele aquí nomás Está difícil, está difícil Bueno No sé quién viene ahora Creo que vendría Hernan Hernan Código Cepico, ¿no? ¿Qué? Hernan Capito Hernan Capito Hernan Capito, ¿verdad? Ah Si, Hernan Capito Me parece que sí Si Debe estar la cámara ahí Oh O se viene No, no O se viene Petasoro, ¿no? Primero Hernan Capito Y después Petasoro ¿Qué haces? Finals primero ¿O luchas? No me importa que tenías 100 Ah, está bien Winner Finals primero Ah, está bien Viene Streams, a ver ¿O? ¿Quién va primero? Winner Finals Zoro Zoro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba recién con casi peta caminando acá los partidos en el Discord y dice la p*** madre me va a chisear todos No, se caga con Zoro es un fantasma Es un fantasma Es un fantasma Es la peta mufa Es la peta mufa Abre el paraguas Abre el paraguas No, no, yo juego a juego Cacipeta, Zoro Pero jugamos nosotros En realidad ¿Y el partido de casters? Después Paj No traje ni control boludo No, te prestamos uno Bueno, va a ir Después del campeonato el partido de casters ¿Random los dos? Random dos Pa' ahí Bueno, si bien en Winner Finals estamos llegando al final del torneo Top 4 Tenemos a Zoro y Cacipeta en Winner Finals y en Loose of Semis tenemos a Capito contra Minas Ah ¿Por qué? Porque nadie puede pasar links ¿No? Porque si pasan links se banea auto porque está baneado pasar links Pero si lo pasas de nuestro propio coso ¿Sustantivo? ¿Por qué es sustantivo? Es este No, no sabés lo que es este gordo A ver Copy link Ahí está Bueno, pará que te tiro Mitsu, te tiro ahí al chat un videíto que explica lo de 30 mil pesos porque siento que es un meme que no se entendió Bueno, arrancamos Winner Finals Looters ¿Qué? Es ese mismo Es ese mismo Es ese mismo Solo no va uno Solo va cero Van cero cero, ¿no? Sí Arrancamos Winner Finals Cacipeta contra Zoro 26 viewers Poco nos traigo en Game 1 Disfruten poco nos traigo Porque en breve se va el Russell ¿En serio? ¿Por qué? ¿Así me gusta? Vamos a poner Northern Game Norteña La técnica de Céspedos Promota pila esta, ¿para qué la van a sacar? Es una mierda, boludo ¿Cómo que es una mierda? La isla es peor La isla tiene que estar Pero la gracia es que no se vea Ya está muy bate Las únicas personas que juegan ¡Juvete! ¡Juvete! ¡Hanser Link! ¿Tienes Pokémon Stadium 1 o el PlayStation 1 mejor que esta? ¿Juegos Stadium 1 o mejor que esta? PlayStation 1 Me gusta, prefiero O sea, si van a sacar un Pokémon Stadium Dejen el otro, por lo menos Es lo único que digo ¿Cuál es? ¿La de Cephyrus? Me gusta Me gusta Hay varias que son parecidas No me importa Sí, esta y Desmolvate Y las... El problema es que Es que... Sí, sí Eso es verdad Distrae pila Pero con ese criterio Final Para mí tampoco se debería dejar Yo no pongo Final Yo también A mí me gusta Final Distrae el fondo Distrae, es verdad La de Cephyrus de Paira Y la de Giro Tienen que ser legales Gracias, garoto La de Giro me encanta Volvés a hablar todo en Caps Y te vas bañadito Te aviso Bueno, primero estoy para Cacipeta A ver cuánto demora Zoro En matarlo, ¿no? Pasa que es difícil Entrar a la Cacipeta Más como sea trinchera Como está siendo ahora Que te espera ahí Es horrible Ahí, buscaba el shield de Zoro Sí, sí, sí Estuvo bien Estuvo bien lo que hizo Tapa esa, ¿eh? Sí, Cacipeta Se toma su tiempo Uy, qué peligro bajar ahí El guardia bastante con Fox Que es raro Porque ahí los Fox No sé No sé Bueno, 59% Se tiene Zoro El Zfer no va a matar No muerdas de la mano Que te da de comer Dice Garox Garox Vos no sos Bueno, buen packer Nadie, amigo O sea ¿Crees que te eche de Matonga? Claro, creo que te eche dos campeonatos Si es con Lucha Y quedar como el mugroso sin crew Porque te echo No me importa nada ¿Quién es el jefe de Matonga? ¿O vos? Es, en teoría ¿Quién es el jefe del presidente? Calvo, el mejor jugador Decís vos Sí Sí, yo creo que Calvo Es el mejor jugador Sí, sin duda Lo fue por lo menos No sé si ahora sí es Juan Ese que tuvo pico más alto Sí, sí, sí Vos, Calvo estuvo top 2 en el ranking No Estuvo top 2 Yo solo quiero decir eso Nunca estuvo top 2 Vos, literal Llegó a estar top 2 Estuvo 6 En el de Amito Estuvo 2 en un momento No Boludo Hay un screenshot Hay un screenshot Le doy a pedir el screenshot Está bien, tráelo Vos Quiero evidencia Vos, te va a dejar A mí me dejó de la cabeza O sea, en el ranking Ganon igual estuvo 6 A ver, está muerto Pero no vuelve Vamos a empezar a tratar ¿Dónde mierda está Matonga? Para qué Matonga No hay pan Back throw Otro back throw A ver, Edgar El PK Fire Se lleva el game 1 Cómo la victoria, ¿no? Recuerden que esto es mejor de 5 Tuve el ranking de Amito Todos estamos a bordo Pero Calvo nunca fue top 2 En el ranking de Amito Vos Ni siquiera tuvo buenos resultados Vos, esperá Vos, esperá Porque el tipo me mostró El screenshot a mí Yo no le creía Yo también puedo evitar Y ponerme ahí arriba Eso sería un Excel Eso sería un Excel Y ponerme a mí primero No, pero era tipo Tenía la grafiquita Y estaba el mouse En el punto más alto De la gráfica Y decía tipo Segundo O sea Yo no quiero sonar Como un boludo Pero llevo todo este game Muteado y no me di cuenta Me parecía que estaba Mucho alto Llevo todo un game entero Lucho pregunta Cómo hago para ser Matonga Cómo hago para ser Matonga Lucho Matonga es una club Bastante exclusiva En el sentido de que Nosotros reclutamos gente Nosotros mandamos Carta de invitaciones Uno no puede llegar Y pedir ser Matonga ¿Entendés? Y no te llega el llamado No sos Matonga Ya está O sea, claro Por algo no te llaman Y yo no te quiero decir nada A ver Sacate conclusión Estoy en el ranking Canón ¿Ok? Canónico El ranking más alto De Calvo Es tercero ¿Tercero? No segundo Tercero Igual Canon Así que no tenías razón Me debés un asado Pero Canon Me debés un asado Canon Pero no Canon No fue segundo Fue tercero Ya está Dame un asado Canon Pero no Canon Ah Pero el no Canon El ranking del S El ranking del S Está primero Calvo No, en mi ranking Primero siempre va a estar Se fue bobiadito Se fue bobiadito Hice un regrab Hice un spot dodge Retardado Mental Y murió Sí ¿Lo hace de nuevo? Ah Mirá Mirá Se comió la de la prima artiga Era el vaquero ahí ¿Eh? ¿Qué? No, no Mirá La de la prima artiga Muchachos No vivo No vivo Esto no fue un tristrón Esto fue una ¿Qué carajo acaba de pasar? Vamos a ver un replay Ah Ponenle los RIP Vos Qué buena Los RIP 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 Alberto Que rica Alberto Mirá que boludo Y este Mirá que boludo Esa hora Esa hora Esa hora Qué rico A ver Está arrancando game 3 No cambió solo Mirá Esa fue riquísima Esa acá Esa acá Hay cazada rápida Porque empieza a... Se termina Se termina Ahí lo agarró Y acá Esta es la última Esta es la última Mírala Mírala Porque esta Esta es increíble No Qué lenta Qué lenta Bueno El 3 toqueadito Está 2 a 0 Casi peta A un game De Grand Finals Yo creo que ¿Crees que solo Hernano Mango Le pueden sacar El Campeonato A la Ciseta? Eh... ¿Cómo? Los 3 que quedan ¿Alguno le puede sacar El Campeonato? No, nadie Yo creo que no ¿No? Yo creo que no No, perdieron Perdieron Yo creo que Tendrían que haberle ganado Antes Qué querés que te diga Ahora ya es muy tarde Ya se fideó Casi peta Sí, sí, sí Ojo que el grupo Se fideó Jeje Jeje, claro RMK Boludo Lo fidearon mucho ya Las otras líneas Fidearon a Casi peta Mientras Zoro Tipo No farmeaba Esa es la verdad Y ahora Sí, estamos con dos matchs Ah, perdón Bueno, ahora hay un poquito De ventaja de Zoro Por lo menos A ver si Por lo menos Ahí se pone el marcador Le dan un game Se pone el insto del partido No, a ver Yo te tiro mis predicciones Primero Casi peta Segundo Zoro No, para mí Segundo sale Hernán No, no Me tengo fe ¿Sabes lo que pasa Con este set? Que en el caso Es hipotético De que Zoro gane dos games Pero Zoro se le acaba de dar A Casi peta Pero sabe que saca a Bowser Y le gana Aún se llegaría a perder con Luka Sí, sí Pero no sé si lo va a sacar Yo creo que no va a hacer falta Pero bueno Ahora por lo menos Hay algo de ventaja Para Zoro Para mí Segundo Segundo sale Mango Le gana Zoro Y a Hernán le gana también Está escuchando Hernán Ojo 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 Pará, pará, pará El próximo set es Hernán Con Mango Hernán Mango Claro A mí se le gana Mango Después Mango le gana Zoro Y luego pierde con peta Y Mango pierde con peta Ok Puede ser Puede ser Sí Es posible ¿Gual no estás jugando Zeno luego? Sí, mira que bueno No Bueno, ahora igual Vos ponemos la ventaja del Zoro acá, eh Bueno, bueno formarse Bueno Sabemos que el game pasado Le chicheó Zoro De una forma increíble Sí, sí, sí Impresionantemente Un buen update Un buen update Mango en Winners Perdió con cacipeta Dato Un buen dato Un poco más Un poco más Casi un poco entero de ventaja Bien Walla jugando Zenoley Todos acá diciendo Gracias Smash Uruguay Viste Tenemos un bot Que tira estadísticas En el chat Y ya block Qué rica Está bueno eso Nerd De nada Pato Alien Tremendo bot Tremendo bot Bueno, nos están Errando muchos golpes, ¿no? No estoy un tiro al aire Nerd Fortile Está bien, es como se juega online Está bien Nerd Vos, bien, Ibai Vos 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 Buena situación Para Zoro Y hay que recordar Que si Zoro fuerza En algún momento a cacipeta Usar el APB Y Zoro lo refleja Cacipeta básicamente Se muere instantáneamente No creo que le dé la cabeza Para hacer eso No sé si la cabeza o las manos Ninguna de las dos Ninguna de las dos Ninguna de las dos No, las manos le dan Las manos le dan La cabeza no Cacipeta igual al marcador en stock Tiene solo 57% de ventajas Zoro Uy Cacipeta Están Grand Finals Ganó 3-0 Ganó La verdad que lo único game Que le complicaron Después se lo terminó regalando Mango Y Hernán A la sala No, sacó un Mewtwo ya En PUL sacó Mewtwo No la vimos En PUL sacó Mewtwo En PUL sacó Mewtwo ¿Contra Lucas? No, no creo No creo Sí, no creo Le chupaba las bolas No, no, no Vos para Le chupaba todas las bolas 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 Porque ya está congelado El frío le tiene Guau Capito 22 Contra Aminas Alguien que le avise Por favor a Mango Vente a la sala Y esto es Loser Final Que como sabemos Es mejor de 3 Mejor de 3 Esto es Loser Semifinal Perdón, gracias El que gana va Y la Loser Final Contra Zoro Mejor de 5 Mejor de 5 Claro Último ser mejor de 3 del campeonato Las apuestas dicen que gana Mango Yo creo que Hernán le puede ganar Yo creo que Hernán le debería ganar Vente a buscaría obsceno en directo Bueno Esto con Garox no pasaba Que boca bole haría obsceno igual No entiendo de que me están hablando Eso de que le chupa todas las bolas Pero estamos hablando de términos de juego Estamos hablando De un ataque llamado PK Magnet Que lo que hace es chupar Que succiona objetos de forma esférica De energía De energía aparte No, exclusivamente de energía La energía se guarda en las bolas Si En forma de bola En este caso si De verdad No, eso Es Usai Magnet Así me gusta más ese Claro que si Bueno, Mango cuando quiera puede entrar Es Usai Magnet Alberti corriste Si es Usai Magnet Es Usai Magnet Es Usai Magnet Es Usai Magnet No, no me dijo Alberti su nombre correcto ¿Eh? Uh ¿Cómo que uh? Uh Dice que cuando llegas vos Y no sé, yo no estoy jugando en el torneo O sea ¿Y por qué no ese? Y porque me gusta castear Me divierte Me divierte bardearlos Me divierte Ver la derrota O sea ¿Te reí de la gente cuando pierde? Si Ahora vos viste solo a perder Y te cagaste ¿Te de risa? Si Yo me cago Literalmente me cago parado Dale Top 5 Dale Sonicid Cero Top 5 Tenés Dale ¿Cuántas veces te ganó Sonicid? Yo te voy a decir algo Alberto ¿Vos querés hablar de estadísticas que importan? Yo tengo 100% de win rate contra Sonicid ¿Cuánto es el tuyo? Pimba Chupame las bolas Estoy hablando del Usai Magnet ¿No? Estoy hablando del Usai Magnet Obviamente Está Está ok Sí Sí ¿Voy Mango? No Bueno a Mango le vamos a dar dos minutos para que aparezca Ya le escribí pero Muy fuerte Muy fuerte Pero no está siguiendo el campeonato No sabe cuándo tiene que ir Mango no sé Para mí debe estar haciendo como una preparación mental No está No está en el Twitch Meditación profunda Tenemos 24 de ViverMu Hemos mantenido unos 20 Bastante bien 20 y pico de ViverMu En el momento teníamos como 40 Sí Creo que ahí fue cuando nos saqué a Simón Cuando nos rodearon Bueno, en el momento sí Sí ¿Cuántos tenemos ahora? 24 Según nosotros Pero para mí está mal eso, eh No, por qué ¿Cuántos tenemos ahora, Minsu? 23 24 Ah, bueno Está bien Este... ¿Va a aparecer Mango o tengo que jugar un partido antes? Vocabulario ponzoñante Wow La verdad que hace falta acá el vocabulario de... Sí Sí, no entiendo por qué Garox me vendrá 50 viewers dice Garox Para mí está mintiendo Voy a buscar la definición de ponzoñante en Google Eh, ponzoñante viene de ponzoña Ponzoña es un veneno Venenoso Maldadoso Ahí lo tenés Tío Ponzoñante Mango me ganó para desaparecer Lo dudo Sí Maldadoso Yo creo que Mango Leora Alberti se cagó de risa y dijo Caja Que boludo, no voy a jugar más Para rellenar ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Estoy en UserFinder, boludo No voy a cambiar Mirá ¿Eh? No Me vuelvo loco Ya está, ya ganaste Ya ganaste Ya ganaste Boludo, no Dejá de ser nerd Sucio de mierda No Sí 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 Capaz que si se da cuenta no Si se da cuenta no Si se da cuenta no Yo creo que si se da cuenta ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Grab vale! No, no, no No la gana Si se da cuenta Grau No, Grau no vale Grau no vale Solo podés usar otras cosas para salvarte Pero solo le puedes pegar con perder No, no Le pegaste con eso Le pegaste con eso Pero la vi volviendo vale La vi volviendo vale Perdiste Perdiste La vi volviendo vale El challenge dice Perdí ¡De fin! Sí ¡Ee! ¡Ah! Se dio cuenta Se dio cuenta ¡No! Reboté el boom Si, rebotás en todo básicamente Ahí, es ahí cuando estás volviendo No, es imposible que lo ganes. ¡No! ¿Imposible? No es nada. No es imposible, no es nada. No, 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 no. No me cambias, ¿o viste? Dale. ¿Cómo te puedo tirar un gran? ¡Opa! Lentamente, ¿lo hace? ¡Boh! Esto sería la mayor humillación. ¿Lo logras? ¿Lo consigue? ¿Lo acontece? ¡Qué? ¡Nooo! 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 ¡Por el momento pensé que vivió! ¡Hernán campeón, muchachos! Bueno, espero que sea partida más. ¡Ah, cómo estuvo esta partida! ¡Boh! ¡Esto fue más emocionante! ¡Muchas partidas! ¡Justo tiempo! ¡Justo tiempo! ¡Estuvo tremendo eso! ¡Tenemos 69 kills! Yo no quiero decir eso. Bueno, a ser sincero me voy a traer un churro. ¡Ya vengo! ¡Qué rico! ¡Estás jugando un churro! ¡Muy bien! ¡El top 1 de Uruguay! Bueno, arranca. Loser semifinal. A minas contra Capito 22. Mejor conocido como Mango. ¿Vos decís que acá gana? Señor Mango. ¿Vos decís que acá gana? Yo para mí también. ¡Gana Mango! ¡Gana Mango! ¡Gana Mango! Es un tabón. 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 La víctima moral ya... Todos los eskers que uno se tiraba con parte de Shields lo ganó Man. Acordate de eso. Esto... El Smash... Es como los yoshos. Te digo, yo siempre te digo esto. ¿Qué es esto? ¿Vos ganás la pelea? Sí. La historia real de Rapunzel. En el cuento real Rapunzel perdió la lucha y no con una bruja, sino con sus hermanos... Los cuales no son... No. Eh... Baneame al... Baneame al Gab. Baneame al Gab ya mismo. Dame un churro. No, 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 no lo borre. No, no, no lo borre. No, no, boludo. ¿Cómo no lo vamos a...? No lo borre. Nos vamos a ir bañaditos, boludo. Es la historia de Rapunzel, boludo. ¿Me estás jodiendo? Es la verdadera historia de Rapunzel. Vos... Time outealo, boludo. Si le tomateo, le borro los mensajes. Y bueno... Se merece un time out. Se merece borrarle ese mensaje por lo menos. Por Boomer. Claro, claro. No, yo lo banco. Es el Capitán. ¡Boludo! El respeto al Capitán. ¿Capitán de quién? No, lo borraron ahí. Gracias. Gracias. ¿Quién fue el garca? ¿Quién fue el garca del moderador? Bueno, arrancó. Y mirá quién está en stage. Empezó el concierto. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Yo dije, en la Grand Final acá lo tenemos. Al KK. El Perro de la Purís. El Perro de la Purís. El Perro de la Purís. Sí. Muy bien. Bueno. Este partido se van a tirar un poquito de todo, ¿no? Está bien el Cloud de Mango, eh. El conocido más por su Wario, por su Palutena. Palutena. Esa Palutena es horrible. Por su Game & Watch. Para mí su mejor personaje. Sí. Está bien. El juego de D por momento. Depende con el matchup diría yo. No, no es Palutena. Es Palutena no es buena. No, no es buena. Pero igual me parece mejor que... No, no es buena. No, no es buena. No, no. Está bien. Les podemos saber por qué no jugó. Y cómo está para mañana el abuelo. Igual a... Dos a dos. Capito. Es el más capo de todos. ¿Quién es Cachorto? ¿Quién es Cachorto? Te mandamos al video. Ahí está el rayito de Hernán. La especería de la casa. Ahí lo perdió. ¿Hay otra historia? No, Garos. De la linda gatita. Sí. Pará. Hay otra historia oscura detrás de la linda gatita. Esta firma que tras la creación del personaje se escondería el mismísimo diablo. Esta historia dice que la hija de la primera diseñadora Yuko Shimizu sufría cáncer terminal de boca que la tenía en estado casi vegetativo. La madre de la niña. Sí, pato. De ahí, seguí, seguí. La madre de la niña, desesperada por mantenerla con vida, habría hecho un pacto con el demonio a cambio de devolverle la salud a su madre. Mirálo, el marrón es per. Debía crear un personaje que fuera famoso en todo el mundo a fin de atraer a millones de servidores. Así, con cada compra de artículo de Hello Kitty se haría una especie de ofrenda involuntaria al príncipe de las tinieblas. Gracias Garox, bañalo, bañalo. Ese de los chistes de terror es el nabo ese que Michu se disfraza. ¿De quién me disfrazo yo, pato? ¿Qué? 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 ¿Yo disfrazarme? ¿Por qué te disfrazarme, Michu? Vos, Hernández va ganando. De churro. De churro. De churro. De churro. Bueno, 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 se puso, se puso bizarro. ¿Qué es esto? Ya, ya. El Ongel solo está rompiendo. Ya la está rompiendo. No, Ongel, saltó a la base. Dime, calo, está por mí lo que estamos, eh. Bueno, vamos a relatar el partido. Después estamos en Last Talk, Game 1. Tiene límite. Parejito. Parejito, pero con límite. El punto de lag. Backer. A ver si le busca el límite. ¿Sabes lo que no me gusta? ¿Qué? Que volviendo del stage no tira proyectiles. Es verdad. Y creo que eso es importante. El boomerang. ¿Sabes por qué? ¿Cómo? Pero en otros días a veces no proyectiles. Entonces, ¿cuál es Pablo? ¡Uy! La bombita no tiene salto. No tiene salto. Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. ¡Está muerto! ¡Muy lindo, muy lindo, Hernán! ¡Vamos! Sí, esta vez. Vamos. Su propia arma. A ver los... Irónico. Tenemos algunos todavía de... Irónico. ¿Tenemos alguno de Cacipeta? Una ironía griega. Sí. Tenemos ahí alguna de Cacipeta. A ver, Alberto tira esta. Pará, pará, pará. Son órganos... Ya está. Los celulares eucariotas. Los celulares eucariotas. Encargados de suministrar... Sí, no es muy interesante. No, no importa. Dice algo de ATP. No sé si es el circuito de tenis. No, la verdad que eso no. Mirá el Marroles Pin que hizo ahí. ATP. Y ese Marroles Pin está tremendo. Ese Marroles Pin estuvo tremendo, la verdad. Estuvo lindo. Le dio la partida. Acá alguien, mirá la flecha, la bomba. La bomba explota. Otra bomba. Y la otra flechita. Pax. Y ahí le hace la milimétrica. Y con eso lo mata. Vamos al game 2. 1-0 para Hernán. Ahora Ancalos. Bueno, gracias Fronk ahí. No le toqueo, mirá. No le toqueo, mirá. No le toqueo ni tiene una flecha. El tobillo. Me lo pueden descargar, Nante. Cuando se viste a esa flecha. Bueno, 44% a favor de Hernán ya. Y todavía cero. Un buen grab. Está cagado igual. Un poco de lag. Un poquito de lag. Y si, oh, y o Mango empezó a patear el router. Que no falte nunca el lag en un torneo online, ¿no? Clave. No sería online. No, pero ahora está un poquito feo igual, eh. Bueno, Mango sabemos que es un jugador muy... y temperamental, ¿no? Sí. Donde pierda dos, tres interacciones seguidas. Se pone el balde y olvidate. Sí, y... Está... Sí, dale como... Está spammeando... No para de hacerle auto shield, eh. No para. No para. Ponemos su ataque. La bomba. El lag. Otro api. Pero para ver, Hernán viene comiendo. Ahora donde le baje con un nerdy. Ponga el escudo. Le hace un api auto shield y chao. ¿No se le pide la bomba? Ah, no. Espera a Mango la cantidad de percentiles que tiene Hernán. Busca el shablock. Aps más cargado a nadie. No lo va a dejar. Lag. Ay, ay, ay. El límite ese creo que va a cerrar acá. Eso hace power throw. No va con el cross a la soft stage. Eso me... Ay, lo quiso agarrar. Claro. Por lo general dicen el cross hacia la stage que no podés teckearlo, ¿no? Exacto. Agarrar el spin no va a conectar. Qué asco lag vos. Up B. Bien ahí, Hernán. Tante lag. Ahí va. Tante lag. Necesito un up B auto shield. Sí. Ahí. Ahí. Bien. 2-2. El ganador de estos, recordemos, va con Zoro. Zoro ya le ganó a Hernán. Ya le ganó en uno semis, ¿no? Mucho lag. Están tirando cualquier cosa. Están tirando ya. Vamos a dejar de leerlo porque es fomentar que siga mandando estupidez. ¿No? Claro. Si mandan una interesante, por ahí la leemos. Bueno. A ver los loops con la bomba. ¡Mucho lag! ¡Mucho lag! ¡Mucho lag! Es feo eso. Así que hay que pedir lag test. Así que hacemos lag test. A ver. Vamos a hacer así. Si pierde Hernán, hacemos lag test. Sí. Comparto. Igual. Le damos ventaja. No. Corte de partida de fútbol. Hay ventaja y se sigue jugando. Perdón. Es decisión de los... No, no, no. Acá todo es decisión de la organización. Exacto. Por si no te enteraste todavía. Nada, nada, nada. Ya está. Suficiente. Pero dejá de responderle, Rigo. Pero no. A mí no mire. Bomba. No tiene saltos. Está muerto. ¡Mango Run! Claro. Tenemos a Mangos Run. Terminó, terminó. Seguimos. 2-0. Nos vemos. Siguiente. Siguiente. Mango Run. Gracias por participar, Mango. Bueno, ahora sí. Quedan 2 o 3 sets. ¿Cómo? ¿Ya estamos en Grand Final? No, estamos en Loser Final. Ah. Loser. Loser Final. Ganador con Pedro. O sea, queda este set. Y... Grand Final con Casi Peta, que pueden ser 2 sets más. Qué rica. O sea, 2 o 3. 2 o 3. Bueno, ¿quién decís que gana ahora? El estilo de campero, si no te concentrás, lo podés. Y ya le ganó solo la pasada. Yo creo que esta la gana el man. Ganó bien Rechinerman, eh. La verdad. Sí. No puedo, no puedo. No puedo. Son tal autistas, boludo. Vos estás escuchando. Vos estás leyendo todo. El de Alberto. El de Alberto fue cualquiera, boludo. El de Alberto fue cualquiera, boludo. Es buenísimo. El Hernán está perdido. No, no, no. ¿Dónde jugaba Hernán? Bueno, invitamos a Zoro que venga. Sí, señor. Nos dimos cuenta. Eh, invitamos a Mango a retirarse de la sala. Sí, señor Hernán. Vamos a bañarlo al Alberto un poquito. No, estaba que diga que sí. Sí, se me veía el lag. No, el stream no, el stream no. Vos bien jugado, Hernán. Vos bien jugado. Bueno, este... Y ahora esperamos a... Esperamos a Zoro. Zoro, ¿dónde carajo estás? Venías a jugar. ¿Dónde está Zoro? Tengo que estar corriendo a la gente. Está bien. Es la biografía de Mina. Es un imbécil. No, la biografía de Mina es muy bien. Es un imbécil, olor. ¿Sabes que Mina es un elfo del señor Zoro? ¿Tambines es un elfo? Es un elfo del señor Zoro. Sí, literalmente. Es un elfo del señor Zoro. Sí, del señor Zoro. Sí, del señor Zoro. Vos ves la película de señor Zoro. ¿Es el rango? No, no. Es en el libro que viene en la creación de su universo. Sí, es tipo la precuela del señor Zoro. Es como la Biblia. Es la precuela del Hobbit. Es cola. Bueno, Castelcic... ¡Juega! 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 ¡Se juega! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Castelcic! Le bajaron, le crecieron los huevos a Zoro. Mirá. No, es porque ahora cuando pierde va a decir que fue por Castelcic. No, no, no. Eso está a ser. Ni más jugar, va a ganar. Este game no gana Zoro. Excepto con Hernán, este game no gana Zoro. Ya Hernán cuando se dio Castelcic estaba pensando se va a tirar, no pasa nada. Y ahora tiene que jugar de repente el partido. ¿Viste? ¿Se descolocó? Lo dejó mal, lo dejó mal. El mejor de cinco, sí. Es un primer game. Capaz que yo le dije, bueno. Back throw. Ahí la bobita te mata en nada. El tema es que igual es un dos. Sí. Mirá que Zoro, no sé por qué se cagó la primera vez. Esta stage le puede servir a él. Sí, obvio. Pero esta stage le sirve a todos los personajes. Es la mejor stage de todos los personajes. ¿De todos? Sí, de todos. Menos de Bayoneta o Bayoneta demasiado mierda para poder jugar en... No es digna de jugar en Castelcic. Es una de los mejores personajes que viven en el juego. Vos, es una mierda Bayoneta. Realmente es una mierda. Si te podía dar timeout. El murito. Apareció el murito acá. Un saludo para Muro en stream. Estaba Muro ahí. Estaba Muro. El murito. Buen first turn. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Siguen. ¡Carado! No le van a leer este porque esta en italiano. A todos estos Garox el otro día lo che de un grupo, lo che del online botar de repente las bolas y estuvo tipo dos días seguidos, cada dos o tres horitas me tiraba un picker, el de la china que se vomita en arriba, me tiraba ese, uno tras el otro, cada dos o tres que solita me lo tiraba, es un pendejo de mierda, es un pendejo de mierda, porque si, ni le contestaba ese día, bueno Marral Spee, mirale a Hernan vos, vos viene Hernan, vos Hernan está tarado, en el buen sentido, en el buen sentido, si, si igual un stock de ventaja, acá está el sill, y el tiranosabrio, y el mongólico suelta la bomba encima, el tiranosabrio y el cangrejo, y después te hace el de Borat, yo creo que Hernan con este nivel, lo puede ganar cualquiera, cada uno es Castle Seed, tiene que jugar todos los games en Castle Seed para ganar, es su posibilidad de ganar el campeonato, de hecho si, o sea no, a Casipeta no le va a ganar en Castle Seed, oh si, no, oh si, otra vez lo tiró, ahí es Marral Speed, tiradlo me disinjuntaría a Hernan, le vota en el boomerang, bien jugado Hernan, bien Hernan eh, la verdad es que está jugando sólido, Zoro está pensando, ¿para qué mierda juega el Castel Sige? Yo siento que Zoro tiene prendido el Twitch, ¿me entendés? Y está escuchando todas las boludezas de fondo y se está distrayendo. ¿Vos decís? Y aparte fue Castel Sige. No, no, perdieron a molar el verdad. ¿Quién juega con el este prendido? Nadie. Nadie. Nadie debería jugar... Tiene que ser la Mewtwo. Mayito Grav. Es el momento. Es el momento de Mewtwo. Grav. Es el momento de Mewtwo. Hay que saber jugar en la tierra sabrá. La pregunta es si sale Castel Sige de nuevo, ¿se tira para abajo? Yo digo que sí. No. ¿Sale de nuevo o se tira para abajo? La segunda se tira. Se tira para abajo. No va a salir. No, pero no va a salir. Pero no se tira. Es demasiado. Si sale nuevo el Ojo. Está. Está. Sale concierto. Vamos a subir volumen un poquito. Subile. Mewtwo no hables. ¡No! 9% le dio, boludo. Me recorre al estilo. Me metes el favorez a Fox, claramente, ¿no? Sí, claramente. Buen, buen. Está bien, está bien. Igual las tías anteriormente le favorecía a él, la también fue bien. Sí, da igual. Sí, pero no se buffeó. Tuvo buffeado. El Mintu podes hablar cuando quieras, igual, eh. Era joda de lo que no habló. Gracias, gracias, gracias. Ahora, ahora, ahora. Eso fue absolutamente mío. No puedo armar. Parejito. A ver si lo chiciaron. Creo que le da el Sine of 3. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No hizo 30%! Que estupidez. Creo que le da la MLE del Sine of 3. Está, que bien. Se giró, pero no salió. Ah, no. No, ya. Ya no. Eso ya no. Ya no. Porque ya no lo puedo ni leer. Vos, pero tuve 5 años. ¿Qué es un solito? ¿Quién? ¿Anox? Sí, boludo. Lo único que puso en... No lo nombres. El innombrable. Está bueno. Está copado, ¿no? Está bueno. La interacción con el chat es buena, en realidad. No sirve. Sí. Tenemos 26 viewers. Acá viendo que el final espera casi. La estima que el chat en este caso es el bongolico de Garo. Vos vas bien, Zoro. Tengo una pregunta así. ¿Qué piensas de la vaca? Esa que está de fondo. ¿La vaca? Esa. Esa es una jirafa. Esa es una jirafa. Y es la modista que te cambia el color de ojos y de pelo. Sí, de ojos también. No. Esa que te vende alfombra. ¿Qué? Esa no es la de las alfombras. Esa es Sahara, boludo. Esta es una jirafa. Parece que había un tópico un poquito más polémico de lo que pensaba. Pensé que era capaz de mirar. Opa. Justo le soltó el gorde. Soltó el gorde y comió el tapper. Muy maravilloso. Sí. A ver si Hernán aprovecha acá para ganar Game 2. Tenemos, de hecho en las tics tenemos desde el alcalde. Tenemos al alcalde, tenemos a Celeste también. El alcalde quiere hacer ese video de ahí, la tortuga supongo. Ah, está ahí, claro. Claro. Pensé que sí, el alcalde era el viejo. El viejo es el anterior alcalde, retirado. Ah, el exalcalde. El famoso exalcalde. El famoso exalcalde y la hermana del museo. Ay, Hernán. Ay, Hernán. ¿Qué hiciste, Hernán? No importa, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Sí, está parejo, está parejo. Le sacó el rayito. La pasada ya no dos o dos o dos, ¿no? Podría que solo tienes un copito con Jablós y cosas que te hacen 60% en la casita. Sí, 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 sí. ¡Oh, y Hernán se puso loco! El Hernán tiene el gondo. El Hernán tiene campeón. ¡Oh! ¡Oh! Tu mató. Dos a cero, Hernán. ¡Il loco cuando estás diciendo que eres! Le hice un mindgame. ¡Qué agradable! ¡Vamos a verlo, vamos a verlo! Primero Castle Siege. Bueno, el Castle Siege, lo que me parece el muro. ¡Muro! ¡Muro! ¡Claro, murito! ¡Vos ves! ¡Vos! ¡Eso fue el muro, loco! ¡Eso fue el muro! Sí, fue el muro. están clipiando el replay o sea seguro que ya están esos clips después acá tenemos la bombita esta fue buena y por último tenemos acá fue como empezó a saltar a saltar salto si gana una más si gana una más volvemos a cambio de tema esos que son los guardianes de la reina son los guardianes de la puerta yo la dije primera vez en la historia que llega Hernán a Grand Finals nunca se había visto esto antes ahora todos queremos que pierda ¿no es la primera vez que llega a Grand Finals? primera vez en la historia que Zoro llega a Grand Finals ahora está en los dos histórico momento histórico momento histórico casi lo pasa momento histórico primera para cualquiera de vos está bien tiene que ganar un game más mira que Zoro le viene ganando le ganó el campeonato pasado le ganó hoy ojo al gol pero viene con 2 pero viene con 2 y está abajo si Harry me gusta el cafecito que hay ahí en el fondo hay un cafecito podes trabajar ahí te da mil hay Zoro hay Zoro hay Zoro ese va a caer pero no era el momento para aprovecharlo todo no lo ha no lo ha no lo ha no lo ha bueno bueno pata pata ojo que a Hernán le ganas un game y se pone el balde son los oreces un poquitito de lag ahí si se está buscando a Saiko parece que se extravió un Saiko el resto lo pueden ver en el chat de su última información de la última vez que se lo vio y el resto y el resto donde llamar en caso de que se lo localice gracias si cuentan a Saiko con o sin vida por favor avisen ¿qué? no se entendía nada bueno a ver parejito 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 también parejo si yo creo que no está pudiendo sacar stock rápida Zoro con Nerf Smash o con algún Gimp ahí con Nerf o Shine of Taste le falta algo de eso Hernán Hernán no se está alejando está saltando constantemente para que no lo pudiera hacer si está buscando los re-erro Trolls y los Graves ahí está Smash Zoro está pudiendo montar con Onefer Onefer no me lo mató era Apex Maya si además se me da vuelta no llegó 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 muy tarde pero fue el Nerf si lo enganchaba ahí el TEC de Sonny Teed boludo bueno igual fue tremendo no ventaja para Zoro ojo queremos V4 queremos V4 si primera vez que Zoro tiene ventaja en este set queremos un poco más este set está lindo bueno el Niay fue directamente para afuera muy parejo el Nerf sin requisitos 600-200 Hernanes está nerfiado salta y tira salta y tira buen jugador más a ver Roll lo está haciendo el Zoro ay 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 se quiso el Hernán se quiso el Hernán a ver ojo que en 80 le mete una pie a auto si lo mata Hernán no vale ojo uno más de eso si muere bueno la bomba la bomba ah no como no estoy la forma sale 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 no sale ciego totalmente ciego a ver el final uuuuuh lindo lindo final de game el Fogar Masha ahí en el train 2 a 1 en la seca del S se viene el marcador primera vez pero ya está en Grand Final loco no puede perder no hay forma que pierda para para solo puede ser la de Kei Leo game 4 solo hace el reverso el seno game 4 solo si puede todo es posible game 4 solo game 4 MK solo hay replays hay replays todavía va a ver si mirá este son de este game son de este game este fue ese fue el Tente Sanity ah si lo enganchaba ahí si lo enganchaba ahí está valido y ahí tenemos buenísimo muy bueno bueno game 4 solo atenti muy fácil si si se tira 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 bueno Pedro casi peta andando ante la sala andando ante la sala que tenemos Grand Final ya está no terminó el set no le metió un tristrón el de Zoro ya no el de Zoro ya no claro Hernán le ganó 2-0 a Mango a ver palabras de Zoro una vez va por el meme coso 2-bc pará que? ay lo dijo Cata lo dijo Cato lo dijo Cato es joda te favorece la pantalla manco manco jugá con los codos mejor a vos decís que no estás jugando con los codos bueno game 4 solo ahora si o no o no no hay forma en que pierda volvemos a Magi jugamos todos Magi todos Magi dale seguimos con el concierto que no pare KK está con toda si si boludo dejar de cansar un poquito boludo bien bueno bueno un meganca pudo casi pudo un downer solo trata de jugar siempre lo más cerca que puede Hernan ¿no? esto ahí hizo un rollback pero si está bien pero tiene Hernan y Val está haciendo los juegos si le va a hacer Hernan 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 ah esa piedra donde iba casi le lees está bien pero no lo podía poner esto es una linda partida ya estamos llegando a lindas peleas lo mantiene afuera ay muy early ese tiro la verdad que me gustaría ver a Hernan en gran final porque creo que le puede hacer más pelea a la cipeta que es oro va no sé si se ha perdido bien como si si es un win of final es verdad solo ya tuvo su oportunidad si es hora que se retire me parece pero es la revelación como se va a retirar se va a retirar se va a retirar se va a retirar bueno ¿está retirando acá el ese? vos decís que lo querés acá castellano no que no vuelva más que se retire que desaparezca el mapa que empiece a dar clases en SMB ¿no crees que desaparezca el mapa? ¿al el pari? ¡ay no salió! ¡ay no salió! ¡ay no salió! ¡casi casi! ¡casi! ¡se! no está poquito lucrado el solo lo está manteniendo ¡no! ¡buen backer! ¡buena buena! la guerra de Nerf 2 a 2 5 minutos más 4 quedarse atacando a Hernan y no tirando rayitos ¡rasito! ¡ay no! ¡dale muchachos! creo que le tiene miedo a alguien ¿alguien? ¿alguien? claro bueno ya parejito parejito bueno yo creo que puede tirar más a piece out of shield ¿eh? no lo quema lo quema ¿y más? lo quema ¡oh! ¡buenos más! la bombita pasa que se los está comiendo todo boludo lo tiene que guardar para el equipo ¿lo quema? sí obvio eso sí no está yendo después de la Zoro no sé por qué no está yendo están tradeando bien ¡ay! 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 me volvía loco si metía eso si metía eso si si lo metía si lo estaba haciendo derecho se dio cuenta y volvió para acá ¡no! eso lo funciona te tiro primicia acá te tiro primicia poco se habla de que a trim lo eliminaron Karo y Alberto ¿qué derrota es peor para vos? ¿Voscaro o Alberto? Alberto obvio ¿no? Alberto es peor ¿Voscaro tiene futuro? sí Alberto no no claro que no obvio que no o sea si no lleva a top 4 no tiene futuro ni pasado ni pasado ¡bueno! no importa no importa no importa Game 4 es oro señores estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí ¿por quién va? va obvio que voy por Hernán vamos yo quiero Game 5 yo quiero Game 5 yo quiero Game 5 pero o sea después quieran a quien quiera pero quiero Game 5 ah bueno está está lindo Game 5 miralo a Game 4 es oro está bien está bien muy importante Marroll murió como Psycho ah Marroll murió como Psycho ¿qué? Psycho murió? no Marroll lo que pasa acá es que su corazón se metía en la sala y practicaba ah mirá se está viendo el training los frutos del training con Marroll ¿en serio? mira maldito maldito ahí está agarró la bomba sin querer agarró la bomba agarró la bomba agarró la bomba sin querer la bomba está bastante la bomba está rebotando todos los yo lo único que le pido solo es que no pierda con Api Atosil por favor quiero que pierda que no pierda con Api Atosil si no si pierde si pierde si pierda con Api Atosil era ahí esperalo bien rodeado bien rodeado le dio el rol para adelante está tenso el final está re tenso esto está re tenso nadie quiere decir nada porque en cualquier momento se está re back throw no up throw oh oh game 4 Zoro señores game 4 Zoro ese que quien estaba en Grand Finals todos todos la amiga ya está en Grand Finals la amiga ya está en Grand Finals no hay forma posiblemente de que pierda contra Zoro no la hay no la hay yo creo que el Zoro está en Grand Finals ya están tirando texto demasiado largo si ya cuando llegas ya saber quién lo escribió claro ya es demasiado ya me parece te animas a empezar a bañar a todos quien es el mod acá escalarse no vos no es Fronk Fronk bañame tipo por 10 minutos agar si gracias 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 por todo Fronk 600 segundos son 10 minutos bueno apareció psycho apareció psycho gracias me alegro me alegro que estés bien bueno otro a este también si te animas a bañarlo por 10 minutos quien es casi feta si así se prepara la mente para la partida vaya vas a dormir la fiesta bueno apareció un Paul Butterfield lo estamos pidiendo si yo ya quería ver algo diferente amiguita va que un poco gastró boy primera 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 primer strike no lo he hecho todavía dale un minuto no mas 10 segundos 10 segundos 10 segundos tranquilo pero le borra todos los mensajes eso es el embolio eso es lo mejor boludo pero después ves el stream y ves gente que habla con nadie opa opa game 5 soro yo no te puedo creer ka forever jajaja 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 yo no necesito jaja jajaja jajaja a hacerle un masajito pa que lo ha quedado jajaja jajaja No hay forma de que pierda a Zoro, boludo, no hay forma, o sea, está demasiado arriba. Bueno, a ver, tiene que llevarlo antes para este stock a 70, si no pierde. Tiene que sacarle 70% a Zoro antes de morir, si no pierde. O matarlo. O matarlo, obvio, tal, bueno. O matarlo y matarlo de nuevo. Vamos a ganar el campeonato, dale. Estamos ganando el mínimo, indispensable. Bueno, está ahí, está ahí, 61. Un poquito más. Uy, le hizo la de Maguila. Una más y puede, una más y puede. Casi, casi. Ya está, ya está, se terminó la partida. Bien, perfecto. Puede, puede, puede. Ahora tiene que matarlo. Ahora tiene que matarlo y perder máximo 60. Dos veces. Tiene que matar dos veces. Y después tiene que matar a Pedro. Está complicado, está complicado. Tres veces en 6 games. Ahí, ahí puede. Ahí puede. Bueno, ojo. Ojo. No estaba mal, no estaba mal, eh. No, 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 no. Rapid Shab. Se está saliendo de control esto. Sí. Ya está en 80, no puede perder mucho más. No puede, mucho más no. Capaz que 90 por ahí, pero está. Ahí va, ahí va, ahí va. Y ahora sí, game 5 last talk, es ahora. Es partida de Zoro, es de Zoro esto. No puede perder Zoro, ¿no? No puede perder. Zoro tiene demasiada ventaja. ¿Y Zoro vos decís? Zoro tiene demasiada ventaja. ¡Aaah! ¡Listo! Zoro está dominado. O sea, no puede perder ahora Zoro. Realmente es prácticamente fácil. Net of Smash. Ok. Net of Smash. Y, Juanpi, si me estás escuchando cuando haga los highlights, acuérdate de poner el S diciendo que Hernán estaba en Grand Finals. Zoro y casi peta Grand Finals. Zoro y casi peta. Pedro puede seguir entrando en la arena. Got it, dijo. Para el último set del torneo. Bueno. Bien Hernán y vale Grand Finals. Yo creo que Zoro, con suerte... ¿No? No, Luzer final. Ah, Luzer. ¿No llegó a Grand Finals? No llegó a Grand Finals. Ah, no. No, era esto. Salió campeón en el Sol. No me digas. Salió campeón en el Sol. Yo... No me siento digno de castear esto. Bueno. Se viene tremendo más. Gracias Mitsu por tu colaboración. Nos vemos el mes que viene. ¿Qué le habrá pasado? Le habrá llevado la comida, el gordo este. No, ¿qué mes que viene? No voy a estar vacunado. No me vas a dejar entrar. No, no, pero es online el que viene. Tranquilo. Bueno. ¿Quién carajo es el que juega? Ah, bueno, está. Ah. Va a pipeta. ¡Pará, loco! Ni puse los nombres. Bajen un poco. Bueno. Yo, mi predicción. Grand Finals. Grand Finals. Grand Finals. Mi... Y 0-0. 0-0. Eso. Y Zoro con una L. ¿Una L? Una L. Porque está en Luzer. Ah, porque es un Luzer Zoro. Porque nunca gano nada. Ok. Pon L ahí entonces. Bueno. Game 1 en Kalos. Ah. Zoro. Y casi peta. ¿Sabes lo que pasa? Que con L. 2-0. Eh... Lo que pasa es que Game 4 Zoro es perdido porque es Game 4 Zoro. Sí. Este... Mi predicción es que Zoro le saca máximo un gol. Máximo. Máximo. Sí. Posiblemente ni un gol. Máximo. Yo creo que puede, eh. Yo creo que puede. Eh. Yo creo que puede. No. No lo llevo a Game 5 ni un pedo. No. Ni un pedo. Ni un pedo. No debería. No debería. No debería. Pero... Pero puede. Sí. A ver, está mejor este partido. Está... Está bueno. Tiene 88. No es tanto. No tiene chance Zoro. No tiene chance Zoro. No tiene chance Zoro. Más después de esa Winner Finals. Dice... Sonic Hill. Sí. Sonic Hill... La verdad que por primera está saliendo por encha. Jajajaja. Bueno. Buen Shablock. Mirá el Zoro. Mirá el Zoro del suscumbito. 70%. Nada mal. Nada mal. Y de poco. Le va sacando ventaja. Ventaja. Miten. Y uno toma el Zoro. Ay, ahí soltaste el borde. Cuando te hace... Down Smash Lucas en el borde. Tienes que salir con geta fatal. Si. Si. Ahora Zoro cuando se recupera. Esto va a morir. Ah. Espera. Era ground. Oh, muy bien. Casi peta. La confirmación. Dauntil. Exacto. La clásica. Si. Porque no se come nadie. No. El Dauntil 4th master. Que igual se lo come. Igual se lo come. Si. 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 Buen nerd autoshield. El nerd autoshield. El nerd autoshield. El nerd autoshield. El nerd autoshield. Es bueno. Porque te come spot. Te come salto. Si. Está rico. Está rico. Está un poquito atrás casi peta. Pero lentamente ya parece que se está hablando muy bien. Si. Es api es malo. Ah. Le quiso justito. Oh. Buen api. Se tapó muy bien con ese api. Saludos a Overlord. Saludos a Overlord. Siempre. Overlord lo presente. En stream. Si estamos. Pero bueno. Si no está. Lo hacemos presente igual. Obvio. A ver. Si pete lo va trayendo. 10.147. Solo tiene que matarlo ya. Tien más ese de Foxy. No se hace el Net Up Smash. O metes un Bunker perdido. O eso. Es difícil matar. Pero bueno. Le ganara a Game 1 o Zoro. A parte de Game 1 o Winner Final. También arrancó. Mejor Zoro. Y se fue quedando. Se fue quedando. Se fue quedando. Hasta que se le devuelta. Sale. Sale con Shab. Ay, ay, ay. A ver si logra. No. Si no. Ah. Muy bien salido de ahí. Te buscan de ahí ahorita. No. No puso a bloquear. Un fueguito más ahí. Lo va a matar. Mirá. Ahí empezó a buscar con el Zander. Ahí va. Eso. Tiene que salir con que tapa attack. Exactamente. Tiene el Freeze. Fogas más. A ver el Zoro. Buena ventaja. Uh. Buen Nerf. Saliendo del borde. Blandea bien el Zoro. Buen Shab. Le sigue ese mundo porcentaje. 86 ya. Último stock para acá. Si vete a Fogas más. Lo tiene ahí. Va por el backer. Oye. Le tiró un pique de Freeze desde la casa. Volvió. Es la gracia. No pique de Freeze. Tranquilo vuelve. Da Fogas. Chau. Sí. Había hecho regrab. Había hecho regrab. Bien el Zoro eh. Máximo ya con game. Bueno ya con game. Bien. Muy bien Zoro. Mirá. Mirá. Tenemos al Fav. Le mandamos saludos. Al Fav paraguayo. Jugador de Ganon. Qué grande. Fav. Un valor. ¿Por qué no piqueas un personaje de verdad? Cierra el orto. Es uno de los personajes más populares del juego. Ganon. Exacto. Es espectacular ganando. Exacto. Pero eso no lo hace bueno. Eso lo hace malo justamente. Estás piqueando el popular. Quiere decir que sos cola. No. Estás piqueando el mega. No. La gente lo elige porque quiere ser mega. Quiere ser mega. Está bueno. El personaje es mega. El problema no es el que lo elige. No es el personaje. Es el que lo elige. Claro. Claro. Bueno mirá que salió de la cancha. Me gusta. Me gusta. ¿Te puedo decir algo? A ver. O sea el Doctor de Pero es bueno. Sí. Creo que sigue siendo mejor que el Fox de Zoro. Sí. Pero ahora le puede llegar a pelear un poquito más que Zoro. Ahora creo que pierde un Game in Cardinal igual. Ah. No. Le dio vuelta a la pildorita. A ver qué onda con el ginecólogo. Sí. Lucho. Te ganó el Zeta. Vamos arriba. Pero estaba jugando leen. Con Ryu le ganaba. Jajajaja. No seas mal. Sí. Quizás se sabe ¿no? Con Ryu estaba acá. Opa. Con Ryu estaba acá. Si Zoro su hijo. Y jugó en Castel Ciers. Está bien. Por lo menos se cago en Castel Ciers. Como Choro. Como Mango. Como Muro. Todos unos cagones. El tornadito. Opa. Rico trade. Buen trade. Y casi casi. Se lo encaja de vuelta. Y lo pasa. Ya es más del Doctor que te saca de un ángulo más raro. Es horrible. No sabes para dónde. Ahí es. Ahí es. Ambilis. Lo lleva. Lo lleva. Lleva. Lo lleva. Lo lleva. Lo lleva. Lo lleva. El tornadito. Porque sí. Buen tornadito. Tornadito. Porque sí. Muy buenas dos armarios. La verdad. La verdad que sí. Ay. Maygoo. Siempre, es demasiado obresivo. Quiero bajar ahí y claro que le pasan esas cosas. Bueno, buena ventaja del Dock ahora. ¿Ganará cambiarte la pena del Dock? Si gana este game que seguramente lo gane no va a cambiar. No creo que cambien. Yo creo que lo que va a pasar es que Cacipeta va a ganar este game con Dr. y ahí yo lo voy a poner mi otro. No, estoy jugando Fox. Están 2-0 abajo. Contra Cacipeta y contra Ran no cambió. No la veo. Yo tampoco. ¿Por qué se propuso contra Fox? Si, ¿por qué quiere? Es por 2S fan, lo dice él. No, no, hoy solo te dice que su mejor personaje para él es Fox. Para mí es Mewtwo, pero él te dice que para él su mejor es Fox, entonces no hay S fan. Porque él según esta es jugando con lo mejor que tiene. El Mewtwo es muy de trooper. El Mewtwo está bueno. Está bueno el Mewtwo del Zoro. El Fox también está bien. Está bien. A todos estos tenemos el tema de King Karrue de fondo. No, no, no. Está bien soltado, está bien soltado. Está bien soltado. ¿Es más o no? No, dale, basta, basta. Basta con eso. Con más también le rompes el Zoro. Están iguales en stock. Si al Doctor lo podés llegar a chiciar. Le cortás la vuelta. Chau, chau. Bien ahí. Chau. Un a uno. Bien el toque. Sí. Ginecólogo. No, mirá que un bello. Sí. Sí, sí. ¿Ya ha pasado 10 minutos? Sí, goleó. Está ahí mealo, está ahí mealo. Eh, Fronk, te derivo el trabajo de hacer lo que tenés que hacer. Bueno, el Favs también juega con el Doctor, ¿es verdad? Sí. De hecho, cuando jugamos Crew Battle con Paraguay, yo me tocó jugar con él y no jugábamos el total. Jugamos, gana el Doctor. ¿Qué va? Uno a uno y se viene el cambio del Zoro. ¿Se viene Mewtwo? Se viene Mewtwo. Bueno, yo predije. Capaz que saca Wolf igual. Te acuerdas que después tenemos el partido de Castor. Ahí está. No te cagas. Random, ¿no? Sí, first to ten. ¡Pah! Un partido. Un partido. Un partido. Un partido, a ver. ¡Vamos, carajo! Se va a tirar para abajo. ¡Cagón! ¡Cagón! ¿Cuántas veces hicimos a Zoro tirarse? Juan Pissé, ¿qué estás escuchando? Es la tercera vez. En los highlights hacemos un recopilado de Zoro. Todas las veces sí. No, no, no. De todas las personas que se sushiaron en el Castle Siege. Sí. Esto es Mewtwo. Este es Zoro. ¿Quién más jugo? ¿Quién más que sushió el Castle Siege? Mango. ¡Mango! Todos los cabones que se sushiaron en el Castle Siege los quiero. ¡Longrel! Creo que sí. ¡Longrel! No sé si se suicidó. Le sirve a él y se explicaba. No, pero no es legal. Le sirve a él y le sirve a él. No me importa, pero no es legal. ¿Entendés? Si se va por ahí el tema. Si no, podemos construir unos juegos. Eso sí, pato. Hay gente que no aprecia lo que tiene. Eso sí. Eso sí. Uno tiene la posibilidad de jugar en el Street, en un Grand Final, en el Castle Siege. Y no. Se tira para abajo. 1 a 1, Game 3. 3 a 1, casi peta GG. Y sí, Sonic Fan, tenés razón. No sé, igual, Mewtwo contra el Doctor. Hay posibilidad de Edgar. Mirá, Bonnie leyendo bien ahí las fotos. ¡Oh! Ya lo va a buscar. ¿Sí? ¿Sí? No. Contra Lucas? No, es mejor Fox. Sí. Succiona sus esferas. Una de energía. Sí. Sí. Bueno. Down, pero a Fer. No sé si fue muy bueno el DI, entre todo después del grab. Pero, ventaja para el solo. A ver, es una smash, una bombilla autosheal y ya está, ¿no? ¿Hupper? Pero, da la vuelta, boludo. Sí, claro. Ah, claro. Está pidiendo un poco demasiado. Ahí está. Ah, la pelota sí. Zoro no sé, pero la verdad es que no hemos notado problema de conexión. El único que notamos un poquito de lag hoy fue Mango. Contra mi bola estuvo bien. Contra vos. ¿Vapá? Mirá al... ¡Noooo! Se popone, tío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cálculo mal? Calculo mal. Bueno, a ver si solo aprovecha esta ventaja. Tiene stock entera. Sí. Es el momento. Ay, ese spike. Ay, a la nada. ¿Va de nuevo el spike o no? No, no. ¿Y eso? Es par que no. No, no. Es par que no. Es par que no. Viene ahí. Igual está en porcentaje... ¡Oh! Bueno. Bien malleado. No lleva a salir. Sí, pero bueno. Le metió un punish de 20 y pico igual, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si lo te sigue acá. Sí, el spike. El spike. Bien, bien. Sacando el suicidio que igual tenía 70%. 2-1 Zoro. Ganó bien eso. ¿Vuelve Lucas? Sale el rey. Yo creo que es momento de sacar a Lucas o a Bowser. Sale el rey al equilar. Yo creo que sale el rey porque tiene ventaja. Bowser contra Mewtwo para mí lo destruye. Bowser a Mewtwo. ¿Sí? No, para mí no. Sí, yo creo que sí. Si le metías una pin en cualquier lado y le agarrás el culo. Sí. Para mí es... Ricas y Carlos Skype dice Sonic League. Tiene razón, ¿no? Carlos Skype es spike. Si, ya empezaron... Bien, ahí va el cambio. Yo creo que viene el rey, ¿eh? Viene el rey porque tiene ventaja. Si no, saldría el rey. Bien, bien malleado. Vamos. Ahí está. Ahí está el rey. Ahí está el rey. Ojo que el Zoro no podía cambiar ahí. No, no podía, mierda. Tiene que ganar antes. Tiene que ganar antes. Tiene que ganar antes. Eh... Chao. Yo creo que no puede ganar ni con Mewtwo ni con Fox. No creo. Con Wolf capaz que tiene algo. Pero no puede ser hijo del rey. No puede. Ya está. Esto ya terminó 3-2. Sí. Sí, sí. No está. O sea, no hay forma... Es imposible que Zoro gane, ¿no? Que Zoro le gane... Es 100% imposible. Es 100%... O sea, no hay forma. Es matemática y lógicamente imposible que gane Zoro. No, no. No lo tocó todavía. No sé cómo estará el rey de Pedro, ¿no? No es un personaje que usen un seguido. Sabían que Jorge Teresler escribió Loba de Shakira. No, no sabía eso. No sabía eso. Bueno. No sé qué tan cierto Zoro. No sé, pero casi si lo tuviste el Zoro. ¿Quién es el Zoro? Mirá su convicto. Bueno, bueno. Mirá cómo está el Zoro. Oh, aprendés a jugar la Bowser. ¿Sabés lo que pasa? Que es uno de los principales main Bowser de este país. El Cerdo. Le enseñó a jugar contra el rey a todos los SMB. Sí, sí, sí. Eso no es lo que... Mirá el Spike. No, no, no. Estamos a una stock del Reset. ¿Lucho? Bueno, está bien. Está prendiendo SMB. Por algo es lo mejor que vos. O sea, SMB está usando... Está prendiendo los viejos valores. Los viejos y buenos valores. Tiene ahí casi peta. Todavía puede ganar este game, eh. Mirá que si le complica un poquito. Es un fueguito y... Ah, hay un poquito de lag. Bien. Clave ese lag. Un poquito más de lag. ¿Sabés el cagazo que tiene el Zoro? De estar a una stock... De estar a una stock... ¿Sabían que Bowser hace el rol de Godzilla en el Sin City de Super Nintendo? Se lo paga. ¿Sabían? ¿Quién es Bowser? Pato. 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 No entendí para dónde lo movió. Era para la... No, si iba muy para acá moría, claro. Claro. Era para mirar la forma de... ¡Ah! Y mirá. Bueno, es imposible que Zoro gane esta partida. Venía 60% y 3 stock tenía. Es imposible que gane Zoro. ¡Ah! 99. ¡Backer! Sí. Sí, señores. ¿Cómo vamos? Bueno, Reset. Reset. Tenemos Reset. Acá. Otra vez. No, borrás el L y ya está. No, no, no. Ahora están los dos en Losers. Bueno. Eso sí, eso sí. Hacemos caso. Es para que la gente sepa que está... Está bien. Que entienden cómo pasó. Y acá se pone... El Finals Reset. A ver si. Bueno. Eh... Señor y señores, tenemos Reset. Y ahora es Blind Pick de nuevo. Es Blind Pick de vuelta. Sí. Yo creo que no vas a seguir con el Wey. Ese es el de predecir, dice Lucho. Vos, Lucho. Lucho debe estar totalmente excitada. Es la gracia. La gracia. De estar totalmente excitada con el Zoro. Son mis predicciones. A tres games de... De ser campeón. Bueno, bueno. Arranca Reset. Vuelve Lucas. ¿Ganará el Zoro con el Zoro? Es imposible. ¿Te parece? Es imposible. Es 100% demostrablemente imposible que el Mewtwo de Zoro le gane a Lucas de Cacipeta. O sea, no hay forma. No hay forma de que Zoro gane este torneo. Si pasa eso... Si pasa eso... O sea... Cacipeta cero. Cacipeta cero. Cacipeta cero. Cacipeta cero. Me olvidé de tomar una llamada. ¡No! ¿Ves lo que te digo? Es imposible que Zoro le gane con Mewtwo, loco. Es imposible. Bueno, no sé que Mewtwo rellene. Ojo. Entró alguien que dice... No sé jugar Smash Bros. Gracias. Nosotros tampoco. Claro. Vos qué raro cómo flotó ahí. Sí, fue raro. Estás en el lugar indicado, señor. Exacto. No importa. D-mo. D-mo se llama. Bueno. No podés absorbirse. Eso mata. Bueno, parejito. Sí. Lo hechició bastante. Bien absorbido. Estaba en cero. Ahí está. Ahí está. Le chupó la bola. Le chupó la bola. La chupada de bola. Sí, sí. La succión esférica. La succión esférica. Ese es el problema. Chupar la bola te da energía. Sí, es verdad. Pero bueno... Pero es un niño igual. Aparte de las soluciones no. Mirá, mirá el bait. Mirá. Pero igual le sirvió. Le sirvió. Le sirvió. Le sirvió. Le sirvió. Ya saben, gente. No, no. No mueras así. No, no puede morir. Yo creo que es... Aunque dan esa. Solo tendría que apoyar a... Solo tiene que cambiarse. A Fox. A Fox. Y quedarse con Fox. Si. Si. Mientras Cacipeta se quede con... Si. Si. Bien Cacipeta. Está bien parado Cacipeta en esta. Backthrow. Yo no creo que Cacipeta acá mueve. No, yo no creo tampoco. Creo que ya está. Se aprobó. Ya está. Si, si. Ni siquiera... Ni siquiera contra Fox. Bueno. Se va congeladito o no? No se va congeladito. No, hoy fue un Keper. Bueno. Danfrow a Fer. No, no podés vender cosas en el chat, Gab. Si, Gab. Podés vender lo que quieras. Es Gab, vos. Dejalo vender. Es el Boomer Capitán. El Capitán de los Boomer. Capitán de quién? De los Boomer. De la crew de los Boomer. Ah, es verdad. El Capitán es Gab. Pero comieron en esa crew acá. ¿Qué comimos, boludo? Lo ganamos. Caí yo y le rompí el ojeta a todos. Ah, es verdad. Me acuerdo. Le rompí el ojeta a todos los Boomer. Estaban recomiendo. Bueno, está. Lo que guardaste es el mejor por el final. Estábamos comiendo igual. Si. Yo pensé que le rompíamos el culo y no. Pero bueno. Acá estamos parejito, parejito. Freeze. No. 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 Lo podía haber dejado. O sea. No, estuvo bien. Estuvo bien. Si Cacifeta no salía, tenía un estorbitante. No, no. Porque el Backer fue lo que le hizo no volver. ¿Puedo decir? Claro. El like del Backer y por eso no llegó. Bueno. Voy en el solo cagando bolas en el momento. Si. Cuando tiene 0%. Si. Ya no más bolas. Cacifeta. Buena Cacifeta. Traerían un par de veces. Un poquito dentro acá para el Zoro. No, no rindes. No le puedes ir tirando eso. Pequeñas bolas. Le gusta chupar bolas pequeñas. Correcto. Bueno. ¿Quién se lleva este game? Pará. Yo quiero hacer una corrección acá. Le gusta chupar bolas de cualquier tamaño. En realidad. Tiene sentido. Siempre y cuando estén hechas de energía. Bien. Perfecto. Busca el grab. Quiere el back throw a chiciarlo off stage. Cacifeta. No le podés volver al cuerpo así. Claro. Hay una lección que aprender. No. No. La verdad. Era clave ese game para Zoro. Hizo la EZ y está. Yo creo que Zoro le ganaba ese game y ya le preocupaba en serio a Cacifeta. Decepcionadito. Estoy decepcionadito. ¿Va a cambiar el Zoro pero campeonato de Cacifeta? No es Zelda. Yo he oído que Zoro vuelve a Fox. Obvio. No. Cacifeta sigue con Lucas. Va a seguir con Lucas Torcet. Es momento de que siga con Lucas. Va a seguir con Lucas Torcet. Online no cuenta. Eso ya lo sabemos. No. Esa rueda. A mi me gusta así. A ver al revés. ¿Te estresa? A ver al revés. No puedo. No es mierda al revés. No. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Ahí está Fox. Estaba escuchando. ¿Cómo escuchás mal? Con la hada. Estaba escuchando como es. Con la hada escuchas mal. Bueno volvimos a KK. Volvimos a Smashville. Bueno. Donde. Permiso. Voy a hacer un poquito más para mí acá. ¿Qué es lo que dijo? No, no. Ya estaba listo. Ya estaba. Basta de Garoks. Basta de Garoks. Bueno Garoks. No hablas por el resto de las final. Me parece. Si llegan al game 5. Capaz que pueden volver. Capaz que llegas por partido de casters. Bueno. Buen arranque el Zoro. ¿Qué combo? ¿Sabes lo que no tiene que hacer el Zoro? De emocionarse y de demasiado off-taste. ¿Eh? Porque viste que después. Te vete en un reverse. Ahí estás en 8. Le hizo la cortadita. Zoro sabe. Buena ventaja para Zoro. Zoro sabe si le pertenece a esto. Sí. No sé si sabe. ¿Es que no? ¿Que si le pertenece a Ticking Thunder muere? Sí. Igual. Es arriesgado. Buen forma más. Es un viaje. Es un viaje. Es un viaje porque tiene que no pegarle con escudo. Sí. Es complicado. Es un viaje. Es un viaje, sí. Que por los que hay que conoces eso es porque no se hace. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, obvio, obvio, obvio. El gran Zoro roll. Ah, pro. El trompito. Mira que vamos a hacer con vos. Te eliminó el Zeta, Lucho. ¿Dónde hacía perdón con Link? Sí, sí, sí. Claro, Zoro roll, por favor. Los principios. Le falta el Spot to Dumps, man. Es el otro. Es el otro proceso. Buen nerf. ¡Ay! No llegó este. Sí, sí, sí. Porque se había molido. Se había suicidado. Mira el Zoro sacándole más de un stock de ventaja. Casi peta. Es imposible que Zoro salga campeón. No hay ni 0,1% de chance. Ah, erafmash ahí. Erafmash ahí. No estás haciendo erafmash. ¿Por qué erafmash? Lo matás. No, 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 no se está encontrando Pedro con este Lucas. Sí, es complicado. Está metiendo buena presión. Pero buen pico para allá. Muy buen pico para allá. Se pone de pegadito. Sí. No throw. A ver hasta aquí. ¡Uh! Le hice la sorpresita. Interesante. Interesante salía el Gordon. Capaz que era para guardarla cuando tiene más daño el Zoro, ¿no? Cosa de matarlo de puta punta. Pasa que con esa tan chiquitita no sé si matar. No, pero estaban cero. Sí, obvio. Sí, lo está buscando. Sí, lo está buscando. Sólo tiene que alejarse del Gordon lo más posible. Sí, sólo está en una situación. Está en ese momento que no encuentra el hit, viste, para abajo. Para equidarlo. Llega bien. Llega bien. Bien ahí. Eso no va a estar nunca. El Mial. El solo roll. Up throw. Está yendo off stage un poco más de lo debido. Capaz. Podría haber cazado ahí con Downs. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Solo roll a jugar más. Bueno, eso es Up. Bueno. Tenemos el Gsb. Jugando en más. Gracias Gsb. Gracias Gsb. Entra después de partido. Lampión juega con Gsb. Bueno, esto que entera solo. No se cagará, ¿no? Ay, ay, ay. Eso mataba. Sí. Ay, ese escudo. Un escudito. Lo voy a buscar. Lo estaba buscando. Todo el tiempo, sí. Ay, estaba buena. Estaba buena. Era muy linda. El poder secreto. Me gusta, me gusta. Fíjelo. Ay, conectarse a Up era bueno. Complicado. Si quita a Up, todavía puede. Tienes que iniciarlo. Tienes que iniciarlo. Mal calculado. Fue un poco de early eso. Sí. Tapalo. No. Lo había especiado bien. Mirá. Se comió. Bueno. ¿Cómo vamos? 1 a 1. 1 a 1. Quedan máximo 3 games. Ahí sale en la Liga Junior, te dicen. Eh, SonicFan. ¿Querés jugar a la Liga Junior? Con NFE en la aposta. Está bien. Hacemos una Liga Junior. Sí, sí, sí. Cuando salga la Liga Junior con sus hermanitos, hijos, primos. Para SonicTid. ¿Vos jugar yo en la Liga Junior? No. Sí, podés, podés. Esperás en Gran España. Ah, no, no, perdón. Dijimos que íbamos a la Liga Junior. El campeón juega con Link. Y ahí... Y si gana... Conmigo. No, no, si gana se gradúa para poder jugar en la Liga aposta. Es buena esa. Está? Esa es como... Porque es el peor rankeado. Es como el primer escalón. El peor rankeado. No necesariamente, pero sí en habilidad. O sea, es lo que estás diciendo. Canólicamente no es el peor rankeado. Pero es el... Pero es el peor jugador. Se puede decir que es el peor jugador activo. Qué triste ese título. Bueno, por mucho tiempo fue Psycho. ¿En serio? Por meses y meses. Durante... Eh... Psycho dicen que... No se puede decir en Steam lo que estuvo haciendo. No, no, no sé. Parece que... Hay un copybata al respecto. Hay un copybata al respecto. Parece que lo habían perdido, pero por suerte apareció San y salvo. Tu gato. Bueno, el update del Rey. Volvió el Rey. Volvió el Rey. Rey contra Fox. Yo pensé que... No me gustó, eh. Me gustó el cambio personal. Yo para mí, Bowser es mejor contra Mewtwo que contra Fox. Y contra Mewtwo perdió bien. Sí. Sí. Pero... El Mewtwo de Zoro es mejor que su Fox también, ¿no? Sí. Detalle no menor. O sea, lo dije el año pasado y lo ganó bien Zoro. Pero... Yo no veo a Zoro ganando una Grand Final contra un Bowser. Es imposible... Que Zoro gane esta Grand Final. La puede ganar, pero no contra un Bowser. No hay forma, no hay forma. No contra un Bowser se hizo mal día y está muerto. Es... Es imposible. Es lo que dicen los vatos. Los vatos no mienten. Los vatos no mienten. Las estadísticas están hechas para mantenerse, no para romperse. No para romperse. No para romperse. No para romperse. ¿Cuántas veces pensás que Bill Gates se volvió pobre? Cero por ciento de las veces. Cero por ciento de las veces. Le da el tirito. Dale de vuelta. ¡Ya, perro! No llega, no llega. No llega, no llega. Mirá donde lo enganchó. Lo agarró muy bien. Lo agarró muy bien. Y mismo, si no se que a Shaco saben hacer 900 cola. Pero Bob me dijeron que yo había aparecido. Qué onda. Se perdió la vuelta. Sí, pero yo había perdido. No te queda lo de seguidas. Oh, bien cubierto eso. Ahora el punish. Le gusta el Fogartil ahí deslizando a la superioridad. Ahora sí tiene la especialidad. Sí. Podría una Fogartil. Nelson, claro. ¡Affmash! 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 ¡Lucha bien! ¡Gracias! ¡Dale! ¡La doble Nelson en la cara! Y Cacipeta está a un game de llevarse el campeonato. ¿Dicen que cambia el Cacipeta ahora? No. Solo va a cambiar a... Solo va a cambiar a Mewtwo. Pero si cambia a Pedro, Solo lo puede cambiar. Solo lo puede cambiar de vuelta. No, no. Si cambia a Pedro, Solo se puede quedar con Mewtwo. Puede cambiar con Mewtwo. Pasa lo que quiera. Si cambia primero es Cacipeta. Claro, por eso. Solo puede hacer lo que quiera. Yo creo que va a seguir con el Rey. Sí. Yo creo que va a seguir con el Rey. Te repito. Solo no puede dar una gran página de Sampoza. Es imposible. Es imposible que gane Solo. Ahí va. Cacipeta le va a jugar. Y esto le va a jugar con Fox. Mirá. Pensé que iba a cambiar a Mewtwo. Bueno. Misma pelea. Bueno. Puede ser el último game del torneo. Si. A menos que gane Solo. Y bueno. No va a hacer el torneo. Otra. Otra. ¡Oh! Estantea y se va. Si, dale. Estantea. Manco. Dale. Dale. No entiendo para qué se matas. Igual no le va a ganar en la otra pantalla. O sea. Ojalá. 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 Sería excelente. Ojalá. Cambiamos la regla. Pero no me importa. No me importa. Él es la mejor pantalla para todos los personajes. Menos para Bajoneta. Se quedó o sea. Todo el mundo está en la regla. Si. Claro. ¿Saben que Bowser no había hablado nunca hasta Super Mario Galaxy? True fact. No. Es mentira. Es mentira. Es mentira eso. A Bajon Super Mario 64. El Super Mario de los 3. Es verdad. Y el Super Mario Sunshine tiene actor de voz. No es que solo dice texto. Bueno Pato. Es verdad. En el Sunshine también. El Sunshine tiene actor de voz. No es que solo dice texto. Bueno Pato. Por favor. Información falsa. No. Dale. Búscalo. Mira a Ian dice. ¿Sabían que Bowser le hizo la canción loba a Shakira? ¿Ese dato lo tenías? ¿Qué? ¿Sabían que Bowser le hizo la canción loba a Shakira? Si. 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 La pregunta que me hago es, ¿en cuanto mata a Fox? ¿En cuanto mata a Fox de una Fmash a Bowser? 155 ganas. Ahora si lo matas. Ya perdió campeonato. Te evitamos a Casipeta por llevarse el índice de Smash en el game 4. Bien, te han jugado Casipeta. Pero Zoro segundo puesto no está mal igual. No está mal Zoro. Te diría que demostras tu posición como el mejor SMB. No? No, no tiene mucha cuenta. Claro, eso. Inista. Sí. Regal, regal. Pero bueno, la ventaja pasa que es 50%. Lo estás jugando contra Bowes, entonces 29. Están menos todavía. Sí, sí. Sí. A menos que lo saque el aceite. Sí. Yo creo que tendría que haber cambiado a mí. A ese downer. Sí. Ah, ese Fer mataba. Un side B. Y sí. Y sí. Malísimo. Malísima. Mal el DI. Y Casipeta está a una stock de cerrar el torneo. La pregunta de Misiones. ¿Lo cierra con un boss obsidio? Me encantaría. Va, boss obsidio. Me encantaría. No. No, no, no. No, no. Me muere ahora. Fox vuelve. Pa. Fox vuelve. Sí. Yo creo que vuelve. Me gustaría verlo. Ahí. Sati se vio. Sí, era ahí. Era en el over. Está bien. Está yendo por la figura. Lo está comiendo a poquito. Está bien. Esto está totalmente liquidado. Va a buscar la doble Nelson. ¡Ay! No le hizo nada. No le hizo nada. Fer. Backer. Lo va a matar a Fer. Lo va a matar a Fer. No, se lo mata ni en pedo. Lo va a matar a Fer. Lo va a matar a Fer. ¡Chao! Está vivo. Aper. Agarralo, agarralo, agarralo. Agarralo, agarralo. Downer. Ah. Estalado. Eso fue una locura. Sí. Pero ya está. Lo sopla y muere. Con un jab lo mata. Ya está. Aptil de media vuelta. Aptil de media vuelta. Como dije. Como dije. Es imposible. Imposible que Zoro va en este torneo. Bueno, felicitamos a Casi Petas. El campeón del último Smash Online 4. Felicitamos a Zoro también que llevó a Grand Finals. Y a Hernán que se ve tercero, obviamente. Y el resto no importa. No, lo demás son todos cola. Ya, completaron el top 8. Vamos a mostrárselo a... Vamos a mostrárselo al screen. La primera de Grand Finals. No, para que falta notar que te agarras. Te agarraste el tercer B. Y venías ganando limpio. Te agarraste el tercer B. ¿Qué? De mitad. Bueno, están acusando a Hernán de cagarse. Se vio en vivo, vos. Te cagaste. Lindo torneo, lindo torneo. La verdad. Te cagaste el tercer B por la mitad. Vos le ibas ganando dos tiros. Te cagaste. Te re cagaste por la mitad del tercer B. Y ibas ganando el tercer B. Te cagaste. Le vamos a mostrar a la gente como terminó el top 8. Para que lo vean. Para que no me está cargando el tercer B. Vos jugás bien de atrás lo que pasa. Acá tienen para ver Grand Finals Que ganó Casi Peta 3-1, ¿correcto? Acá tienen Casi Peta Primero, Zoro, segundo Tercero a Minas, cuarto capítulo 22 Quinto Se empataron Alberti y Sapo Séptimo, el Sigma La verdad, el venezolano Y el Pulga Sigma le ganó a Saiko Debe estar lentita esa parte de la alfombra Vamos a jugar el partido de Caster Si cerramos el stream, vamos arriba Pasamos un control ahí Tengo este, no más ¿Hay un Pro por ahí? Cualquier control Ahí hay uno, mirá ¿Estará conectado? No sé Saludos a Orlan Chao, me fui, gracias Pato Gracias por acompañarnos Gracias a los 36 viewers que tenemos en este momento Abundante gente Vamos a jugar un partidito Creo que tiene que ser en Castel Seed No, no estamos de acuerdo, ¿no? Castel Seed? Sí Bueno, vale Elija la canción Está ahí Está ahí Es uno de los controles que se está moviendo para abajo, ¿no? Sí ¿Qué están haciendo? Vamos a elegir una canción de Castel De Ape No, el himno, boludo El himno El himno que es de Smash Uruguay Es el himno de Fire Emblem Ah, mi control se mueve para abajo Ya puedes mostrar la imagen del Topo 8 Dame hijo de puta ¿Ya está hecho la imagen del Topo 8? ¿Dónde la mandaron? ¿Para un design? Por favor Que la mande a Discord, por favor Que la mande a Discord y la mando No, por eso Está un poco hijo de puta este control, ¿eh? Tiene abundante ¿Vos jugaste así? No, es que fue un super rojo viejo Ah, está Para que tenemos la imagen del Topo 8 para la gente Ya, a ver Para que me está cargando WhatsApp Dame un segundito Dame un segundito ¿Dónde está? Boludo, se mueve para abajo solo ¿Dónde está? No la veo La concha de la mano ¿A dónde la mando vos? No, ¿dónde está? ¿Dónde la mando, boludo? No, ¿dónde está? Ahí está Muy bien No, eso es lo que se ve Está buena Le vamos a mostrar a la gente No, esto no Acá Contalla Para que vean La imagen del Topo 8 La imagen del Topo 8 Ahí está Ya con los personajes Con todas las cositas ¿Vos qué linda está? Terminó y ya puso todo La verdad Se fue al carajo Ya estaba listo Muy lindo Muy lindo Ahí tenemos todas las posiciones Muro Estabió 13 Bien de bien Vamos a la última pelea del día Con los 36 viewers que quedan Vitor Random Muchas gracias a todos Por ver No voy a poder Ni un pedo con esto Me gusta la planta El ranking se actualiza El ranking se actualiza El ranking se actualiza mañana La verdad no me pone que la ranking No ¿Cuál es el Joker? ¿Una escuación Joker? O sea, sé lo que hace el Joder Estoy aprendiendo a hacer esto Vale ¿Vas a volver a competir alguna vez ese o nunca más? No creo. Por lo menos no hasta que tengas controles nuevos. Ah, Sancho, fija tus controles. Literal, yo te voy a tratar de jugar Smash y para que te hagas una idea mi control no hace... No puedo hacer a push. No puedo usar. Ah, ta, jugar más. O sea, literal no puedo jugar. No puedo. Climpeaba el tipo. ¿Qué me molestí a clipear eso, porrido? Esa? Tenía po' la planta. Hoy le ganaba más. Ya me maté. ¡Para que te pese la de un poco más fila de la minera con el mundo! ¡Un poco la planta! Tenía que la de hecho antes. ¡Pero! 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 Lo sigue así, whatever! Me stars igual, eh! ¡Pero! Es increíble como cuando hago el absorbido no me tiras cosas! ¡La planta no muere! ¡Se murió! A ver si mu Hajdu. 2 3 2 2 4 5 6 6 5 6 7 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 ¡Upa! ¡Qué cosa! ¡Guarabo! No quiles Me tiré ahí para atrás La duda ¡Mira! 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 Te joder No sé La de Zeta En el lugar, y matar, a Lucho Bueno gente Nos despedimos a los 18% que quedaban Acompañarnos bueno, tendremos noticias en las próximas semanas, esperemos volver el mes que viene offline, pero algo online seguramente hagamos amigos, dobles, o algo más de esto bien, bueno, vamos arriba gente gracias por acompañarnos gracias por todos los mensajes y bueno, ponemos acá nos vemos, chau chau